Hola a todos espero se encuentren muy bien, continuamos con esta genial novela del mundo Shibnovi, nombre de la novela Konoha yo creé la organización detrás de escena, muchas gracias a todos por su apoyo al canal, recuerden comentar si quieren alguna novela o género en especifico. Capítulo 301 Vergonzoso, la primera olla de oro olvidada corta. Pensé que el genio legendario del clan Uchiha tendría una actuación brillante. ¿El resultado es este? Tianyukin cruzó el pecho con los brazos, bajó la cabeza, miró a Uchiha Sasuke, que yacía en el suelo, incompetente y furioso, y deliberadamente dijo algunas palabras irritantes. Sin embargo, para su decepción, Uchiha Sasuke mostró una expresión avergonzada de vergüenza y enojo a pesar de que apretó los puños. Pero no se precipitó hacia adelante como él pensaba. Esto hizo que no pudiera resistir la decepción. Le daba vergüenza intimidar a los pequeños sin ver los nombres del pasado. Golpearse a la fuerza. Parece que mi actuación anterior fue demasiado fuerte, lo que le dio a la otra parte una gran sombra psicológica. Sin la más mínima posibilidad de victoria, naturalmente nadie encontrará problemas. Uc. Sabía que sería así. También podría agregar un poco de agua para darle a Uchiha Sasuke un poco de dulzura. Tal vez, tan pronto como se estimule en este momento, sea el momento de jugar un juego amistoso muy querido. Olvídalo. Mira a Uchiha Sasuke jugando mal. No importaba cuán insultado o provocador fuera, no tenía intención de resistirse. Uchiha Sasuke perdió gradualmente su interés en divertirse. Giró la cabeza, se dio la vuelta y se alejó. ¿Terminado? Impotente en el barro, Uchiha Sasuke vio como la silueta de Tianyukin seguía alejándose, y su corazón estaba muy triste. ¿Cómo hacerlo? La prueba de Sasuke parece estar. No hay ningún punto brillante en todo el proceso, y es demasiado decepcionante, ¿no? Uchiha Itachi y Uchiha Shisui, Uchiha realmente se miraron. Por un momento, no supe qué decir. Calcule cuidadosamente. Abrió el poder de Manje Kim Sharingan con Uchiha Sasuke, enfrentándose a este cuerpo Uchiha controlado en Tianyukin. Por no hablar de la victoria, al menos puedes jugar algunas rondas con ida y vuelta. Después de todo. El cuerpo en Tianyukin es sólo un producto producido en masa hecho con biotecnología. Incluso con su alma de nivel de los seis caminos cuidadosamente controlada. El Manje Kim Sharingan se despertó fácilmente. Pero el nivel de fuerza real no excedió demasiado a Uchiha Sasuke. Sin embargo. La actuación de Uchiha Sasuke fue demasiado estirada. Desde el principio, estuvo muy por encima del suelo y, sin ninguna tentación, tomó la iniciativa de atacar al oponente. Demasiado pequeño para el enemigo. Inmediatamente después, después de encontrar contratiempos, no sólo no hubo la más mínima reflexión. En cambio, empeoró. Las cartas de mano se sacaron una por una, y ni siquiera había una táctica completa. Fue directo a las grandes espinas de esa manera. No fue hasta el final que recordé haberme dado la vuelta con Susanoo. Los resultados son evidentes. Frente a Susanoo diez veces más grande que él, Uchiha Sasuke se quedó atónito en el acto. Quédate quieto. Deja que la otra parte grite y mate. Acabo de perder la cara del ninja. De ninguna manera. De lo contrario, primero llevemos a Sasuke de regreso y luego contactemos al jefe. Dejar que la otra parte sea complaciente. Uchiha Shinichi extendió sus manos y dio su consejo. De todos modos, no está dispuesto a tratar con Tianyukin. La reacción violenta de la técnica de la pupila anterior le había traído mucho daño, y vislumbró al leopardo y comprendió un poco el miedo de la otra parte. En su opinión, el cuerpo Uchiha controlado por Tianyukin puede no ser más débil que Nagato, el líder de la organización Xiao. Sólo superado por el legendario líder de la organización de dioses, el nivel inmortal llama. Incluso si se coloca en la organización de los dioses, que está llena de talentos y es fuerte como las nubes, sigue siendo una de las mejores. Quizás. Incluso el título de el demonio de la llama fue creado por la otra parte, y Uchiha Ian fue sólo un recién llegado que heredó este título. Parece que eso es todo lo que se necesita. Uchiha Shisui suspiró. Antes de que llegara la prueba, todavía tenía confianza en Uchiha Sasuke. Habilidor de manje Kim Sharingan de 12 o 13 años. El maestro tiene una serie de técnicas avanzadas de ninjutsu y secretas, como el método de estimulación del chakra estilo rayo, la electricidad púrpura de la transformación de la naturaleza de un solo atributo, etc. La fuerza integral es comparable al nivel de Kage. Mirando el mundo ninja, también son los mejores genios, ¿verdad? No importa qué tipo de prueba organice Dios, el problema no debería ser muy grande. Después de todo. Acaban de poner a prueba Uchiha Sasuke, y el manje Kim de Uchiha Fugaku regresará después de todo. Pero el resultado fue decepcionante. Como espectador, Uchiha Shisui no pudo evitar reflexionar sobre cómo él y otros habían mimado a Sasuke en estos días. Vamos. No te preocupes Sasuke, déjalo volver a la aldea solo, Uchiha Itachi abrió la boca, una mirada de determinación brilló en sus ojos. Obviamente. También se dio cuenta de que en estos días, durante la competencia, seguían soltando agua y manteniendo sus manos en problemas. A partir de este momento, cultivará la cognición correcta de Sasuke paso a paso. Como excelente niña, si no tienes un juicio agudo y una habilidad táctica, no puedes hacerlo. El combate es un arte, se trata de imprudencia, no llegará muy lejos. En la fortaleza volante. Uchiha miró a Tianyukin, que había regresado solo, con dudas en su rostro. Cero y pedir flores cero cero. ¿Dónde estás Sasuke? Si no recuerdo mal, esta vez, la acción es traer a la otra parte de vuelta y realizar la cirugía de reemplazo de ojo del eterno manje Kim Sharingan, ¿verdad? Bien dicho cuando fue. Cuando regresó, estaba con las manos vacías. Esto hizo que el espejo Yuga se quedara sin palabras. Ese chico es una basura. Ni siquiera pasé la prueba establecida por mi cuerpo Uchiha. No creo que la otra parte tenga ningún valor que traer de vuelta. Encogiéndose de hombros, Tianyukin tenía una expresión indiferente en su rostro. Después de golpear mal a Erzuzi, todo su cuerpo se sintió mucho más cómodo. Inconscientemente, incluso el tono del habla se ha vuelto suave. Yuga miró a Tianyukin con líneas negras por toda la cabeza. No es que no lo sepas. Decir que era una prueba era en realidad solo un espectáculo. Frente a tu hada de nivel Six Pads. Si realmente no quieres que la otra parte pase. Por no hablar de Uchiha Sasuke. Incluso si es reemplazado por Uchiha Madara, es posible que no esté calificado. ¿Es necesario? Olvídalo, haré un viaje solo. El proceso de despertar el eterno manje Kim Sharingan contiene muchos secretos que necesito explorar cuidadosamente. El cambio en el poder del escape del Jin y el Yang es la única manera. El espejo Yuga agitó la mano, un poco sin querer hablar con el tipo frente a él. ¿Cuál es la buena investigación entonces? No tienes la sangre del clan Uchiha. Si realmente quieres estudiar el poder del Jin y el Yang, también podrías encontrar a alguien del clan Yuga para probarlo. Creo que tu discípulo barato Yuganeji no es malo. Es poco probable que Tenseigan o algo así. Sin embargo, los ojos blancos de alta pureza pueden intentarlo, Tianyuki hizo un puchero. No lo olvides, esos tipos del clan Utsutsuki en el cielo no son personas comunes. La coerción, la inmovilización, la ilusión, la capacidad espacial, ver a través del destino, hay todo tipo de alumnos. ¿Es esta la dirección de su investigación? Min. Hablando de Yuganeji, Tianyuki recordó de repente. Cuando acabas de conseguir el sistema y capturaste la primera olla de oro de tu vida, lo hiciste a través de la otra parte, ¿verdad? Después de tanto tiempo, se han olvidado el uno del otro. Lo siento mucho. No sé si la otra parte todavía espera que el líder de su propia organización estrella vaya a reclutarlo. Tan vergonzoso. Esperar. Comienza el capítulo 302, el manje Kim Sharingan de Nagato. El país del río. Un pequeño país encajonado entre el país del fuego y el país del viento. En términos de superficie terrestre, el país de Sichuan en realidad no es pequeño, e incluso entre los países pequeños, es uno de los mejores. El país de la lluvia de al lado, es aún más incomparable. Es una lástima. El vasto territorio del reino de los ríos está casi completamente cubierto de montañas y ríos ondulados, y el terreno es muy empinado. La tierra llana y fértil que se puede desarrollar es extremadamente escasa. Claro. El país de Sichuan también es un país pobre. En su territorio, ni siquiera hay una aldea ninja perfecta. Todas las guerras ninja. San Shinobi Villaje preferiría usar el reino de la lluvia para agregar un enemigo más que enviar tropas del reino del río para atacar Konoha. Con el tiempo. El país del río se ha convertido poco a poco en un rincón olvidado del mundo ninja. Debido a la escasa población y al duro entorno. Incluso los ninjas errantes, bandidos, bandidos y otras fuerzas rara vez ingresan al país de Sichuan para desarrollarse. 28-7 está dentro de una cueva escondida en las montañas y montañas deshabitadas. ¿Cómo te sientes? El avatar de Tianyukin se paró frente a Nagato, mirando con curiosidad a los ojos de la otra parte que acababa de quitarse el vendaje. Es diferente de cuando me pongo el par de Tretomon Sharingan. En este momento, Nagato, en su sentido, el aliento en su cuerpo se ha vuelto mucho más frío. En particular, el chakra en el cuerpo de la otra parte tiene un olor ominoso. No me siento mal. Nagato miró a su alrededor, un par de pupilas negras parecían ser sus propios ojos, sin la menor incongruencia. Después de encender Manje Kim Sharingan, los ojos se ajustan perfectamente a mi cuerpo. Se puede encender y apagar en cualquier momento, diciendo eso, las pupilas de los ojos de Nagato cambiaron instantáneamente. El jade de tres ganchos negros giró en el escorpión escarlata, exudando un aura fría de chakra. Inmediatamente después, los tres jades de gancho negro se conectaron entre sí y se convirtieron en un patrón completamente nuevo. La forma parece un signo de radiación nuclear. Tres sectores divididos en partes iguales están dispuestos en tres esquinas opuestas. Da una sensación misteriosa. Nagato, ¿cómo es la carga de Manje Kim Sharingan en tu cuerpo? Conan no les prestó atención. Ella está más preocupada por si la salud de Nagato se verá afectada después de que se encienda Manje Kim Sharingan. Después de todo, las terribles consecuencias ternegan en ese momento todavía están vividas en su mente. Si no se trasplantó más tarde con las células del primero KG, el cuerpo de sabio de la familia Uzumaki de Nagato se activó aún más. Me temo que antes de ahora, Nagato estará completamente desgastado por esos ojos. No te preocupes, Conan. La carga de Manje Kim Sharingan no es pesada. No es una cosa nivelada en absoluto con Rinnegan. Incluso puedo soportar el poder de Rinnegan, un simple par de Manje Kim Sharingan no es un gran problema, Nagato le dio a Conan una mirada tranquilizadora y dijo lentamente. Subestimas el cuerpo de sabio de Nagato. Con su vitalidad actual, no es un problema soportar un par de Manje Kim Sharingan. Incluso si usas esos ojos como un método de combate regular, es extremadamente fácil. Tian Yu Kim sonrió. Nagato, el líder de la organización Akatsuki en este mundo, no es el que aparece en el libro original y Rinnegan le quitó su vitalidad. Toda la persona parece una basura esquelética que ni siquiera puede ponerse de pie. Pero tus preocupaciones no son sin razón. Rinnegan es demasiado dominante. Después de ser capturado por Uchiha Obito, afectó la vitalidad de Nagato hasta cierto punto. La voz cambió. Tian Yu Kim de repente se hizo eco de las palabras de Conan. Al escuchar esto, los ojos de Conan se suavizaron mucho. Parece que esta nueva organización estelar no es el tipo de organización malvada que solo quiere exprimir el poder de combate de Nagato. Es un poco más confiable. Nagato, ¿escuchaste eso? El Manje Kim Sharingan se puede usar con moderación o con moderación, y trata de no tener demasiado impacto en ti mismo. Yaiko está muerto, y la organización Akatsuki se ha disuelto, y ahora solo te tengo a ti, sosteniendo la mano de Nagato, Conan persuadió suavemente. Conan, estaré bien. Aseguró Nagato con seriedad. La situación en el mundo ninja se está volviendo más extraña. Debemos tener una cierta cantidad de poder del maestro para sobrevivir en este mundo. La paz que Yaiko espera, pase lo que pase, no puede ser destruida en manos de Uchiha Obito y otros, Conan negó con la cabeza con preocupación. Nagato, la paz ya no tiene mucho que ver con nosotros. Ese es solo el deseo de Yaiko, no puedes estar encadenado por él para siempre. Presumiblemente Yaiko está en el espíritu del cielo, y no quiero verte seguir así, Nagato dijo con firmeza. No. Confía en mí, Conan. Lo prometo, esta es la última vez. Si realmente no hay nada que pueda hacer, entonces me rendiré por completo. Al menos, déjame probarlo también, después de despertar el manje Kim Sharingan, la fuerza de Nagato se restauró en gran medida. Aunque mucho menos que cuando tenías a Rinnegan. Pero también tiene entre el 70 y el 80% de su poder de combate en su apogeo. Especialmente su pupilo manje Kim Sharingan, que puede compensar muchas deficiencias después de perder a Rinnegan. Que vuelva a reavivar su espíritu de lucha. Muy bien. Estaré contigo. Sintiendo la determinación inquebrantable de Nagato, Conan solo pudo suspirar impotente y dijo solemnemente. Conan, ¿tú? Honestamente, Nagato no quería que Conan se arriesgara con él. Como lo que acaba de decir Conan. Es el único socio que queda. No te niegues. Debes entender que si algo sale mal contigo, no puedo vivir. Conan se adelantó de un salto, bloqueando el rechazo de Nagato hacia ella. Entonces, vamos a estar juntos. Nagato asintió, y un aura feroz brotó de su cuerpo. ¡Hala! Aunque me da un poco de vergüenza interrumpirte. Pero todavía tengo que decir. Sintiendo que la atmósfera en la cueva se estaba desarrollando gradualmente en una dirección indescriptible, Tianyu Kim Shining no podía dejar de hablar. Tos, tos, tos. Parece que acaba de reaccionar, y hay forasteros aquí. Los rostros de Nagato y Conan instantáneamente brillaron con un toque de rojo e inmediatamente giraron la cabeza con un significado inexplicable. Finge toser para distraerte. Con el fin de restaurar el poder de combate de Nagato en la mayor medida posible. Creo que deberías necesitar este tipo de cosas, Tianyu Kim no continuó burlándose de la idea de estos dos hombres y mujeres mayores. Con un movimiento de una mano, chakra construyó una proyección estereoscópica en el vacío. ¿Qué es esto? Conan fue el primero en volver en sí, mirando la piedra verde en la proyección estereoscópica, desconcertado. Piedra de Grey. Un mineral que contiene el poderoso chakra de la vida. Tesoros preciosos que pueden mejorar la condición física, aumentar la cantidad de chakra y reponer la vitalidad. ¿Complementar la vitalidad? Conan y Nagato se refrescaron al instante. Si se pueden obtener estos minerales, ¿no se resolvería de inmediato el problema de la vitalidad de Nagato? Capítulo 303. De Nagato y el alienígena en la ciudad de Conan. Konoha, edificio Okage. Yuga, que rara vez regresaba a su cuerpo real una vez, caminaba por la habitación frunciendo el ceño. Justo ahora, recibió una información. Fue enviado de vuelta por el equipo de patrulla en la zona fronteriza al suroeste de la Tierra del Fuego, y parecía haber descubierto el paradero del líder de Akatsuki, Nagato. Debido a su fuerza, Konoha Shinobi no se atreve a acercarse demasiado. Solo podía mirarse el uno al otro desde la distancia, desapareciendo lentamente en las ondulantes montañas y bosques del Reino de los Ríos. Mirando su paradero, el destino debería ser el área adyacente al Reino de Chuan y el Reino del Viento. No se atrevieron a descuidar, y rápidamente enviaron la noticia de vuelta, dejando que los ejecutivos de Okage y Konoha decidieran. Desde aquella guerra de invasión que hizo temblar la Tierra. No solo el nombre inmortal del líder de la organización de dioses se ha extendido por todo el mundo de los ninjas, sino que el Tsutsuki y el líder de la organización Akatsuki son igualmente poderosos. Incluso las sombras de los cinco países principales solo pueden optar por evitar las potencias de este nivel. Por no hablar de estos chunin, especialmente junin. La frontera sur de la Tierra del Fuego, la Tierra de los Ríos y la Tierra del Viento. ¿Hay algo por ahí que llame la atención de Nagato? El Espejo Yuga también es un poco incontrolable. La situación en este mundo ha sido arruinada por él durante mucho tiempo. La trayectoria histórica original se ha vuelto irreconocible. En un corto periodo de tiempo, no podía recordar qué secretos existían en ese lugar. Olvídalo, no quiero, porque Atake Kakashi no lleva a Naruto, Nejiyotos a correr. No pidas méritos, al menos tienes que entender el propósito de la organización de Nagato y Shiao. Rascándose la cabeza, Yuga tomó una decisión rápida. En este momento, su investigación sobre el camino para convertirse en un dios ha llegado a un momento crítico. Casi a punto de hacer mi primer intento. Con la ayuda de Tianyukin, ha hecho un gran progreso en la perfección de la técnica Guiyaluo. Además, se avecina un fenómeno celeste que solo se puede ver una vez cada muchos años. Incluso dejó ir el despertar de Uchiha Sasuke del eterno manje Kim Sharingan y dejó que Uzumaki prestara atención. El propósito es concentrarse en organizar la ceremonia a gran escala de la técnica Guiyaluo. En cuanto a Tianyukin, no te lo haré saber. De todos modos, son solo los asuntos internos de mi mundo, así que probablemente no le importará mucho. Pensando en esto, Yuga Mirror inmediatamente golpeó la mesa varias veces. De repente, entró un Ningyambu que se escondía en la oscuridad. Ve y dale esto a la gente Okage. Escribiendo una orden y entregándosela al Ningyambu que esperaba órdenes, Yuga dijo con una mirada seria en una cara de espejo. Sí. Sin dudarlo, Ambu Ninja se hizo cargo del documento, una técnica de parpadeo corporal, y desapareció de la vista. Con ataque Kakashi, no importa lo malo que sea, puedes escapar a través de la técnica del dios del trueno volador si te encuentras con el peligro. Será mejor que lo piense detenidamente, la ceremonia de técnica Guiyaluo. Asegúrate de que no haya problemas. Al ver la figura desaparecida de Ambu Ninja, Yuga Kyo se quedó en silencio por un momento y una vez más concibió todo el proceso de la ceremonia en su mente. Por favor, suscríbete. El país del río. Nagato y Conan deambulan sin comprender una aldea en ruinas. Esta es la séptima aldea que ha sido destruida en este periodo de tiempo. No hay sala de estar, las personas que lo hacen tienen mucho frío, incluso los niños y los ancianos están todos silenciados, y solo se pueden encontrar algunas pistas que no son pistas. Mirando a su alrededor, Conan habló en un tono bastante triste. No quedan ninjutsu, herramientas ninja ni chakra, no deberían hacerlo ninjas errantes. Nagato miró fijamente a un par de sharingans escarlata y dijo solemnemente. No hay muchos rastros dejados por la otra parte, y parecen estar bien entrenados. No es un bandido ordinario, bandido u otras fuerzas. Una mirada asesina brilló en los ojos de Conan. Érase una vez. Lo mismo ocurre con su patria, que es pacífica y tranquila, y todos viven y trabajan en paz y contento. Hasta que llegó la guerra, todo estaba destruido. La otra parte parece estar buscando algo, muy decidido. Los aldeanos de estas aldeas fueron torturados antes de morir, tal vez conocían algunos secretos, Nagato también estaba de mal humor. Todo el tiempo, los que enfrentó y luchó fueron ninjas de todos lados. Para los civiles comunes, no estaba demasiado avergonzado. Porque también sabe lo difícil que es para estos civiles sobrevivir. No hay absolutamente ninguna necesidad de agregarles una carga. Después de todo, él buscaba la paz, no la destrucción. Incluso si los medios son un poco más drásticos. Lo mismo no puede ocultar su propósito principal. Vamos, Conan. Casi me encuentro, los tres ganchos negros en sus pupilas giraron, y Nagato rápidamente encontró algunos rastros dejados por el asesino entre las diversas pistas. Lo sé. Al escuchar esto, Conan asintió de inmediato. Así que los dos caminaron hacia las profundidades de las montañas onduladas a lo largo de los rastros que Nagato encontró. Lado izquierdo, lado derecho. Dobla la esquina y entra en ese valle. Con la ayuda de Sharingan, Nagato y Conan finalmente llegaron al interior de un valle desolado y escondido. Lo encontré. De pie detrás de un imponente árbol gigante, Conan miró hacia el valle, donde se reunieron docenas de personas. ¿Son ellos? ¿Asesinatos aleatorios de civiles y destrucción de aldeas? El grupo de personas en el valle y el mundo ninja tienen estilos de ropa completamente diferentes. Uno por uno, vistiendo armaduras pesadas y sosteniendo espadas de caballero de formas extrañas, exuda un temperamento similar al de un samurái y un ejército. En particular, su apariencia, rubia, ojos azules y piel blanca, es muy diferente de la corriente principal de cabello negro y piel amarilla. Es un poco como la gente de Cloud Shinobi Villaje, la Tierra del Trueno. Conan, no tengas prisa. Mira lo que la otra parte quiere hacer. Nagato puso una mano en el hombro de Conan, susurró 303. Díselo intuitivamente. Este grupo de alienígenas cuya apariencia es completamente diferente del mundo ninja, es probable que el propósito de aparecer aquí sea el mismo que él. Todo por la Piedra Greer. En estos días, él y Conan han viajado por casi toda la parte sur del Reino de Chuan, así como una pequeña parte de la frontera suroeste del Reino del Fuego y la frontera sureste del Reino del Viento. Sin embargo, no hay ninguna información sobre la Piedra de Greer. Si no hubiera sido por Tianyukin, quien les había asegurado repetidamente que la Piedra de Greer era real. Me temo que pensará que lo han engañado. Ahora que finalmente me he encontrado con este grupo de extraños alienígenas, naturalmente tengo que recopilar tanta información como sea posible. Nagato, sospechas, el coeficiente intelectual de Conan está muy por encima de la línea de pase y, después de pensarlo un poco, reaccionó rápidamente. Sí o no, escuchemos primero lo que dicen. Nagato tampoco estaba tan seguro. De todos modos, todos se quedaron mirando. Una pérdida de tiempo no es nada. Si no es en ese momento, no es demasiado tarde para resolver a la otra parte. Muy bien. Entonces escuchemos lo que estos tipos están conspirando. Atreverse a matar imprudentemente. Como ninja, Conan, naturalmente, no es del tipo que se deja controlar fácilmente por sus emociones. En sus ojos. Las razas alienígenas en el valle ya son un grupo de personas muertas. No es más que la diferencia entre morir un poco antes y morir un poco más tarde. Capítulo 304 Ide, Timsei, Greveloide en el valle. Ide miró fijamente a los subordinados que lo rodeaban. ¿Cómo? ¿Has encontrado al descendiente de ese antiguo imperio? Loride, la otra parte se esconde muy profundamente. Hemos limpiado todas las aldeas en miles de kilómetros a la redonda, pero todavía no hemos encontrado ninguna pista. Entre la multitud, la única mujer Camila se adelantó para informar. Desperdicio. Después de escuchar la respuesta de nada, Ide estaba muy insatisfecho y lo reprendió. Entonces, ¿por qué vuelves? Sigue buscando. Según la información que obtuve, los descendientes del antiguo imperio vivían en esta área. No me importa qué método uses, debo averiguar a la otra parte. Entonces interroga la ubicación de la veta sellada de Greer. Camila se asombró al instante, sintiendo el estado de ánimo cada vez más impaciente de Ide, e inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla. Loride, por favor, danos un poco más de tiempo. Pronto, te entregaré personalmente la otra parte, si ese es el caso, ¿qué estás haciendo aquí? Ide preguntó con una expresión sombría. Debemos obtener la veta de mineral de Greer a la velocidad más rápida y fortalecer nuestra fuerza. No olviden a ese grupo de tropas imperiales que nos siguen, persiguiendo y matando constantemente, cuando se habla de aquí. Ide pareció recordar algo terrible, y un profundo miedo brilló en sus ojos. No sólo él. Los alienígenas circundantes también cayeron en un estado de pánico a corto plazo. Sí, Loride. Camila bajó apresuradamente la cabeza, inclinó la cabeza y condujo a una docena de sus subordinados hacia la otra salida del valle. Maldita sea. No tienes que quedarte. Tinsi, lleva al resto de la gente a buscar a los descendientes del antiguo imperio, mirando la espalda de Camila, y de giró la cabeza de repente e instruyó a un niño rubio y de ojos azules a su lado. Hay mucha gente, siempre puedes acelerar. El tiempo se acaba, esos tipos en el imperio están presionando demasiado. Pase lo que pase, hay que adelantarse al rival. Pon la piedra Greer en tus manos. Sin dudarlo, el chico rubio y de ojos azules dijo con seriedad. Loride, me iré ahora. 107. En comparación con Camila, Ide era obviamente mucho más amable con la adolescente llamada Tinsi. Antes de que la otra parte diera un paso adelante, incluso le dio unas palmaditas en el hombro para animarlo. Vete, cuídate. Si te encuentras con esa gente en el imperio, no luches de frente, encuentra una manera de escapar primero y regresa con vida, justo cuando Ide quería seguir exhortando unas palabras. A lo lejos, hubo una repentina conmoción. Auge. Y inmediatamente después, un grupo de explosiones acompañadas de llamas rompieron directamente este lugar pacífico y desolado. ¿Quién? Ide y los demás se pusieron en alerta en un instante, y uno por uno levantaron las espadas largas en sus manos, y estaban completamente armados en una formación defensiva. Auge. Antes de que el humo se disipara, un cadáver familiar cayó del cielo y se estrelló con fuerza frente a Ide. Camila. Las pupilas de Ide se encogieron ligeramente. ¿Eres tú quien masacró a las aldeas circundantes? Aunque la verdad del asunto se ha conocido a través de escuchas telefónicas, Conan todavía quiere escuchar la confesión de la otra parte. Después de arrojar el cuerpo de Camila, sus alas se estiraron ligeramente y quedó suspendido en el aire así, mirando a Ide y su grupo con intenciones asesinas. ¿No son las tropas persecutoras del imperio? Los ojos de Ide recorrieron Conan y Nagato, y después de confirmar que no era el grupo de enemigos de pesadilla, su corazón se alivió un poco. Mirando sus atuendos, deberían ser ninjas de este continente, ¿verdad? Escuché que ustedes son un grupo de mercenarios que aceptan misiones. Mientras tengas dinero, puedes hacer cualquier cosa. ¿Cómo? ¿Te gustaría aceptar mi misión? Contrariamente a las expectativas de Conan y Nagato. Cuando Ide se enfrentó a ellos, no tuvo la ira imaginaria, el cuestionamiento y otras reacciones. En su lugar, se les extendió una rama de olivo. ¿Quieren usar el dinero para contratarlos para que hagan cosas por sí mismos? ¿Es ridículo, cómo podríamos ser el tipo de herramientas que tiran todo por dinero? No quiero escuchar más tu respuesta. Arrepiéntete de tu disgusto anterior. Antes de que Nagato pudiera hablar, Conan tomó una fría decisión. S-H-H-H-H en las alas blancas, después de llenarse de chakra, hojas de papel que se volvieron extremadamente afiladas, como armas, dispararon contra Ide y su grupo. El ataque de Conan llegó tan repentinamente que Ide casi no reaccionó y fue cortado por los afilados trozos de papel. Después de esquivar apresuradamente, no pudo evitar rugir. Hipócrita. Parece que tu propósito también es la legendaria Mina Reher. Es una vergüenza usar la bandera de la venganza por esos intocables. Al ver a sus subordinados que cayeron al suelo, Ide se puso ansioso y enojado. De repente se quitó la túnica. En un instante, se produjo una mutación. Una fuerte fuerza salió corriendo de su cuerpo, tamborileando sus músculos musculoesqueléticos, lo que hizo que su apariencia original cambiara repentinamente en gran medida. Al mismo tiempo, cuatro bolas de luz de color rojo anaranjado se elevaron lentamente, suspendidas detrás de él, estallando con débiles fluctuaciones de energía. ¿Baile de búsqueda de la verdad de los amigos? No, no está bien. La diferencia de energía es demasiada, tanto Conan como Nagato se sorprendieron por el repentino arrebato de Ide. Pero pronto, volvieron en sí. Las cuatro bolas de luz detrás de Ide son de hecho muy similares a la bola de la búsqueda de la verdad. Pero no tiene el aura aterradora que alguna vez mostró el espejo Yuga. Es totalmente diferente del poder de Chakra. Conan, déjalo morir primero, quiero comprender bien la información de la otra parte. Nagato cruzó los brazos sobre su pecho y no tenía intención de hacer ningún movimiento. Ya había visto la fuerza del grupo de Ide. A excepción del propio Ide, entre los subordinados, no hay figuras poderosas. El más poderoso. Era ese chico rubio, Tinshei. Con el poder de la piedra Greer incrustada en el cuerpo, es comparable al Hunin de élite de los cinco grandes poderes. Con todo, Conan no es rival solo para él. Boom boom boom. Y bueno, bueno. Después de que Ide estallara, Conan también dejó de jugar. Los pedazos de papel voladores se convirtieron en talismanes detonantes, rodeando este pequeño valle, explotando constantemente. Pronto. Este valle originalmente hermoso se convirtió en una ruina. Pat Pat, Nagato se acercó sin prisa a Ide, que estaba cubierto de moretones y moretones, levantó la cabeza del otro con una mano y los tres Gouyu negros en sus ojos se distorsionaron instantáneamente, cambiando al patrón simbólico de radiación nuclear. Cuéntame, tus orígenes, y la situación específica de la piedra de Greer, el chakra invisible estaba corriendo, y Ide instantáneamente cayó en la ilusión. Me llamo Ide, del otro lado del mar, continente occidental, imperio, persecución, el antiguo imperio Greer, la beta de mineral sellada, descendientes de imperios antiguos, libro de Greer, sangre real, embarazada. Capítulo 305 Continente occidental, Imperio Álvarez Ya veo. Después de drenar todo lo que Ide sabía, Nagato ignoró al prisionero que había perdido su valor. Inmediatamente después, Conan tomó un talismán detonante y lo envió al infierno. Es inimaginable. Al otro lado del mar, hay un nuevo continente diferente del continente ninja. Después de lidiar con Ide, Conan no pudo evitar suspirar. Han vivido en la tierra ninja toda su vida. Vio y oyó. Los cinco países y un grupo de países pequeños. Nunca se me ocurrió que fuera de este mundo conocido, hay civilizaciones humanas en otros continentes. Inconscientemente. Ninja Land es todo lo que conocen. Fue solo en este momento que cuando vio a la raza alienígena de otro continente con sus propios ojos, de repente se despertó. El mundo no es tan grande como lo vieron. Nagato, ¿qué pasa con este niño? Después de un breve intercambio de opiniones, Conan miró a Tinsy, el único chico rubio superviviente. Originalmente, Conan quería enviarlo a él y a Ide al infierno. Pero no esperaba que la tortura de Nagato a la ilusión de Ide tuviera resultados inesperados. Conocido por la memoria de Ide. Este joven no solo tiene la sangre de la familia real del antiguo imperio que ha sido destruida, sino que también es la llave para abrir el sello de la mina a Reer. También hay una vida trágica que se desconoce. Ni siquiera lo pensó. El niño que parecía un perro leal a Ide, todos sus parientes, miembros de la familia, 303 fueron asesinados por Ide que buscaba el libro de Greer. No sé qué pasó. Después de ser estimulado por esto, Tinsy perdió esa memoria. Luego fue adoptado por Ide y cultivado en sus subordinados más fuertes y leales. Llévatelo. De acuerdo con la inteligencia de Ide, el sello de la beta de Greer necesita que se abra. Nagato se quedó en silencio por un momento, luego sacudió la cabeza, no sin piedad. La experiencia de vida de Tinsy le recordó a sí mismo. En el pasado, sus padres también fueron asesinados por Konoha Shinobi. Al final, conoció a Hiraiya, uno de los anins. Aprendí muchos conocimientos de ninjutsu de él, y he crecido hasta donde estoy hoy. Se puede decir que las experiencias de los dos son inexplicablemente similares. Esto dio origen a una extraña emoción en su corazón. Muy bien. Entonces, vayamos ahora de buscar al descendiente del antiguo imperio que conoce la ubicación de las reliquias de la mina Greer. Habiendo obtenido información específica de Ide, Coman confía en que la ubicación de la beta de Greer se determinará en el menor tiempo posible. Los medios por los cuales los ninjas recopilan inteligencia son muy poderosos. Especialmente después de que Nagato trasplantara Sharingan. Frente a la gente común, pueden confiar fácilmente en el poder de la ilusión y obtener muchas noticias secretas. Aunque no es tan conveniente como el hada de Rinnegan, que sondea directamente la memoria. Pero también es muy nítido. Las áreas oeste y sur han sido registradas por Ide e tal. Vayamos directamente al este. No tienes que ocultar tu paradero y encontrar la beta de mineral de Greer lo más rápido posible. Nagato agarró al desmayado Tinshei, lo cargó sobre sus hombros y caminó hacia el este. La fuerza del imperio del continente occidental que persiguió y mató a Ide es un poco complicada. Desde el principio hasta el final, estaba de humor para jugar y jugar, y no me lo tomé en serio. Confiando en la propia fuerza, el imperio de todo el continente occidental se ha unificado, y nunca puede haber una pizca de socios pequeños. Mar del Sur. El lugar donde ves está lleno de Wangyangful. Tianyukin estaba de pie en la cubierta de un enorme acorazado mecánico, disfrutando de la cálida y húmeda brisa marina. Su majestad, el fuego de la vida de Ide se ha extinguido. En ese momento, un joven de pelo corto y azul y gafas se acercó e informó. Ide. ¿Murió tan pronto? ¿Qué desperdicio? Inver. No te saludé y traté de jugar el mayor tiempo posible. ¿Por qué se acaba el juego en tan poco tiempo? Tianyukin entrecerró los ojos, no miró hacia atrás e hizo una pregunta al azar. Su majestad, no son nuestras manos. Ide y los demás se encontraron con los nativos del continente ninja y fueron fácilmente eliminados por el otro lado. Después de todo, la fuerza de Ide es así, confiando en la energía de la piedra Greer para apenas verla. Si te enfrentas a un oponente más fuerte, no hay nada que puedas hacer. Inver respondió meticulosamente. ¿Oye? Correcto. El juguete se ha ido, pero las piedras Greer, por favor presten más atención. De todos modos, también es una gran fuente de chakra que reúne mucha energía natural. Mirando todo el continente occidental, es un tesoro muy apreciado. No lo rompas. Tianyukin estaba hablando en fila. No se preocupe, su majestad. Esta vez, había dos guardianes de los doce escudos que fueron allí en persona, y no hubo ningún accidente que pudiera romper su protección. Inve ya aseguró con confianza. ¿Dos de los doce escudos? La fuerza no es débil, pero el continente ninja tampoco tiene escasez de maestros. Si eres descuidado, te sentirás avergonzado. Dime, ¿a qué dos escudos sagrados se dirigieron? Tianyukin se dio la vuelta con curiosidad, se apoyó hasta la mitad de la barandilla y miró al ninja pirata general Winter. Informa a su majestad, es el rey del desierto ágil y el asesino Jack-Lot. Inve y se volvió cada vez más respetuoso. ¿Arguile y Jack-Lot? Tianyukin comenzó a pensar en la comparación de fuerza entre los dos doce escudos pirateados y manjequín Sharingan Nagato. Solo en términos de datos de poder duro, las dos partes están a la par. Por lo menos, cuando creó los doce escudos del protector Tenkpin, todavía invirtió una cantidad considerable de recursos. La fuerza de cada escudo sagrado es comparable a las potencias de nivel supercaje en el continente ninja. Realmente quieren estar divididos en ganadores y perdedores, pero también necesitan ver su propio juego. Así es. El llamado continente occidental, el Imperio Álvarez, los doce escudos del santo protector o algo así. Todas son herramientas pirateadas creadas por Tianyukin para pasar el tiempo. Con la ayuda de los eventos de la mina a leer, y el razonamiento detrás de ide. Mezclado en las aguas fangosas del mundo ninja. Para este mundo que está a punto de marcar el comienzo de un gran clímax, presento un regalo de mis amigos en el otro mundo. A decir verdad. Si no fuera por Tianyukin haciendo cosas detrás de escena. ¿Cómo evoluciona el mundo ninja? No puedo entender los países y personajes en el mundo de Fairy Tail de al lado. Ya no es un sistema. Con la fuerza en Tianyukin, hizo un viaje al continente occidental y sin esfuerzo se ganó la lealtad de todas las fuerzas de alto nivel. Luego una pequeña integración, apareció un Imperio Álvarez unificado. Esto último es más sencillo. De los cientos de miles de tropas, selecciona a las mejor calificadas y dales el poder de Chakra, así como la capacidad de límite de seguidores de sangre de acuerdo con su estado. Con la ayuda de Chakra Dan y la ilusión, la experiencia de batalla también ha sido compensada, y tomará diez días y medio. Nacieron los doce escudos completos y calificados. Su majestad, debemos seguir prestando atención al seguimiento del incidente de Greer Lode. Al ver a Tianyukin caer en la contemplación, Inbei recordó en voz baja. Por supuesto. Después de la unificación del continente occidental, nuestro próximo objetivo es el continente ninja. Es bueno saber más sobre el poder de un genin. Ayuda a nuestro próximo paso. Los ojos de Tianyu retrajeron los pensamientos divergentes y sonrieron significativamente. Su majestad. Déjame encender la proyección estéreo para ti. Capítulo 306 El eterno manje Kim Sharingan viendo el amanecer auge. En la zona fronteriza del reino de Chuan, hay un valle muy secreto que parece extremadamente desolado por fuera. Nagato y Conan vinieron aquí con una persona cada uno. Bajo el poder de la ilusión de Sharingan, el anciano Eiyan, descendiente del Antiguo Imperio, reveló el secreto de la mina Greer sin ninguna resistencia. Entonces, Nagato y Conan cerraron rápidamente el sello de la mina Greer. Hasta el final. El objetivo fue fácilmente encontrado. ¿Es esta la beta de Greer? Efectivamente, no es ordinario. A medida que los escombros de las paredes del palacio de ruinas se desprendieron, la piedra Grael escondida detrás de la pared se reveló gradualmente. Nagato levantó la vista, y el Sharingan Escarlata cambió por un tiempo, cambiando directamente al modo manje Kim. La luz verde pálido florece de la beta Greer. Las ruinas subterráneas se reflejan en una luz brillante. Respira. No solo Nagato, Conan lo intuyó. En el aire circundante, hay más hebras de aliento llenas de vitalidad. Fluía hacia su cuerpo a través de su respiración. Inmediatamente después. Sintió que su chakra se disparó rápidamente. ¿Qué? Nagato de repente giró la cabeza y miró a Timsei y Jeian, que fueron puestos en el suelo por el y Conan. Debido al desprecintado de la mina Greer. Dentro del amplio espacio subterráneo, hay una rica fuente de vida chakra en todas partes. Influenciado por. Las dos personas que se suponía que iban a caer en un coma profundo, en realidad se despertaron una tras otra. Se acabó, se acabó. ¿Qué demonios hicisteis? Greer no es en absoluto el poder que los humanos podemos tener. Gui. Destruirás este mundo. Tan pronto como se despertó, el anciano Ian se echó a llorar y gritó en voz alta. Era como si el cielo se hubiera caído. ¿Destruir el mundo? Esta energía es realmente majestuosa y poderosa. Pero es similar a Ninetiles de Konoha, es un poco exagerado decir que el mundo será destruido, ¿verdad? Conan, que estaba inmerso en el proceso de mejorar su físico y mejorar chakra con la energía de Greer, no pudo evitar responder después de escuchar el llanto del anciano Ian. Como mayordomo jefe de la organización de Akatsuki, participó personalmente en la batalla que invadió Konoha. Nadie conoce el poder de la bestia con cola mejor que ella. Hay mucha energía contenida en la beta de mineral de Greer, que está un poco más allá de sus expectativas anteriores. Pero el más precioso de ellos es la vitalidad sin límites. Si no importa. En el mejor de los casos, es una fuente de chakra comparable a una bestia con cola. Di algo para destruir el mundo. Simplemente alarmista. En el mundo ninja, hay nueve fuentes de chakra como la mina Greer. Además. También hay creaciones peculiares como fideos ásperos, iluminación y venas de dragón. No importa cuál, no son inferiores a las minas Greer frente a ellos. Si es como el anciano Ian dijo. El mundo no sabía cuántas veces fue destruido. No puedo esperar a que nazcan, ¿eh? El anciano Ian, que fue refutado por las palabras de Conan, de repente dejó de llorar. ¿Qué es Nina Tiles? Incluso esta persona que no es un ninja ha oído hablar de él. Pero antes de eso, nunca se lo tomó en serio. La ubicación geográfica de Sichuan es demasiado remota. No hay muchos ninjas en este enorme país. El anciano Ian nunca ha visto a algunos ninjas actuar en su vida. Por el poder del ninja, también es un rumor. Hay muchos rumores en él, todos los cuales son alardeados por él como un ninja. Que bestia con cola destruye la aldea y destruye el país, que organización Xiao destruye el mundo, que organización de Dios es la inmortal del mundo, todo falso. Porque esos rumores son realmente demasiado increíbles. Totalmente irracional. ¿De verdad crees que la energía de la beta de Greer es solo similar a la de las llamadas nueve colas? Después de tragar, el anciano Ian no estaba seguro de si las advertencias y el legado transmitido por sus antepasados eran verdaderos o falsos. En su opinión. Después de ver la energía de la mina Greer con sus propios ojos, todavía hizo ese juicio. Es muy probable que la otra parte no esté diciendo tonterías. Nueve de cada diez veces es verdad. Por lo que él sabía, nueve colas fue sellado en el cuerpo humano por Konoha y utilizado como un arma estratégica. Incluso es monstruo aterrador puede ser domesticado. La mera beta de Greer no debería ser nada, ¿verdad? ¿Te mentiré como una persona común? Konoha miró a la otra parte con enojo. Aunque no he sentido completamente toda la energía de esta beta mineral, parece que no es muy diferente de Nina Tiles. ¿La diferencia no es tan grande? Está bien, está bien. Después de obtener una respuesta positiva, el anciano Ian dejó de llorar y murmuró para sí mismo en voz baja. Ellos, los descendientes del antiguo imperio, custodiaron los secretos del sello, con el fin de evitar que la mina Greer se emotinara, desencadenando así el desastre que arrasó medio continente en el pasado. Ya que la vena de Greer puede ser controlada. Entonces no es un problema. Nagato, ¿cómo te sientes? Bañado en la vibrante energía verde de la beta de Greer, Conan se tomó el tiempo para mirar a Nagato no muy lejos. En comparación con ella, Nagato obviamente necesita más vitalidad. El impacto que Renegan tuvo en él fue de demasiado alcance. Cero y pedir flores cero cero. Conan, estoy bien. Mirando fijamente al manje Kim Sharingan Escarlata, Nagato abrió sus brazos al máximo, absorbiendo activamente la rita energía de Greer. Visible a simple vista, con él en el centro, se formó un Uzumaki amenazante. Saqueó toda la energía verde en un radio de varios cientos de metros. No es suficiente, esta pequeña vitalidad está lejos de ser suficiente. Sintiendo la fuente de la rápida recuperación en el cuerpo, los ojos de Nagato brillaron con un rayo de luz. Sus pies movieron ligeramente y llegó a la pared. Una mano estaba pegada en un sello similar a esa película. Zumbido, siguiendo el deseo instintivo de la vida, Nagato comenzó a tragar la energía de Greer. Tan cómodo tilde, con la enorme energía de Greer entrando en su cuerpo, Nagato inmediatamente notó los cambios en su cuerpo. Cada célula del cuerpo está vitoreando, escupiendo una vitalidad sin precedentes. Y cero y... Esto es completamente diferente de lo que sintió cuando trasplantó células de Asirama y despertó el cuerpo sabio de la familia Uzumaki. Es más como una transformación del nivel de vida. Mis ojos y... De repente, Nagato cerró los ojos. Con décadas de experiencia en Rinnegan, inmediatamente entendió la razón de sus ojos inquietos. Es decir, la fuerza de sus pupilas está aumentando. Estimulado por la energía vital de Greer, su Sharingan, que acababa de abrir Manje Kim, acababa de comenzar. Un signo de evolución apareció de nuevo. Pronto. La acumulación de poder estudiantil llegó a un punto crítico, y comenzó a cargar hacia un nivel superior. ¿Te gustaría despertar al eterno Manje Kim Sharingan? Nagato sintió que su experiencia durante este tiempo fue un poco mágica. Después de que Uchiha Obito se llevara a Rinnegan estaba a punto de perder la cabeza. Perdí mis ojos de hada. ¿Qué más hizo para cumplir su sueño, la paz de Yaiko? Pero no esperes a que se hunda. Apareció en Tianyukin. Le trajo una opción completamente nueva. Enfrentados a la presión sin precedentes y a la mentalidad de arriesgarse, se unieron a la organización estrella. Luego portó el Tretomo en Sharingan proporcionado por el otro lado. Como era de esperar. Nutrido por su cuerpo sabio de alto nivel, Tretomo en Sharingan evolucionó fácilmente a Manje Kim. En este punto, también podía sentir que el aumento de Sharingan de Saje Bodhi no era tan fuerte como se esperaba. A lo sumo, desarrolla Manje Kim Sharingan a ultimate. Comparable al Ojo Eterno General. Sin embargo, sin la ayuda de los parientes consanguíneos, sería extremadamente difícil llegar más lejos. No lo esperaba. La beta de Greer, que no esperaba mucho, le dio una gran sorpresa. 0 Capítulo 307 Ágil. Murciélago del desierto, arena de la muerte. Vamos, vamos. Sintiendo el poder cada vez más de la pupila en sus ojos, el corazón de Nagato emergió gradualmente con una sensación de calor. Su Manje Kim Sharingan es muy poderoso. Si evoluciona a Eternal Manje Kim Sharingan, seguramente se sublimará aún más. Después de eso, su fuerza fue incluso comparable al periodo pico de tener a Rinnegan. En todo el mundo ninja, aparte de Tianyu Kim y el inmortal de la organización de dioses, nadie es su oponente. Ajá. Justo cuando Nagato estaba atrapado en la visión de un futuro mejor. No muy lejos. De repente se oyó un grito bajo y doloroso del lado de Conan. En un instante, su corazón se elevó y no quería experimentar la evolución del Sharingan, abrió los ojos y miró. En comparación con Conan, la fuerza o algo es completamente ignorado por él. De principio a fin, él, al igual que Yaiko, valora a sus socios como extremadamente importantes. Prefiero morir solo que dejar que el compañero de Kree 03 sufra un poco de daño. Conan, sal ahora. Tu cuerpo ha llegado al límite, y si continúas absorbiéndolo, me temo que ocurrirán algunas malas mejoras. Bajo la poderosa visión del Manje Kim Sharingan. Nagato entendió al instante lo que le había sucedido a Conan. La energía de la Piedra de Kree está llena de vitalidad, y no está mal que tenga un efecto promocional muy grande en el cuerpo humano. Pero eso también depende del físico del individuo. En última instancia, la energía de Kree es también un tipo especial de energía natural. Incluso si se ha actualizado, no es tan violenta y peligrosa como la energía natural original, y puede ser absorbida y utilizada directamente por el cuerpo humano. Pero si excede el límite de tolerancia, también tendrá consecuencias catastróficas. 07. Conan, que ha estado luchando y luchando en el mundo ninja durante muchos años, naturalmente no es el tipo de persona egoísta. Después de estimar en secreto su propia situación. Inmediatamente después del flujo de buenas acciones, salió del área llena de energía de la beta de mineral de Greer. Observando los movimientos de Nagato desde la distancia. Espera, llévame contigo. Al ver esto, el descendiente casi olvidado del antiguo imperio, Eian, no pudo evitar pedir ayuda a gritos. En comparación con Conan y Nagato, es una persona común que tiene una peor tolerancia. Si no fuera por mantenerse lejos, la energía de Greer era escasa y habría sido destruido por la enorme cantidad de energía. Toda la persona está alienada en la forma de una bestia desconocida. 10. Después de un momento de silencio, Conan extendió sus alas y voló hacia abajo. Tan pronto como mencionó al anciano Eian, estaba listo para irse. Y él. Es un descendiente real de un antiguo imperio, y debería serte de alguna utilidad. Parecía que había recordado algo, y el anciano Eian señaló apresuradamente a Timsey y agregó. ¡Qué molestia! Conan murmuró, pero agarró a Timsey en el camino y se fue volando. Ruido, sin previo aviso. Un gran agujero se abrió en la pared de roca de arriba. Inmediatamente después, capas de arena amarilla salieron del agujero y fueron directamente a Nagato, que tenía una mano en la delgada pared del sello, absorbiendo constantemente la energía de Greer. Ninja estilo imán. Las pupilas de Conan se encogieron, sin decir tonterías en ese momento. Con las alas volando, miles de talismanes detonantes estallaron, rasgando el aire sin piedad, tratando de bloquear el golpe para Nagato. ¡Bang bang! Las chispas se encendieron y luego una serie de explosiones. El humo de la pólvora se elevó, cubriendo la mayor parte del espacio subterráneo. ¿Qué? ¿Algún cómplice? Acompañado por el sonido de la explosión, también se escuchó la voz de un hombre que estaba completamente ausente. Nagato, Conan y otros observaron atentamente. Era un joven con cabello castaño largo en espiral, tulevante blanco, piel negra, parte superior del cuerpo desnuda, aretes rojos en forma de cuentas en ambas orejas y pantalones gordos en la parte inferior del cuerpo. Parece que si quieres evitar que continúes absorbiendo la energía de la vena a reer, primero debes ser eliminado. Murciélago del desierto. El visitante miró a su alrededor con condescendencia y rápidamente se centró en Nagato y Conan. En el enorme espacio subterráneo, los dos parecen tener algo de fuerza. Timsey y el anciano Ian no parecían fuertes a primera vista. S-H-H-H-H-H, la arena en el suelo se condensó rápidamente cuando sonaron las palabras de la otra parte. En un instante. Se convirtió en innumerables monstruos parecidos a murciélagos, batiendo sus alas, y se abalanzó sobre Nagato y Conan. Exquisita técnica de control de arena. ¿Es Shinobi de arena? Mirando a los monstruos murciélago que parecían criaturas vivientes y eran muy flexibles, el corazón de Conan se volvió un poco solemne. Ha visto muchos ninjas en San Shinobi Village. No son pocas las personas que tienen la técnica de arena de control de flujo magnético. Sin embargo, no hay muchos de ellos que sean realmente poderosos. Las más famosas son las sombras de viento de las dinastías pasadas y One-Tile Hinchcricky. Sin embargo, comparando cuidadosamente el que estaba frente a él con los otros ninjas de control de arena en su memoria, Conan descubrió de inmediato la dificultad del oponente que encontró esta vez. Por lo que ella sabe, los ninjas de control de arena en San Shinobi Village generalmente toman rutas difíciles, dependiendo de una gran cantidad de arena, la fuerza es abrumadora. Sumergir y reprimir a la fuerza a los oponentes. A nivel de delicadeza, no hay una actuación brillante. Claro. Esto también está relacionado con el hecho de que la arena es muy difícil de manejar. Si esos pequeños granos de arena realmente quieren ser manipulados cuidadosamente, la carga sobre la mente es definitivamente una cifra astronómica. Bajo el mismo consumo, confiando en las ventajas de la pantalla digital, es más fácil producir resultados. Claro. Esto también creó que cada ninja que pueda controlar finamente la arena, cuando no haya escasez de chakra, el poder de combate se disparará. De la misma manera, esta ley también se aplica a otros ninjas de mazmorras. Después de todo, la capacidad de control fino de chakra también es un factor importante relacionado con la efectividad de combate del ninja. Al igual que Haruno Sakura, confiando en chakra para controlar finamente esta mano, después de aprender el poder mágico de Tsunade, el poder de ataque es realmente genial. Golpea hacia abajo. La mitad de la montaña se desmoronará. Incluso Uzumaki Naruto no se atrevió a provocar a Haruno Sakura cuando estaba enojado, por temor a ser golpeado hasta la muerte por ella. Estilo de malera. Se acerca el mundo de los árboles. Sintiendo que no era fácil venir, Nagato soltó la palma que estaba unida a la delgada pared del sello, juntó las manos y gritó en voz baja. Ruido, en un instante, innumerables enredaderas, ramas y rizomas lucharon, se retorcieron y se estiraron desde los huecos del espacio subterráneo. Luego, a una velocidad asombrosa, crece como loco. En un abrir y cerrar de ojos, este amplísimo espacio subterráneo se llenó. La tierra retumbó y todas las ruinas subterráneas temblaron. Cero, cero. Los pilares de piedra se rompieron uno tras otro, e innumerables ladrillos y tejas se despegaban constantemente, como si estuvieran a punto de derrumbarse. Conan. Aprovechándose de la contención del enemigo, Nagato le dio una mirada a Conan. Después de décadas de llevarse bien día y noche, los dos se conocen desde hace mucho tiempo. Sin palabras. Entendió lo que Nagato estaba tratando de transmitir. Tan pronto como sus alas temblaron, se balanceó con dos botellas de aceite y galopó hacia el mundo exterior. Ja 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 ja. Todavía es un poco poderoso. Eso es bueno, si soy demasiado débil, no me divertiré lo suficiente. Entre las plantas verdes que crecían y se extendían salvajemente, una voz desenfrenada resonó tristemente. Sin esperar a que Nagato volviera a aumentar el poder del mundo de los árboles, una vasta fuerza similar al mar estalló de repente, arena de la muerte. Capítulo 308 Capítulo protector 12 escudos, rey del desierto Arena de la muerte. Al mismo tiempo que sonaba esta voz. La tierra tembló violentamente, e innumerables rocas y barro quedaron bajo el control de una fuerza invisible. En un instante, se transformó en arena amarilla sin límites. Inmediatamente después, decenas de millones de toneladas de arena descendieron contra el mundo de árboles de lana de Nagatito y cayeron abrumadoramente. Increíble chakra. Nagato, que siempre ha sido envidiado y sorprendido por los demás, mostró una mirada extraña por primera vez. Podía sentir claramente la enorme cantidad de chakra detrás de las decenas de metros de olas de arena. Este nivel de ninjutsu, si fuera él, tendría que poner mucha energía. Para poder actuar. Pero mirando la apariencia del joven en el lado opuesto, no parece importar. Se puede ver a partir de esto. La fuerza del oponente al que se enfrentó esta vez fue asombrosa. Pero si quieres confiar en este truco para someterme, todavía está muy lejos. Estilo de malera. Nacimiento de flores y árboles. Nagato, que juntó las manos, pensó. El ya majestuoso chakra en el cuerpo, después de ser repuesto por la vena de Er, se volvió cada vez más aterrador. En un instante, todos ellos fueron movilizados e inculcados en el siguiente ninjutsu. Estruendo, 03, el cielo está lleno de arena amarilla y el crecimiento interminable de los árboles está en confrontación. Los árboles que poco a poco mostraban sus frentes, después de recibir el apoyo de este poder, eran como hormonas. Raíces anudadas, ramas estiradas e innumerables hojas verdes. Todos ellos se sumergieron en el abrumador mar de arena con una actitud loca, extrayendo constantemente el chakra contenido en el mar de arena. Luego, en la copa de los árboles y en regaleras, se formó un enorme capullo de flor. ¿Puedes usar esos árboles para extraer mi chakra? ¿Demasiado insidioso? El rostro de ágil cambió ligeramente. La tormenta de arena que había desatado no parecía desempeñar el papel esperado. Después de maldecir en voz baja, volvió a lanzar otro gran movimiento. Mundo de polvo. Cuando era necesario, pasaba una tormenta invisible. Todo el espacio subterráneo se hizo añicos en el acto. Enormes trozos de rocas y tierra cayeron, pero antes de que tocaran el suelo, fueron asimilados por la arena de ágil. Se fundió con el mar de arena, cada vez más vasto. Luego se extiende en todas direcciones, erosionando constantemente todo a su alrededor. Solo unas pocas respiraciones. Esta reliquia que debería haber sido enterrada en las profundidades del subsuelo fue expuesta a la fuerza en el valle exterior. ¿Qué es eso? Conan, que acababa de salir corriendo del espacio subterráneo, fue sorprendido por el cambio repentino antes de que pudiera recuperar el aliento. Los ojos se abrieron, mirando la tormenta mezclada con innumerables arena y polvo, destrozó la tierra imparablemente. El cielo de todo el valle está sombreado y cubierto. Y este no es el final, la tormenta de arena parece ser capaz de sacar fuerza del entorno, extendiéndose hacia el mundo exterior a una velocidad firme. Mirando a su alrededor, el cielo y la tierra son tenues y amarillos, y si estás un poco más lejos, no puedes ver las figuras del otro con claridad. La visibilidad se redujo directamente a un nivel muy aterrador. Además de eso, Conan sintió que había un chakra muy especial en la tormenta de arena. Puede interferir con su capacidad de percepción y debilitar imperceptiblemente su poder. ¿Qué vas a hacer ahora? En este mundo polvoriento, mi fuerza aumentará enormemente, mucho más allá del estado normal. A continuación, es la verdadera batalla. En el enorme pozo, Agil explicó sus habilidades con orgullo, y Nagato lo miró sin comprender. ¿No entiende un poco, es el cerebro de la otra parte el vatio? En la batalla de ninjas, la información es una parte muy importante. Todo el mundo está ansioso por ocultar sus secretos y no ser conocido por nadie. Porque un conocimiento más significa un riesgo más. Historia original. Esa pelea entre Hiraiya y Pen Sixpads. Demuestra plenamente la importancia de la inteligencia. Sin conocer el secreto de Rinnegan, incluso Hiraiya con el modo sabio activado fue derrotado fácilmente. Era muy difícil incluso escapar. Después de analizar la inteligencia de los seis caminos de Paine, cuando Konoha invadió, un simple Konoha Maru pudo derrotar a Min Paine por sí mismo. Después de todo, los ninjas son una profesión muy nítida. Antes de alcanzar el nivel de los seis caminos, el nivel de vida ha cambiado y evolucionado. Las debilidades son muchas. En circunstancias especiales, una persona común con una espada afilada puede derribar fácilmente una potencia de nivel KG. ¿Podría ser que la otra parte no tenga miedo de que su debilidad quede expuesta y luego sea contraatacada? Espada de arena. Antes de que Nagato pudiera pensar en la razón de la situación. Ágil parecía haber sentido el peligro de esos capullos de flores, y con un gran movimiento de su mano, innumerables polvos llenaron el aire inmediatamente reunido. Formó una serie de cuchillos afilados y los cortó en los capullos que estaban a punto de florecer. La velocidad y la fuerza han mejorado mucho, observando el ataque de Ágil en silencio, Nagato calculó rápidamente la comparación antes y después de la tormenta de arena. Involuntariamente, también tenía una estimación aproximada de la fuerza de Ágil. Fuerte. Muy fuerte. Es mucho más fuerte que las cinco sombras que han sido famosas durante muchos años en el mundo ninja. Incluso podemos decir. Excepto por él, la organización de dioses, Ltsutsuki Shiren y algunos otros. En el enorme mundo ninja, pocos son sus oponentes. Ninjutsu estilo imán controlando la arena. ¿Es realmente un ninja de San Shinobi Villaje? Una pizca de duda brilló en los ojos de Nagato. ¿Cuál es el nivel de los cinco países? Ya lo ha probado. Es absolutamente imposible tener una potencia de este nivel. En particular, San Shinobi Villaje, que se encuentra en la parte inferior de las cinco grandes aldeas ninja, habría caído en las filas de las cinco grandes naciones hace mucho tiempo si no hubiera sido apoyada por Luao Sha. Si San Shinobi Villaje tiene tanta fuerza, ¿cómo se puede contener? Susano. El chakra azul claro salió del cuerpo de Nagato y rápidamente se ensambló de acuerdo con una trayectoria misteriosa. Pronto, un gigante de más de 50 metros de altura apareció en el suelo roto. Corten. ¿Quieres confiar en el tamaño para obtener la ventaja? Ridículo. Gigantes de arena. Para no quedarse atrás, Agil inmediatamente instó a su enorme chakra a condensar un monstruo hecho de arena en el suelo. De pie frente al Susanoo de Nagato, mirando su tamaño corporal 303, no es mucho más pequeño que el Susanoo de Nagato. Y esto significa, ¿quién eres exactamente? Nagato se paró entre las cejas de Susanoo, envuelto en energía cristalina en forma de rombo, y miró al lado opuesto con una cara seria. ¿Por qué Susanoo se llama el poder de Dios? El poder destructivo es un aspecto. El tamaño del cuerpo también está un poco relacionado. ¿Cuál es el tamaño de un ser humano normal? Unos pocos metros, a lo sumo unos dos metros. Cuando te enfrentas a un gigante de decenas de metros, o incluso de 100 o 200 metros. ¿Cómo sería sentirlo? Me temo que sin esperar la batalla, la ira en mi corazón será de tres puntos si voy primero. Originalmente, Nagato pensó que Susanoo, el movimiento definitivo de Manje Kim Sharingan, debería ser capaz de ocupar muchas ventajas. Termina esta repentina batalla lo antes posible. El resultado lo decepcionó enormemente. En el lado opuesto, el misterioso hombre de origen desconocido también realizó una técnica de ninjutsu de condensación de soldados de arena gigantes. ¿Quién soy yo? Ja 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 ja. Me temo que después de decirlo, tendrás miedo y te rendirás directamente. Todavía no he tenido suficiente de este juego. Olvídalo, al ver el hecho de que no eres débil, tendré una buena conversación contigo. Soy Agil Ram, uno de los reyes del desierto de los 12 escudos del Imperio Álvarez en el continente occidental. ¿Cómo? ¿Es tu turno de inscribirte, la potencia del continente ninja? Capítulo 309 El asesino, Jack Wileksu, tan poderoso. Coman en el borde del valle no pudo evitar quedarse un poco atónito cuando miró a los dos gigantes imponentes en el pozo gigante. La fuerza de Nagato, la tiene muy clara. Incluso si Rinnegan se pierde, todavía tiene Wo-O de estilo, sea Lingyman Je Kim Sharingan. Mirando el mundo ninja, simplemente no hay muchos rivales que se puedan comparar. Incluso Uchiha Obito después de trasplantar a Rinnegan puede no ser capaz de luchar contra Nagato de frente. Ahora, sin embargo, un desconocido ninja de estilo Iman. No solo tenía una buena relación con Nagato, sino que también obligó a Nagato a interpretar Susanoo. En este punto, todavía no pudo derribar a este enemigo. Porque la otra parte también dominó una técnica secreta similar a Susanoo, y creó un monstruo cuyo tamaño no es inferior a Susanoo. Por el momento. Estos dos monstruos gigantes están constantemente peleando y peleando. Cada movimiento ha supuesto un golpe devastador para el medio ambiente que nos rodea. Esto, ¿es este el poder de los ninjas? Al lado de Conan, el anciano Ian era lento. En comparación con el entendimiento anterior. Es la confrontación cara a cara que está llena de poder frente a ti lo que puede dar a las personas una conmoción más impactante. En particular, Susanoo y los soldados gigantes de arena pueden destrozar la tierra y cambiar el terreno con un solo golpe. Que él, el guardián de la tumba del antiguo imperio, que considera a la mina a leer como el desastre más aterrador del mundo, sea un poco difícil de controlar. Asombroso. ¿Son los ninjas y ellos realmente de la misma especie? ¿Puede realmente el poder humano alcanzar este nivel? Oye. Justo cuando Conan, el anciano Ian y Timsy estaban en estado de shock. Una figura apareció silenciosamente detrás de ellos. Inmediatamente después. Un cuchillo de mano enguantado cortó la nuca de Conan. ¿Cuándo? Y una fuerte sensación de crisis golpeó su corazón. Al instante desvió la atención de Conan de Nagato. Inconscientemente, mostraba actitud de papel. Ula, como era de esperar. En el instante siguiente, bajo el golpe de un cuchillo de mano, su cuello se convirtió en pedazos de papel y se dispersó en todas direcciones. ¡Guau! El anciano Ian, que no sabía mucho sobre la magia de los ninjas, vio esta escena y gritó. Es demasiado espeluznante. La gran belleza que estaba hablando con él hace un momento. En un abrir y cerrar de ojos, le cortaron la cabeza. No me mates, y... Mirando a la figura detrás de Conan que apareció de la nada, el anciano Ian tenía una mirada de horror en su rostro. Usando las manos y los pies, dieron un paso atrás, tratando de ampliar la distancia entre ellos. ¿Evitado? Parece que la fuerza de esta hermosa dama tampoco debe subestimarse. El plan original fracasó. Al escuchar una voz desconocida, Conan giró la cabeza flotando en el aire y miró detrás de su cuerpo. Vi a un hombre de mediana edad con la cabeza plana, sin cejas, con una marca de calavera tatuada en la frente, vestido con traje y zapatos de cuero, parado allí ansiosamente. Aunque algunos no son lo suficientemente justos. ¿Pero quién me hizo asesino? Hermosa señora, ofendida. El hombre de mediana edad lo siente. Después de levantar los pasos, dio un paso adelante y toda la persona desapareció en su lugar en un instante. Se ha ido. Los ojos de Conan se abrieron de par en par. Cada movimiento que la otra parte acababa de hacer estaba bajo su vigilancia. Incluso si hay algún tipo de técnica secreta, no se le puede ocultar. ¿Por qué desaparece? ¿Solo? No, definitivamente no es un clon. El instinto de una persona fuerte de nivel Kage la hizo reaccionar rápidamente. Con un pensamiento, su cuerpo sin cabeza se convirtió instantáneamente en innumerables pedazos de papel. Revoloteaba y revoloteaba con el viento, luego se doblaba por sí solo, se convertía en mariposa, batía las alas y se dispersaba sin cesar. La. Casi tan pronto como lo hizo todo. La figura del hombre de mediana edad se le acercó sin previo aviso. Agarró su hermosa cabeza. Es lo mismo otra vez. Evitando peligrosamente la palma de la mano del oponente, Conan tenía un sinfín de dudas en su corazón. Sin presentimientos. Ni la más mínima pista sobre qué tipo de ninjutsu usaba el oponente. Esta habilidad. Es completamente diferente de la corriente principal del mundo ninja. Son como dos sistemas completamente diferentes. Papel shuriken. Pensé que el aire sería un lugar seguro sin ningún lugar donde pedir prestado. Pero después de ese momento, justo ahora. Conan ya no sentía que no había peligro en el aire. El chakra funciona. Las innumerables mariposas que se descompusieron del cuerpo de repente desarrollaron cientos de ellas y luego giraron. El acilado trozo de papel, como un shuriken, cortó el aire y cubrió todo su cuerpo. No hay brecha. Apareció. De repente, Conan pareció notar algo. Giró la cabeza de repente y miró el vacío vacío. Papel, lanza. Se reunieron innumerables trozos de papel, y se construyó una lanza en la mano de Conan, que había recuperado la mayor parte de la parte superior de su cuerpo. Apuñaló con fuerza hacia el frente. Din. Salpicaduras de salpicaduras de cremación. El hombre de mediana edad que apareció de nuevo bloqueó el golpe de Conan. Pero no tenía la menor alegría. Din Din miró a Conan y dijo en un tono inexplicable. Hermosa dama. Realmente tienes una idea. En realidad, a través del shuriken de papel densamente cubierto en este espacio, tuve una premonición de donde estaba a punto de aparecer de antemano. Tengo que admitir que hacer esto realmente me hace perder lo repentino y la conveniencia de mi habilidad espacial. Sin embargo, esto por sí solo no puede detener a mi asesino. El asesinato de Jack Bulletsu. Mantener este nivel de arte todo el tiempo debe consumir mucho dinero, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo puedes aguantar? Diciendo eso, Jack dio un paso atrás y toda la persona volvió a entrar en el espacio alienígena. Asesino. Jack Bulletsu. Conan frunció el ceño, recordando rápidamente el recuerdo en su cabeza. Siempre se sentía como si hubiera escuchado este nombre en alguna parte. Y recientemente. En cuanto al problema de consumo mencionado por la otra parte, no le importó mucho. Si antes de encontrar la beta de Greer. Mantener el shuriken de papel funcionando todo el tiempo es, de hecho, un gran consumo. Pero ahora es diferente. La energía vital de la mina a Greer le ha traído un cambio sin precedentes. Reparar heridas oscuras, desgastes musculoesqueléticos, etc., es un asunto trivial. El verdadero cambio de juego, bueno, bueno, es la cantidad de chakra. En comparación con antes, el volumen de su chakra casi se ha duplicado. Simplemente increíble. Lo recuerdo. Asesino Jack Bulletsu. En la memoria de Ide, no es el que los ha estado persiguiendo a sus espaldas, el Imperio Alvarez en el continente occidental. El más poderoso de ellos son los doce escudos del protector. Conan de repente miró a la figura borrosa que estaba luchando contra Nagato y se sorprendió. El poder de controlar la arena debería ser el rey del desierto ágil. Ya veo. Los hombres fuertes del Imperio Alvarez en el continente occidental entraron en el continente ninja, también están mirando la verca de Greer. Los doce escudos del santo protector, hay diez hombres más poderosos como este en el continente occidental. Podría ser que después de la unificación del continente occidental, el Imperio Alvarez aún no ha renunciado a su expansión, y el continente ninja es su próximo objetivo. Capítulo 310. Shen Lue Tiansen, la primera pelea que terminó. ¿Nos reconoces? Parece ser la información que Ide filtró. No es una lástima morir. La voz de Jack Lott venía del vacío, invisible e invisible. La habilidad espacial que tiene es muy extraña. No es la capacidad de extensión traída por la técnica de la pupila, ni la teletransportación de punto fijo similar a Flying Thunder Go. Es una técnica secreta más profunda. Implica la existencia de espacios de diferentes dimensiones. Por lo general, uno puede esconder a toda la persona en una dimensión diferente y observar el mundo exterior desde otra dimensión. Como una sola capa de vidrio, podía ver a la otra parte, pero la otra parte no podía notar su rastro en absoluto. Cuando sea necesario hacer un movimiento, coopera con sus poderosas habilidades de asesinato. Es fácil deshacerse de aquellos que no son más débiles que él. Por lo tanto, solo entonces será nombrado asesino y uno de los doce escudos. ¿Es realmente un problema? Después de jurar, Conan solo podía estar atento y concentrarse en todos los rastros a su alrededor. Después de experimentar el asesinato de Jack Woo de primera mano, se volvió más cuidadosa. Las personas con capacidad espacial son raras. Cada uno de ellos es una existencia extremadamente difícil. Sin una contramedida correspondiente, y mucho menos una derrota, la temible estirpe alcista se vería intimidada incluso para luchar. Tengo miedo de que si no tengo cuidado, se aprovechen de mí. Completa el contraataque en un instante. Ruido, justo cuando Conan y Jack se enfrentan en busca de una buena oportunidad. Al otro lado, el campo de batalla de Nagato y Agil. Acompañada de una violenta vibración, la tierra retumbó y el violento flujo de aire barrió en todas direcciones. El suelo 303 se enrolló capa por capa, se trituró por las fuertes secuelas y se convirtió en polvo. Como una oscura muralla de la ciudad que cubría el cielo y el sol, era negra y presionada hacia el exterior del valle. ¿Cómo te va? Conan se sintió inmediatamente atraído por la atención. Silenciosamente se separó un rastro de energía, apuntando al campo de batalla. Hermosa dama, eres descuidada. Sin previo aviso, de repente apareció una luz fría y aguda. Asomándose desde el vacío, apuñaló directamente a Conan, que era un poco más lento. No es bueno. Cuando era necesario, la sensación de crisis en la mente de Conan se elevaba al límite. Cada célula del cuerpo está gritando salvajemente, lejos, lejos, lejos. El instinto de supervivencia está inspirando su mayor potencial. Servidor. Pero todo parecía demasiado tarde. Conan, que hizo todo lo posible, todavía no pudo escapar por completo del golpe de la historia de Jack Lott. La cavidad pulmonar condensada de la parte superior del cuerpo atravesó la parte delantera y trasera, y la sangre brotó en un instante, lo cual fue lúgubre y hermoso. Ajuste de papel, mientras recibía un fuerte golpe, Conan también reaccionó. Con una mano, miles de hojas de papel fueron barridas, volando por todo el cielo. Fíjate bien. Resultó ser un símbolo detonante densamente cubierto con técnicas de runas negras. El chakra estallado surgió, y la tenue llama karmesí se encendió en un instante, bam bam bam, al igual que la explosión de petardos, uno tras otro se detonó el hechizo detonante. Como una granada de alto poder explosivo. Incesantemente. Esta zona quedó completamente vacía. Conan. Mirando enojado a la pareja de Manje Kim Sharingan, Nagato, que estaba de pie entre las cejas de Susanoo, se sintió atraído por la explosión en el costado de Conan. En un instante, no pude evitar exclamar. Quítate de mi camino, hay todo tipo de cosas, todas con una sola espada. Como ex anfitrión de Rinnegan, lo que Nagato recibió no fue todo dolor. Apto para mucho tiempo. También sabía mucho sobre el poder en Rinnegan, más o menos. Por ejemplo, este poder de todas las cosas. Es una fuerza de escape Yin-Yang muy especial y de alta calidad. En términos de nivel, es más de un nivel más alto que el poder despertado de Wuo de Stile después de trasplantar células de Asilama. Uchiha Obito le quitó su Rinnegan, pero era imposible quitarle el poder que le quedaba. Cuando vio a Conan en peligro, no pudo importarle menos. Con la infusión del poder de Shen Wuoang Xiang, Susanoo controlado por Nagato parecía recibir algún tipo de estimulación. La espada samurai gigante levantada en alto cortó hacia abajo. La energía aterradora que superó con creces a las anteriores varias veces, floreció en un instante. Nani. Este poder. Árguile se sorprendió. Después de luchar contra Nagato durante tanto tiempo, era la primera vez que sabía que el oponente todavía tenía una carta oculta tan terrible. Sin estar preparado, el monstruo gigante creado por el soldado de arena gigante se dividió en dos en el acto. Después de que el feroz ki de la espada cortó al monstruo, la castración no disminuyó. Poderoso. Cortando la tierra, destrozó siete u ocho colinas seguidas. Después de que este valle se transformó en una llanura, se disipó gradualmente. Chisporrotear. Y, mirando a Aguirre, que no tenía idea de dónde había sido acuchillado, Nagato no tenía idea de alcanzarlo para compensarlo. Con un destello, dejó a Susanoo y se dirigió hacia Conan, Agra. Obviamente. En su corazón, en comparación con resolver a un enemigo poderoso. Es más importante salvar a tu pareja. Realmente excelente conciencia de lucha. Hermosa dama. Me haces admirar, es una lástima, tus medios no son de gran utilidad para mí. No sé cuándo, la figura de Jack Locke apareció detrás de Conan. A juzgar por su apariencia, parecía que no se vio afectado en absoluto por el hechizo detonante anterior. Entonces, terminemos así. La situación del lado de Aguirre parece haber cambiado un poco, mirando a la mujer de cabello azul frente a él que estaba jadeando, dijo Jack con una expresión en blanco. No había rastro de emoción en su voz, como si estuviera dando su último aviso de muerte. ¿Qué? Una luz fría brilló y la hoja afilada en la mano de Jack Bu se balanceó hacia abajo sin dudarlo. Detente. Shen Lu de Tianzen. Y la voz de Jack Bu no cayó. Una figura pelirroja con una túnica de nupes rojas con fondo negro galopó. Inmediatamente después, se extendió una repulsión aterradora invisible e intangible. Esto es. Antes de que Jack pudiera volver en sí, toda su persona estaba estancada. Inmediatamente, fue como si hubiera sido aplastado por una fuerza sin precedentes. Salió volando incontrolablemente. En el aire, incluso había salpicaduras de sangre. Lala. Conan, ¿estás bien? Nagato apoyó a Conan, que se balanceaba, y una profunda intención asesina brilló en sus ojos. Tos, tos, tos. Nagato, déjame en paz, ten cuidado. El maestro oponente tiene habilidades espaciales extremadamente altas. Conan, que estaba tosiendo sangre, no dejó que Nagato se curara primero, sino que rápidamente se lo recordó a la otra parte. Deja de hablar, Conan. Te sacaré de aquí. Nagato revisó las heridas leves y descubrió que eran graves. De repente interrumpió las palabras de Conan y dijo con seriedad. De todos modos, ayudémonos a estabilizar la lesión primero. ¿Cómo pensar en algo? Nagato presionó una mano sobre la herida de Conan, movilizando la energía a leer que no había sido completamente absorbida en su cuerpo. Infundido en el cuerpo de Conan. ¿Cómo era de esperar? La lesión de Conan fue controlada de inmediato. Las células se dividen rápidamente, curando la herida de aspecto aterrador a una velocidad aterradora. Zumbido, al ver que su método funcionaba, Nagato finalmente no pudo evitar dar un suspiro de alivio. Mirando a su alrededor, inmediatamente lanzó el Shen Luo Tianzen y, con la ayuda de esta fuerza de reacción, voló hacia el cielo. Después de un tiempo, desapareció de la vista. Susto, susto, te fuiste sin dudarlo después de lanzar tu movimiento definitivo. Es realmente tuyo. Esta es la primera vez que sufro una pérdida tan grande. En las profundidades de las ruinas rotas, Agil se arrastró fuera del suelo con la cara ensangrentada, sin buscarlo. Su mundo de polvo, que cubría un radio de decenas de millas, claramente le devolvía la información que lo rodeaba. No importa. Vamos a conseguir la beta de mineral de Greer que su majestad ordenó primero. Es demasiado esta vez. No sé si la mina fue destruida por las secuelas de la batalla. Espero que todo esté bien, capítulo 311 Kakashi. ¿De dónde viene el otro chakra? Gritar. En una ráfaga de viento, ataque Kakashi y su equipo temporal llegaron a este barranco que se había convertido por completo en ruinas. ¿Qué pasó exactamente? Parece que ha experimentado una guerra sin precedentes. Yuganeji puso los ojos en blanco y miró a su alrededor, con el corazón lleno de conmoción. Dentro del alcance que observó, todo fue destruido por una fuerza aterradora. Ya sea suelo rocoso o majestuosas montañas. Todo se detuvo con el aliento de algún tipo de chakra destructivo que duró mucho tiempo. Aunque solo sean unos pocos vestigios. Todo eso le dio una sensación muy aterradora. No puedo imaginar lo aterradora que es la fuerza del maestro que dejó estos rastros de chakra. De hecho, son las ruinas causadas por la guerra, en comparación con Yuganeji, ataque Kakashi, que ha sido testigo de la batalla entre el líder de la organización Xiao y el líder de la organización Dios, puede apreciar mejor los rastros de chakra de alta calidad que quedan aquí. En un instante. Sus ojos se volvieron agudos y se agachó frente a una piedra rota, discerniendo cuidadosamente el aura del chakra que se disipaba constantemente. Chakra muy familiar. Uno de ellos es el poder del líder de Akatsuki, Nagato. Pronto, abrió la boca para explicar. Como uno de los candidatos a Okage de Konoha, el agente Okage real. Lo que ataque Kakashi puede tocar, naturalmente, no es lo que Yuganeji y otros pueden imaginar. En cuanto a la organización Akatsuki, el mayor enemigo en el mundo ninja, todo tipo de información de análisis está a punto de llenar su escritorio. Claro. Los rastros de chakra dejados por su líder Nagato después de varios enfrentamientos han sido estudiados por dentro y por fuera. Se puede decir. Está más familiarizado con el chakra de Nagato que él. Tan pronto como entró en contacto con este trozo de grava rodeado de algunos rastros de chakra, inmediatamente reconoció la fuente. Kakashi maestro. Además del sabio de la organización de dioses, las únicas personas que pueden luchar contra el líder de Xiao son los descendientes del clan Tsutsuki en la luna. Tsutsuki Sharen, ¿verdad? Frente a ellos, no tenemos mucha resistencia, cuando escuchó las palabras de Ataque Kakashi, Tian Tian saltó primero con una mirada preocupada en su rostro. Demasiado aterrador. Luchar contra un enemigo así es simplemente cortejar a la muerte. A medida que los movimientos de Yuga Mirror se hacían cada vez más grandes, la organización de Akatsuki también estaba involucrada. Todos en el ninja se han dado cuenta gradualmente de lo aterradoras que son las potencias de nivel Super Kage por encima del nivel Kage. Especialmente la batalla de la invasión de Konoha por parte de Akatsuki no hace mucho tiempo. Nagato, Tsutsuki Shiren y Yama aparecieron uno tras otro. Mover montañas y recuperar mares, caer meteoritos, invocar gigantes, todo tipo de ninjutsu deslumbrante está más allá de la imaginación del mundo. No quería morir sin saberlo. Tian Tian, la juventud se trata de tener el coraje de desafiar. ¿Cómo puedes retirarte sin luchar? Xiaoli levantó un pulgar, mostrando sus dientes blancos como la nieve, y replicó con entusiasmo. Pero Lili. La otra parte es el líder de la legendaria organización Akatsuki. Ese es el hombre que puede aplastar a las cinco sombras y sellar el Hinchkriki. Sin palabras todos los días. Esta compañera de equipo es buena en todo, y su fuerza física es una de las mejores, pero su cerebro es un poco difícil de usar. Todos los días, no te preocupes. Ya lo he comprobado con mis ojos. A unas pocas millas, no hay una gran reacción de chakra, el líder de la organización Xiao ya se ha ido, Yuganin lo tranquilizó. ¿Se han ido? Fue tan bueno. Tian Tian dio un largo suspiro de alivio. Y ella no son los dos chicos que pasan el rato con Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto. Sin miedo al cielo y sin miedo a la tierra. Siempre ha tenido una comprensión muy clara de sí misma. Kakashi Sensei, ¿encontraste alguna pista? Yuganin dio unos pasos y llegó a Ataque Kakashi. Es un poco raro. En esta área, encontré dos restos extremadamente grandes de chakra de alta calidad. Uno de ellos, como dije antes, pertenece a Nagato, el líder de Akatsuki. Pero el otro no coincide con los datos de respiración existentes del Tsutsuki Shiren y la organización de Dios llama chakra. Muy desconocido, mezclado con sutiles rastros de flujo magnético, Ataque Kakashi frunció el ceño. En este momento, innumerables pensamientos están rodando en su corazón. Presentó todo tipo de conjeturas, pero fueron rechazadas en un instante. Solo hay unos pocos en el enorme mundo ninja que pueden superar la excepcional existencia del nivel KG. ¿Podría ser que haya otras potencias ocultas? Kakashi Sensei. Encontré a dos personas vivas de mi lado, tal vez sepan algo. Yuganeji lo pensó y le contó a Ataque Kakashi sus hallazgos. ¿Una persona viva? Ataque Kakashi de repente se acercó al espíritu. Llévanos a ver. Para estar aquí ante nosotros hay que ser un sobreviviente de esa batalla, incluso, uno de los dos lados. Las pocas personas que recibieron la información actuaron rápidamente. Bajo el liderazgo de Yuganeji Bayan, pronto llegaron al valle donde existía la Beta Greer. Cero y pedir flores cero cero. Luego, inmediatamente encerraron al anciano Ayan y Tinshi que fueron abandonados aquí. ¿Tú, quién eres? El anciano Ayan, que estaba sentado en la pila de grava, saltó en el momento en que vio a Ataque Kakashi y su grupo. El tembloroso dio un paso atrás y preguntó. No es posible. Después de presenciar el poderoso poder de los ninjas con sus propios ojos, sin duda tenía miedo de estas existencias legendarias. Por miedo a que la otra parte tenga malas ideas. No hay rastro de la reacción de chakra en el cuerpo, gente normal. Después de mirar al anciano Ayan, Ataque Kakashi no pudo evitar murmurar. Extrañeza. ¿Cómo se involucra una persona común en esta batalla que cambia el terreno? Y todavía no parece que haya muchas lesiones. Y... cero. No es sencillo. Tan pronto como lo pensó en su mente, Ataque Kakashi se dio cuenta de que la persona frente a él podría estar ocultando algunos secretos. Este viejo caballero. Somos los ninjas de Konoha. ¿Quiero saber? Con una tos, Ataque Kakashi sonrió amablemente y le preguntó al anciano Ayan en voz baja sobre lo que sucedió aquí. ¿Konoa? Los ojos del anciano Ayan se iluminaron. Aunque no tiene mucho contacto con los ninjas. Pero también he escuchado el nombre de Konoha, el país del fuego. Sí. Somos todos ninjas de Konoha. Al ver que el anciano Ayan parecía tener mucha buena voluntad hacia Konoha, los ojos de Ataque Kakashi se iluminaron al instante, revelando una vez más su identidad y origen. ¿Es realmente el ninja de Konoha? Genial. Te voy a contratar y nos escoltaré fuera de aquí de inmediato. Después de obtener una respuesta positiva, el anciano Ayan no pudo soportarlo más y rápidamente llamó a Ataque Kakashi para pedirle ayuda. ¿Escoltarte fuera? Ataque Kakashi miró al anciano Ayan y Timsi, y no tenía la intención de estar de acuerdo en el acto. Llevó a los miembros del equipo a venir aquí, no a aceptar el encargo. Antes de investigar lo que pasó aquí. No hace tareas superfluas en absoluto. No te preocupes por eso. Si el anciano caballero nos cuenta lo que ha ocurrido aquí no hace mucho. También podríamos acompañarte en el camino. El rostro de Ayan cambió mucho al escuchar las palabras de Kakashi, y un profundo miedo y horror aparecieron en sus ojos. Era como si recordara una escena extremadamente aterradora. Todo el cuerpo temblaba incontrolablemente. 0 Capítulo 312 Asombrosa información, la expresión se va dignificando poco a poco. Cálmate. Ataque Kakashi, que sintió el cambio del anciano Ayan, hizo un sello con una mano y realizó una ilusión de bajo nivel. El efecto es simple, simplemente calma las emociones del objetivo y devuélvelas a la calma. Incluso la gente común sin chakra puede tener buenos resultados. Pronto, el cuerpo tembloroso del anciano Ayan se detuvo gradualmente. Anciano caballero exclamación de cierre aunque no sé qué te pasó. Pero ahora. Estás a salvo. Ataque Kakashi dijo solemnemente, exudando un aura de confianza. Así es. Todos se han ido. Después de respirar profundamente un poco de aire frío, el anciano Ayan asintió. Mira a tu alrededor. Mirando la tierra devastada, un profundo miedo brilló en sus ojos incontrolablemente. Demasiado aterrador. ¿Es ese tipo de poder realmente algo que los humanos pueden hacer? Incluso los dioses legendarios son así, ¿verdad? Todavía no sé cómo te llamas. 32 exclamación de cierre. ¿Puedes hablar con nosotros? Ataque Kakashi agitó la mano y, sin forzar a la otra parte, comenzó a comunicarse desde puntos sutiles. Mi nombre es Ayan y soy el líder de una tribu de comerciantes que vive en el país de Chuan. Esta es Timsi. Debido a una pequeña lesión, todavía está en coma. El anciano Ayan se presentó con una cara amarga. ¿Ayan, el líder de la tribu de comerciantes? La gente de Konoha estaba pensativa. El país del río es una mezcla entre el país del fuego y el país del viento. El territorio está lleno de montañas y colinas, y no hay muchos lugares adecuados para la supervivencia. Siempre ha sido sinónimo de esterilidad. Ni siquiera una aldea ninja oficial. Con el fin de obtener materiales para la supervivencia, es comprensible formar caravanas y viajar entre varios países. Re. ¿Este chico se llama Timsi? ¿Por qué siento que este nombre es un poco diferente al nuestro? Después de todos estos años, nunca había escuchado un nombre así. Ataque Kakashi rápidamente comprendió la rareza en las palabras del otro. Habla. El entorno cultural del mundo ninja es muy similar al de un país insular en la vida anterior de Tianyukin. Ya sea la arquitectura, el lenguaje o la estructura política, hay muchas similitudes en varios detalles. Claro. Lo mismo ocurre con el nombre. Y Timki, a primera vista, no coincide con el nombre del país insular, sino más bien con el nombre del país omi. No he escuchado que sea normal. Porque no es del mundo ninja. El anciano Ian extendió las manos. Las vetas de mineral de Greer fueron desenterradas por el grupo de potencias del continente occidental, y la responsabilidad heredada del antiguo imperio sobre sus hombros también desapareció. Naturalmente, no hay necesidad de que la identidad de Timsei se mantenga en secreto. ¿No es de un país en el mundo ninja? Ataque Kakashi frunció el ceño. Como agente de facto Okage, era la primera vez que escuchaba que había un país fuera del mundo ninja. No solo él. Junto a Yuganeji, Tian Tian y Xiaoli, también es la primera vez que escucha tales noticias. Todo el rato. En su visión simple del mundo, el mundo ninja se refiere a los innumerables países del continente ninja, así como a los países acuáticos de ultramar, los países marítimos, etc. Pero estos países, las humanidades, la sociedad y la historia, también tienen estrechos vínculos con el continente ninja. Nunca antes había oído hablar de un nombre tan extraño. Él y yo somos descendientes de un enorme imperio en la antigüedad. Debido a un desastre que afectó a todo el continente, tuvimos que tomar una decisión, y parte de nosotros se quedó en el continente ninja y permaneció en el anonimato. La otra parte, cruzó el mar, fue al continente occidental y prosperó. Tinsies, el anciano Ian explicó brevemente sus orígenes. ¿Descendientes de imperios antiguos? ¿La veda sellada de Greer? ¿Continente occidental? La información recibida en un corto periodo de tiempo fue demasiado grande y sorprendente, y Ataque Kakashi y otros cayeron en una confusión inexplicable. ¿Cuándo? ¿Tiene el mundo ninja una historia así? ¿Por qué Dios organiza y agita la situación, y la aparición del Tsutsuki Shiden? Las cinco grandes potencias del mundo ninja y otras fuerzas han aumentado involuntariamente su investigación sobre la historia y los eventos del pasado. Sin mencionar que muchos secretos ocultos en el pasado realmente han sido desenterrados. Entre ellos se encuentran Senju, Uchiha, Uzumaki, Yuga y otros antiguos orígenes famosos. Incluso el nombre real del sabio de los seis caminos, la existencia del clan Tsutsuki, ha sido expuesto gradualmente a los ojos del mundo. Sin embargo, no importa lo que Ataque Kakashi piense al respecto. No hay la menor pista sobre el Antiguo Imperio y la Mina Greer. ¿Me están mintiendo? Al igual que el anciano Eiyan, Ataque Kakashi dudó por un momento y finalmente comenzó a sellar en silencio. ¿Eh? El anciano Eiyan, que estaba declarando información diversa sobre el Antiguo Imperio, estaba en trance y lentamente detuvo las palabras en su boca. Kakashi. ¿Maestro? Yuganeji y los demás se sorprendieron un poco y miraron a Ataque Kakashi. En el mundo ninja, en circunstancias normales, los ninjas nunca atacarían a la gente común. Por no hablar del uso del ninjutsu. Entre ellos, no solo están los requisitos coetitivos y la represión de los grandes nombres y nobles de varios países, sino también la demanda instintiva del público en general por falta de seguridad. Después de todo, la brecha entre los ninjas y la gente común es realmente demasiado grande. Cualquier genin puede masacrar fácilmente una aldea de cientos de personas. Si no hay restricciones. Es posible que la gente común que ocupa más del 90% de todo el mundo ni siquiera duerma bien. Especialmente aquellas clases magistrales con mucho dinero y poder. Es aún más secreto. No es posible. Las principales aldeas nacionales de refinanciación que han sido controladas por el sustento económico, después de la consulta, solo pueden optar por aceptar tales condiciones. Es un compromiso mutuo. Claro. Esta regla no es absoluta. Sin mencionar la situación durante la guerra, durante las misiones normales, una vez que se encuentra una emergencia, el ninja también abandonará esta regla sin dudarlo. Elige lo que más te convenga. En este mundo, después de todo, ninja master tiene fuerza absoluta. Así que Yuganeji y otros se sorprendieron un poco y aceptaron las acciones de ataque Kakashi. Observe cuidadosamente la reacción del anciano Eiyan. Dímelo con cuidado. Tus orígenes, y lo que pasó aquí, preguntó ataque Kakashi con voz profunda. Mi nombre es Edu, bajo el control de la hipnosis de ataque Kakashi, el anciano Eiyan reveló involuntariamente el recuerdo más secreto en su corazón. Desde el origen de su propia sangre, hasta la responsabilidad que asumen. Luego vino la aparición de Ide y su grupo. El líder de Akatsuki, Nagato, y Conan intervienen a mitad de camino. El desbroce de la beta de Greer. Los hombres fuertes del continente occidental que vinieron después de Ide. El conflicto y la batalla entre Akatsuki y el continente occidental, todo. La información que conocía fue fácilmente extraída por ataque Kakashi 002. Pero en este momento. Su rostro se volvió extremadamente solemne. Cuanto más escuchaba, más sentía una sensación de opresión. Continente occidental. Este no era un término que se tomara en serio. Por primera vez, que se lo tome en serio. Un hombre fuerte que puede luchar contra el líder de Akatsuki, Nagato. Es muy difícil de ver. ¿Existe una existencia tan aterradora fuera del mundo ninja? Además, llegó silenciosamente al continente ninja. En cuanto a la beta de Greer. Ese es también un tesoro extremadamente precioso. Con solo escuchar la reacción de Nagato de Elian, sabes que este es un tesoro que puede desempeñar un papel en las potencias de nivel super KG. Fue revuelto por la organización Xiao y el continente occidental. Obviamente. Su verdadero valor está absolutamente más allá de las expectativas del mundo. Es una lástima. Toda la beta de mineral ha sido desplazada por el poderoso continente occidental, que tiene la sartén por el mango, y no se ha quedado atrás en absoluto. Capítulo 313 Konoha. El mundo está cambiando demasiado rápido. El país del fuego, Konoha. En la oficina del Okage, los aldeanos de alto nivel y el junín de élite se reunieron, lo que hizo que este espacio tan espacioso pareciera un poco estrecho. Yuga se sentó en primer lugar con una expresión en blanco en su rostro, y a su lado, el tercero Kage Sarutobi Hiruzen, el sabio Sakuhiraiya y Tsunade, la princesa perdedora, se alinearon en orden. Sin duda. Estos talentos son los principales tomadores de decisiones de Konoha, y tienen derecho a formular el plan futuro de toda la aldea Shinobi. Incluso el patriarca del clan Uchiha, el abridor del manje Kim Sharingan, Uchiha Fugaku, que casi gana la posición de quinto Okage. Para estar subordinado a unas pocas personas, el estado real ni siquiera es tan bueno como ataque Kakashi y Koharu debajo de él. Especialmente después de que su manje Kim Sharingan fuera retirado por la organización de Dios. Ya sea por fuerza o por prestigio, todos han sufrido un duro golpe. Incluso dentro del clan Uchiha, el derecho a hablar ha sido gradualmente alcanzado por la generación más joven de Uchiha Shisui y Uchiha Shinichi. No es posible. Quien hizo que la familia Uchiha tuviera la costumbre de admirar a los fuertes desde la antigüedad. La existencia de manje Kim Sharingan no solo significa la sublimación y transformación de la fuerza, sino que también representa una creencia especial. Debido a esto, Uchiha 03 Yeyi fue traicionado por Uchiha Obito, traicionó a la familia y a la aldea, y se unió al grupo rebelde Akatsuki. Todavía hay muchos miembros del clan Uchiha que están dispuestos a creer y seguirse unos a otros. No hay absolutamente ninguna aldea ninja ordinaria y familia ninja, el tipo de gritos, asesinatos y odio hacia los ninjas rebeldes. Ejem, Kakashi, ¿puedes estar seguro de que la información que obtuviste esta vez es cierta? Mirando a su alrededor, el tercer Okage Sarutobi y Rucentoshio se hizo cargo de la situación general en lugar de Yugakyo, que no estaba muy a cargo, y tomó la iniciativa de plantear sus propias preguntas. No es que no le crea a Ataque Kakashi, el asistente del Okage que tenía grandes esperanzas en el candidato al quinto Okage. La información que Ataque Kakashi envió fue realmente impactante. El líder de Akatsuki, Nagato, olvídalo. La otra parte es el ojo de todo el mundo ninja hoy en día, y cada movimiento causará la atención y la tensión de innumerables personas. Cuando se enteraron de que Nagato, el líder de Akatsuki, había aparecido en la zona fronteriza del País del Fuego, pensaron mucho durante mucho tiempo. Por temor a que la otra parte esté planeando algún tipo de conspiración, apuntando nuevamente a Konoha. Por esta razón, utilizaron a Ataque Kakashi, el maestro de la técnica del dios del trueno volador, con el poder de maniobra más fuerte. La fuerza también se puede enviar a investigar a las potencias que están a la vanguardia del mundo ninja. Se puede ver a partir de esto. ¿Hasta qué punto valoran al líder de Akatsuki, Nagato? Pero lo que no esperaban era. Hubo un cambio inesperado en esta misión. Una reliquia de un antiguo imperio del que nunca antes se había oído hablar no sólo atrae a los más fuertes bajo los inmortales como Nagato, el líder de la organización Akatsuki, sino que también conduce a otra fuerza misteriosa. El Imperio Álvarez en el continente occidental. Antes de eso, nunca habían escuchado que había otros continentes en este mundo además del continente ninja. Por no hablar del Imperio Álvarez que unificó todo el continente. Señor tercera generación. Combinado con mi investigación de las ruinas, esta información debería tener un 70.180% de credibilidad. Ataque Kakashi asintió y respondió con una mirada seria. Por supuesto que sabía lo que Sarutobi y Ruzun y otros estaban pensando. En el lado del continente ninja, hay una organización Akatsuki, y han sido perturbados por su sueño y sueño. Si hay otro, no será más débil que la organización Akatsuki. Incluso el más poderoso y aterrador Imperio de Álvarez del continente occidental. Eso fue simplemente un desastre. No creían que un imperio que unificara todo el continente se pondría de su lado con la idea de la amistad y la paz en mente. ¡Qué momento tan lleno de acontecimientos! Después de recibir la afirmación de Ataque Kakashi, la atmósfera en toda la oficina de locaje de repente se volvió solemne. Toad Saje Jiraiya hizo una mueca y suspiró. La organización Akatsuki que quiere recolectar bestias con cola, revivir a Tentails, reprimir por la fuerza a los cinco países y crear terror y paz con poder absoluto. Se desconoce el propósito, espiando en secreto la luna del mundo ninja. Descendientes del clan Ltsutsuki, Ltsutsuki Shiden. También hay muchos miembros, fuertes y poderosos, con el primer llama inmortal, el primer inmortal en el mundo Jumnin después del sabio de los seis caminos. ¿Qué pasó con esta época? Tipos poderosos y aterradores, uno por uno, salieron, una vez pensó que los cinco reinos eran los maestros de los ninjas. Mientras no haya conflicto entre ellos, el mundo entero es pacífico. Todas las situaciones están en manos de las cinco sombras. Pero ahora. Antes de que se dieran cuenta, quedaron marginados. Aquellos que realmente dominan el futuro del mundo ninja se han convertido en tipos inexplicables como la organización Akatsuki, Ltsutsuki Shiden, la organización Dios, etc. Esta brecha sin precedentes hizo que todos los presentes se sintieran muy incómodos. ¿Cómo hacerlo? ¿Vamos a compartir esta información con los otros cuatro pueblos? La amenaza del imperio Álvarez en el continente occidental no es solo un asunto de nuestra familia Konoha. Volviéndose hacia abajo, Koharu se deshizo de su presencia con fuerza y dijo solemnemente. Desde que Yuga Kaguya sucedió al quinto Okage, la tercera generación Katsuya y Tsunade se han convertido en los verdaderos partidarios del Okage. Similar a Mitokado Omura, Koharu y Shimura Danfm durante el período del tercer Okage. Por supuesto, la mayor parte del poder de decisión dentro de la aldea se les ha transferido a ellos. Al irse a la cama, Koharu naturalmente no está dispuesto a renunciar al poder en sus manos. Pero no hay manera, frente a Sarutobi Hiruzen, Hiraiya y Tsunade, no tiene resistencia alguna. Especialmente con la deserción de Shimura Danfmi la muerte de Mitokado Omura en la batalla. Ella, que es la única fruta restante, ha sido marginada gradualmente por el alto nivel, y su sentido de la existencia es cada vez más bajo. Por supuesto que sí. Sarutobi Hiruzen tomó la decisión de manera decisiva. Los tiempos han cambiado. El mundo ninja de hoy ya no es una era en la que nuestros cinco países principales dominan todo. Frente a las amenazas de Akatsuki, Ltsutsuki Shiren y la organización de Dios. Debemos estar en un frente unido y reunir todas las fuerzas para mantener apenas un cierto dominio. El tercero Kage dio con claridad. Ha aprendido mucho de su carrera política durante muchos años. Cuanto más este momento, más necesitan unirse y hacer esfuerzos concertados con el mundo exterior. Si no. Sus cinco países principales realmente perderán por completo el futuro del mundo ninja. Además, su cooperación previa con las cuatro grandes aldeas ninja ha mantenido una buena relación. No puedes simplemente decir basta, ¿verdad? Ahora no es el momento de luchas internas. En este caso. Enviaré a alguien para informar a los otros cineastas. No sé cuántos hombres fuertes como el Imperio Álvarez en el continente occidental pueden luchar contra Nagato, el líder de la organización Akatsuki. Uchiha Fugaku murmuró para sí mismo preocupado. Pensando en las ideas poco realistas de su propia familia. No pudo evitar reírse de sí mismo. Afortunadamente, con la generosidad del quinto Kage, incluso su comportamiento puede ser tolerante y comprensivo. De lo contrario, realmente no sabe qué debería hacer el clan Uchiha a continuación. Los cambios en el mundo ninja son demasiado rápidos. Que ellos, la generación anterior de ninjas que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, tengan una sensación de vértigo. No te preocupes. No importa qué continente sea, los hombres fuertes como Nagato deben ser extremadamente raros. Tal vez, la llegada del Imperio Álvarez al continente occidental no sea necesariamente algo bueno para nosotros. Mientras vengan, definitivamente entrarán en conflicto con los objetivos de Akatsuki, Dios y Tsutsuki Shiden. Cuando llegue el momento, los dos tigres lucharán entre sí, lo que traerá muchas oportunidades. Capítulo 314 Espejo. ¿Es otro transmigrante? ¿Cuando dos tigres pelean, gana el pescador? Todos los presentes cayeron en un silencio inexplicable. Esta frase no carece de razón. Solo que también son claros. Si quieres ser pescador, también necesitas suficiente fuerza. De otra manera. Cuando los dos feroces ancianos lucharon, las secuelas podrían borrarlos fácilmente del campo de batalla. Después de ver al líder de la organización Akatsuki, Nagato, la fuerza terrorista de la que se puede decir que mueve montañas y reclama el mar. Todos estaban un poco confundidos. Confiando en ellos al nivel de Junín y Kage, realmente pueden ganar la victoria final en la confrontación entre la organización Akatsuki, la organización Dios, el imperio Alvaris y otras fuerzas. Tos dos, todos. No se desanimen. La organización Akatsuki, la organización Dios y los descendientes del clan Moltsutsuki son realmente muy poderosos. Pero todavía tienen un gran defecto. Es decir, no tienen los mismos cimientos sólidos y la misma herencia que nuestros cinco países principales. La historia pasada lo demuestra. Solo ocupando el mayor número de fuerzas ninja en el mundo ninja pueden mantenerse firmes y transmitirse de generación en generación. En cualquier caso, nuestra Konoha no será destruida en manos de nuestra generación. Mientras podamos perseverar, el ganador final definitivamente seremos nosotros. Al ver que el estado de ánimo de las personas en la oficina era un poco bajo, el tercero Kage tuvo que ponerse de pie y animar a todos. Muy bien. A este respecto, la opinión de Salutobi y Duzen no es errónea. A los ojos de las principales fuerzas del mundo ninja. Ya sea la organización Xia o la organización Dios, los que cambien ahora siempre serán los principales poderes de combate. Aunque chocante, lo suficiente como para abrumar toda insatisfacción. Sin embargo, es un hecho innegable que falta la base de las capas medias e inferiores. Un mundo, que ocupa la mayor parte de él, es siempre el enorme fundamento subyacente. Como un edificio. La firmeza de los cimientos determina el futuro de la superestructura. Incluso si fuerzas como la organización Akatsuki y la organización Dios ocupan el mundo ninja, no pueden carecer del apoyo de las bases. ¿Podría ser que realmente puedan controlar este enorme mundo con esas pocas personas? Espere hasta que el poder de combate superior del oponente se desvanezca con el paso de los años. Pueden recuperarse y restaurar fácilmente la situación. Sin embargo, lo que Tirdokage y otros no sabían. El nivel Sixpads y Junin, el nivel Kage y Ultra Shadow no son el mismo nivel en absoluto. Ambos lo son, en esencia. La brecha se ha ampliado por completo. La longevidad ya no es el factor decisivo que los limita. Si la potencia del nivel de los seis caminos no quiere morir. Se pueden desarrollar varios medios para prolongar la vida al azar. El más sencillo. Al igual que el clan Utsutsuki. Obtén chakra del mundo exterior, transfórmalo en fuerza vital y vive para siempre. Al menos, hasta donde se sabe. Ninguna de las potencias del clan Utsutsuki en Tianouai murió de vejez debido a su falta de esperanza de vida. Viejo, tú, Hiraiya miró al tercero Kage con incredulidad. En su memoria, Sarutobi Hiruzen no es el tipo de persona que está dispuesta a ser suave. Incluso el líder de Akatsuki, Nagato, Ltsutsuki Shiren y Yama, líder de la organización de Dios, no son tan poderosos como los humanos. Konoha frente a ellos, como un niño débil. No sé cuándo, será destruido silenciosamente en el mapa. Pero aún así, todo el tiempo. Todavía tienen emociones positivas y activas, y buscan constantemente todas las oportunidades para fortalecerse y restaurar su estado anterior. No es nada, solo estoy planeando lo peor. Si llega el día en que las cosas realmente no funcionan, y el rostro del tercero Kage estaba sombrío y, después de todo, no dijo las siguientes palabras. Pero las personas presentes no eran personas comunes. El significado de Sarutobi Hiruzen, lo entendieron rápidamente. Aplausos, aplausos. No es que estemos tan frustrados. Hemos tenido menos crisis desde que el primero Kage estableció Konoha. Tres guerras mundiales ninja, al final, ¿cuál no es nosotros uno contra cuatro? Incluso en este caso, perseveramos. ¿Cuáles son estas dificultades que tenemos ante nosotros? Sintiendo que la atmósfera en la oficina se volvió baja nuevamente, Yuga sonrió y aplaudió para atraer la atención de todos. Otros no lo saben, él no se conoce a sí mismo. Entre las cuatro amenazas mencionadas por el tercero Kage, la primera organización de Dios fue creada por él. No importa cómo cambie la situación en el mundo ninja. ¿Es realmente posible hacer estallar una guerra entre la organización Dios y Konoha? Así que esta amenaza no es un problema en absoluto. Incluso se puede decir que la organización de Dios es otro poder que Konoha Shinobi ha escondido en las sombras. Descendientes del clan Moltsutsuki allí. Presumiblemente, en un corto periodo de tiempo, no podrá dar la vuelta a muchas olas. Por lo que sabía, en toda la luna, Ltsutsuki renunció a una sola plántula para sobrevivir. Aprovechando la brecha entre la invasión de Konoha por parte de Akatsuki, la otra parte apartó los ojos de Yugayashi y quiso despertar a su propio Tenseigan. Sin embargo, la falta de ojos blancos adecuados de alta pureza, cuya dificultad puede aumentar innumerables veces. Lo más importante es. Él mismo había despertado a Tenseigan hacía mucho tiempo, una vez que había completado el arreglo del camino a Dios. Simplemente el Tsutsuki renunció a la gente, y todavía no se lo tomó en serio. La organización de Akatsuki está en problemas. La fuerza de Nagato está creciendo demasiado rápido. En este momento, si hizo todo lo posible para pelear uno a uno, realmente no era un oponente. Pero de la situación anterior. La otra parte debería haber estado asustada por su identidad como inmortal. Antes de obtener la fuerza del nivel de los seis caminos, existe una alta probabilidad de que no tome la iniciativa y provoque la tormenta. Solo el último Imperio Álvarez del continente occidental le dio dolor de cabeza y confusión. Imperio Álvarez. Si recuerda correctamente, este poder no es algo que el mundo ninja debería tener. Incluso el mundo náutico de al lado. No existe un país como este. ¿Será otro transmigrante? Un extraño pensamiento pasó por la mente de Yuga. Antes de conocer a Tianyukin, estaba convencido de que era el único transmigrante en el mundo ninja. Sin embargo, este concepto se rompió. Tianyukin neutralizó la llegada de Yuga a Nabi, lo que sacudió profundamente su corazón. También le hizo darse cuenta. El mundo no es único, y los transmigrantes tampoco lo son. Incluso, en un mundo, puede haber más de un transmigrante. No tiene muy clara la situación en el continente occidental. Después de tantos años, los recuerdos de la vida anterior, ha olvidado hace mucho tiempo 70 y 88. A excepción de algunos eventos importantes. Muchas cosas hay que verlas con sus propios ojos o enterarse de noticias relevantes. Era capaz de recordar algunos recuerdos fragmentarios. Por ejemplo, las ruinas del imperio antiguo y la mina Greer, después de recibir el informe de ataque Kakashi. Solo entonces me desperté de repente, arrepintiéndome de no caer. En el mundo ninja, todavía hay una gran fuente de chakra. Cuando escuchó que la beta de mineral de Greer fue completamente eliminada por el Imperio Álvarez en el continente occidental, por un momento, la idea de robarla por la fuerza surgió en su corazón. Fue precisamente su prudencia habitual la que le hizo descartar esta idea. Se desconoce la fuerza del Imperio Álvarez, por lo que apresurarse a alta manera no está, bien, en línea con su estilo. Después de todo, hay un, tal vez más de uno, hombre fuerte que puede luchar contra Nagato en el otro lado. ¿Cuándo fuerza? Obviamente no hay que subestimarlo. Déjame pensarlo detenidamente, ¿cuáles son los doce escudos de los santos guardianes del Imperio Álvarez? De acuerdo con la información de Kakashi, el que luchó contra Nagato era una potencia de estilo imán que estaba manipulando la arena. Además de él, también hay un hombre que es bueno en el ninjutsu espacial, que ha jugado contra Conan, tan problemático. Ha pasado mucho tiempo y muchos recuerdos están borrosos. Incómodo, siempre hay una sensación familiar, pero no puedo recordarlo. ¿Te gustaría preguntarle a Tianyukin? Ese tipo parece saber muchas cosas y puede viajar entre muchos mundos paralelos, obviamente no tan simple como parece en la superficie. Tal vez la otra parte tenga algún tipo de estándar de viajero. Trampa. ¿Atención médica? Hablando de Cheat, el Imperio Álvarez en el continente occidental, así como los doce escudos, ¿por qué te pareces cada vez más a una potencia convocada por Cheat? Capítulo 315 Amenaza, la próxima conferencia de las cinco sombras. Parece que es hora de celebrar la conferencia de las cinco sombras. El quinto Okage Yuga sostuvo su barbilla en el espejo, miró a su alrededor y dijo solemnemente en voz baja. La existencia del Imperio Álvarez en el continente occidental. Le hizo sentir profundamente la amenaza y la situación estaba fuera de control. Todo el rato. Los diversos cambios en la organización de Akatsuki y el mundo ninja lo han sorprendido más de una vez, pero de principio a fin, tiene la confianza para tener el futuro en sus propias manos. La fuerza de Tenseigan es suficiente para darle una ventaja al principio y a la mitad del juego. Todo espera hasta que se complete la técnica Guiyalugo. Ha entrado oficialmente en el nivel de los seis caminos, sin importar cuánto hayan crecido Akatsuki, Ltsutsuki, Uchihaobito y otros. Tiene una confianza absoluta y barrió con todas las insatisfacciones. Incluso si el sabio de los seis caminos resucita, no tiene miedo en absoluto. Por lo tanto, tiene suficiente confianza para planificar en el mundo ninja una y otra vez, provocando todo tipo de cambios. Shenzhen hará un desastre de la trayectoria histórica establecida. Sin embargo, ahora, por primera vez, sintió que las cosas estaban realmente más allá de sus expectativas. La conferencia de las cinco sombras, el tercero Kage y otros pensaron por un momento, luego asintieron. Anteriormente, debido a los asuntos de la organización de Xiao, los cinco países principales cooperaron en secreto más de una vez. Hay un cierto grado de confianza entre ellos. En este momento, la idea de formar una alianza no debería ser demasiado difícil. Vale la pena intentarlo. Enfrentando a la organización Akatsuki, el Shinobi de la Luna y el recién emergente imperio del continente occidental, cuyo poder de combate de alto nivel está gradualmente fuera de control. 320 Las fuerzas dentro de nuestro continente ninja realmente no pueden seguir siendo hostiles entre sí. Hirai ya estuvo de acuerdo pensativo. La organización de Dios no se menciona en sus palabras. Después de todo, la otra parte los ha ayudado muchas veces durante la invasión de la organización Xiao. Incluso de nombre, Konoha usa empleo y tarea, y es justo y apropiado pagar a la gente para que haga cosas. Pero los presentes lo sabían. Lo que esto realmente significa es pagar dinero de protección a la organización divina. A cambio de la protección de la fuerza de la organización de Dios. No hay ningún problema en celebrar la conferencia de las cinco sombras, ¿pero dónde? Tsunade miró a Hirai ya con sorpresa, como si no esperara que la otra parte fuera tan seria. ¿Cómo está el país de hierro? El único país neutral en el mundo ninja, el reino de los samuráis, tiene poco que ver con nosotros los ninjas, y es el mejor lugar para reunirse. Uchiha Fugaku sugirió. La reunión ha llegado a este punto, y él aún no ha dicho una sola palabra importante. Como jefe del clan Uchiha. Pase lo que pase, tienes que mostrar tu presencia. No quiero. El tercero Kage negó con la cabeza, con el rostro serio. ¿Por qué está mal? ¿Hay una opción más adecuada en el mundo ninja que esta? Al escuchar esto, Uchiha Fugaku frunció el ceño de inmediato, una ira perdida hace mucho tiempo surgió en su corazón y preguntó con voz fría. Aunque la vida del clan Uchiha es mucho mejor hoy en día, vagamente, Adaya, se ha convertido en el clan más poderoso de Konoha. Pero no lo olvidará. ¿A qué tipo de situación se vio obligado el antiguo clan Uchiha por el tercero Kage y otros funcionarios de alto nivel? Pasó poco tiempo antes de que los espadachines se enfrentaran. Afortunadamente, en el último minuto, el quinto espejo o Kage yuga vino al rescate y logró quitarse este asunto del camino. Solo entonces podrán seguir permaneciendo en la aldea de forma segura. De otra manera. Ni siquiera podía imaginar cómo se liquidaría a la familia Uchiha. Si la situación en el mundo ninja todavía está dominada por nuestros cinco países, el país de hierro es de hecho el mejor lugar para conversar. Pero ahora los tiempos son diferentes. Con un suspiro, el tercero Kage no se enojó, sino que respondió con una sensación de soledad. Los tiempos son diferentes. Era solo una oración muy simple, pero conmocionó a todos los presentes, revelando un poco de tristeza. Así es. El mundo actual ya no es el mundo en el que se les permite decidir la guerra y la paz. Lo que los reemplazó liderando el mundo fue la organización Akatsuki, el ninja de la luna, la organización de Dios y el recién surgido imperio Álvarez del continente occidental. En el mundo ninja, después de todo, los fuertes son respetados. La razón por la que pudieron estar en la cima del mundo ninja en primer lugar no fue porque dominaran el poder más poderoso. Separados unos de otros, no hay existencia que pueda ser comparada. Y hay un entendimiento tácito entre ellos. Incluso en el momento más trágico de la lucha, no se olvidó de mantener su posición. Cualquier poder que tenga el potencial de elevarse. Todos ellos serán calculados por sus silenciosos cálculos conjuntos, y gradualmente se moverán hacia el colapso y la destrucción. Como Rain Shinobi Villaje, como Glass Ninja Villaje, como Shinobi Villaje, hay muchos ejemplos de este tipo. Cada aldea ninja en un gran país ha pisado la carne y la sangre de innumerables fuerzas para llegar a la cima. En su memoria, las aldeas ninja destruidas por Konoha, están Sorin, Yangian Villaje, más de una clase. Solo que ahora han perdido la oportunidad. Sin ser consciente de ello, fue desarrollado por la organización Akatsuki y la organización Dios. Así es, las preocupaciones de la tercera generación Sama no son irrazonables. El lugar donde se lleva a cabo la conferencia de las cinco sombras es preferiblemente dentro de nuestra aldea de las cinco grandes ninjas, para minimizar la influencia de todos los factores externos. Una vez que se difunda la noticia de la conferencia de las cinco sombras, al otro lado de la organización Xiao y Yueziren, hay inmortales disuadidos por la organización Dios, por lo que no se arriesgarán. Pero esas potencias que cruzaron el mar desde el continente occidental nunca han visto los métodos de las potencias de nivel inmortal. Los fuertes están orgullosos. Incluso si escuchan más, realmente no lo creerán. Incluso para atraer a la organización de dioses para que aparezca, es probable que la otra parte tome la iniciativa de atacar la conferencia de las cinco sombras para lograr ciertos objetivos. Nara Shikaisa, el jefe del clan Nara conocido como el grupo de expertos OKG, se lo recordó. Tenía una corazonada. Esta conferencia de las cinco sombras probablemente no será pacífica. Es decir, necesitamos reducir nuestras defensas tanto como sea posible y concentrar el poder de combate de alto nivel de los cinco países principales en caso de un accidente, vete a la cama, concluyó Koharu. Ya que el país de hierro no puede elegir, ¿qué pasa con Konoha? Hiraiya se sonrojó y dijo lo que pensaba. ¿De qué estás bromeando? ¿No leíste los informes sobre las diversas pérdidas sufridas por la aldea durante la última invasión de la organización Akatsuki? ¿Otra vez? Incluso si ganamos, Konoha quedará completamente reducida al fondo de los cinco países. Sin esperar a que los demás hablaran, Koharu saltó primero, gritando. Provenía de una generación anterior y consideraba que el pueblo era más importante que cualquier otra cosa. Innegable. Ella tiene una fuerte idea de luchar por el poder y las ganancias, e incluso hizo muchas cosas clandestinas por esto, y sus manos estaban manchadas con la sangre de su propia gente. Sin embargo, dentro del rango previsible, todavía no está dispuesta a dejar que Konoha sufra un desastre inocente. ¿Qué pasa? ¿Fugaku? ¿No estás de acuerdo conmigo? No lo olvides, la pérdida de tu familia Uchiha no es pequeña. Y Lugiu, con tu sabiduría, deberías poder ver claramente las consecuencias de la propuesta de Hiraiya, ¿verdad? En la oficina de Okage, la atmósfera era silenciosa. Volviéndose a la cama, Koharu miró a la multitud silenciosa, un estremecimiento en su corazón y una mala premonición. Inmediatamente se puso de pie y miró a las dos personas más cercanas. No hay manera. Puedes ver que las sombras de los otros cuatro países pueden entender naturalmente las consecuencias ocultas. Si no usáramos Konoha como lugar de reunión, esta conferencia de las cinco sombras no sería posible. Además, durante décadas, Konoha siempre ha sido el líder de facto de los cinco países. Si el enemigo quiere atacar, la primera opción es nuestra Konoha. Entonces, es un final inevitable. Narashika Isa se encogió de hombros y explicó con una cara sombría. Entonces transmitiremos directamente la información y no celebraremos la conferencia de las cinco sombras. Al irse a la cama, Koharu todavía no se rinde. Es inútil. Entre los cinco países principales, tú y yo hemos luchado y matado durante generaciones, y el odio sangriento ha durado décadas. Sin una reunión formal de alianza, es imposible reunir realmente el poder de todos los ninjas. Celebrando la conferencia de las cinco sombras en Konoha, al menos en casos de emergencia, con la ayuda del poder de las otras cuatro sombras, capítulo 3166 Raikage. No te preocupes, definitivamente llegaremos. El país del trueno. No mucho después de regresar a la aldea Shinobi de las nupestes de Konoha, el cuarto Raikage recibió un mensaje cifrado urgente de Konoha nuevamente. Ahí, que pensó que era la organización de Shiaola que tomó otra acción, abrió el documento sin dudarlo. Se rompió. Sin previo aviso, el cuarto Raikage golpeó el escritorio. En un instante. El escritorio hecho de Kaoba de alta calidad fue destrozado y convertido en un montón de ruinas. Si Raikage, esta es la cuarta mesa de este mes. El presupuesto se está acabando. La glamorosa secretaria Mabui recordó sin expresión. Nada de tonterías. Sé lo que estoy haciendo. Cuarto Raikage miró de reojo a su secretaria y dijo enojado. ¿Dónde está Darwi? Llámalo aquí pronto, sentado enojado en su trono de película, ahí dio una orden. Por cierto, llama a Santa y a otros también. Es realmente problemático. El mundo ninja solo ha estado tranquilo durante unos días, y alguien ha salido a hacer cosas, es suficiente. Maldita recogió los documentos dispersos nuevamente, el cuarto Raikage ahí parecía infeliz. ¿Conferencia de las cinco sombras? ¿Alianza ninja? Qué vergüenza, ese anciano del tercero Kage se atreve a pensar y hacerlo. No es poca cosa. Para los cinco países. No elegirán fácilmente renunciar al odio y a los intereses. Incluso si el cuchillo ya está en el cuello. Todavía es difícil tomar una decisión así. La mayoría de las personas en el mundo ninja no lo notan. En esencia, chakra es un poder sobrenatural especial que vincula la energía física y la energía espiritual de la vida inteligente. Cada paso adelante conducirá a la correspondiente transformación de la mente. En el nivel superior de tolerancia, esta transformación se hace cada vez más obvia. Una cierta voluntad en el corazón se convirtió directamente en el pilar espiritual del ninja y comenzó a influir y controlar las palabras y acciones del ninja. En otras palabras, es el llamado nindao. Para adherirse al camino ninja, los ninjas pueden considerar su propia vida como nada. Dispuestos a pagar por ello. Debido a esto, muchos ninjas con un corazón insuficiente caerán en un estado de paranoia y locura. Una de las manifestaciones más evidentes es la familia Uchiha. Activar los estímulos emocionales negativos del Sharingan puede convertir fácilmente a un ninja en un cambio trascendental. A primera vista, parece increíble. No puedo entender tal comportamiento. Realmente. De hecho, la raíz está enterrada allí. Es solo que nadie puede entenderlo. En el libro original, Zizka Zekage Gaara es un gran contribuyente a la razón por la que los cinco países pueden unirse para formar una coalición ninja. Sus discursos cambiaron las ideas de muchas personas y les permitieron dejar de lado temporalmente su odio mutuo. En esencia, es otro tipo de uso de la esencia de los chakras. Similar al escape de la boca de Uzumaki Naruto. Bajo la premisa de tener una ventaja, con su propio y poderoso chakra, está representando y modificando invisiblemente la voluntad del objetivo. La razón del escape de la boca de Uzumaki Naruto es derrotar al oponente, lo que hace que el oponente caiga en un estado de debilidad y depresión. Y Gaara, con la ayuda de la presión de la Cuarta Guerra Mundial Ninja, creó el ejército ninja que tenía un defecto en su corazón y no pudo evitar ser infectado por sus emociones. Esta escena finalmente apareció. Si Raikage. Pronto, los ninjas de élite nombrados por Four Raikage aparecieron en esta oficina uno por uno. Es la información que Konoha acaba de enviar, todos echen un vistazo. ¿Cómo respondemos a ellos? Aiji agitó la mano y arrojó el documento frente a los ninjas. Esto es. Y, tan pronto como abrió el documento, los ojos de Daru y se abrieron, mostrando una mirada increíble. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pudo suceder tal cosa? No puedo imaginar, todos se sorprendieron por la expresión de Daru y giraron la cabeza. Entonces, siguieron a Daru y exclamaron. Wosh, la información era muy corta, y Daru y la leyó toda en cuestión de segundos. Respirando, calmó sus turbulentas emociones y miró al Cuarto Raikage. Jefe, ¿todo esto es cierto? Hasta ahora, todavía no podía creerlo. El mundo ninja ya es lo suficientemente caótico. Organización Akatsuki, organización de Dios, paciencia de Moan. Uno por uno, han desafiado seriamente el gobierno y la majestad de los cinco países. ¿Quién lo hubiera pensado? En este momento crítico, apareció de nuevo un imperio alvarez que unificó el continente occidental. La otra parte vino directamente al otro lado del mar, espiando su tierra que ha sobrevivido durante incontables años. No debería estar mal. Konoha no nos engañará sobre este tipo de cosas. Es innecesario y no puedo permitirme las consecuencias de engañar a las cuatro grandes potencias. Aya sintió y expresó su opinión. Entonces, que, Daru y los demás se miraron, bajaron la cabeza uno por uno y permanecieron en silencio. La información que Konoha transmitió no fue mucha. Además de describir brevemente los asuntos relacionados con la convocatoria de la conferencia de las cinco sombras, también mencionó brevemente las noticias del imperio alvarez en el continente occidental. Entre ellos se encuentra el conocimiento de Ataque Kakashi sobre el continente occidental que Ataque Kakashi torturó al anciano Elian. Así como las ruinas del antiguo imperio, la tierra sellada de la mina Reher. La escena se fue después de la batalla entre el líder de Akatsuki, Nagato, y el poderoso imperio alvarez. Sin duda. Cero y pedir flores cero cero. El hecho de que haya un hombre fuerte comparable al líder de la organización Akatsuki en el continente occidental ha traído una gran conmoción a Klaus Shinobi Villaje. Claro. Lo que siguió fue la presión de los deslizamientos de tierra y los tsunamis. Enfrentarse a una organización Akatsuki los agotó física y mentalmente, y ahora hay otro imperio alvarez. Simplemente los mata. Olvídalo, ya que Konoha está dispuesta a ser tan madrugador, promételo. ¿Es la conferencia de las cinco sombras? Definitivamente estaremos allí. Con un gesto de su mano, el cuarto raikage se sintió un poco eufírico. La situación en el mundo ninja cambió, fue demasiado rápido. Varias organizaciones y fuerzas ocultas en la oscuridad aparecieron una tras otra. Una vez. Incluso él estaba en trance. Sin embargo, como una película de Klaus Shinobi Villaje, no eligió acostarse, y una ardiente intención de lucha brilló en sus ojos. En cualquier caso, debe defender la dignidad de la sombra. Al mismo tiempo. La aldea Shinobi de arena de la tierra de los vientos, la aldea Shinobi de la tierra de la roca y la aldea ninja de la tierra del agua. Casi al mismo tiempo, recibió los documentos de inteligencia pasados por Konoha. ¿Continente occidental? Además del continente donde vivimos los ninjas, hay otro continente en las profundidades del mar. Es increíble. ¿El imperio Álvarez que unificó todo el continente? ¿También aparecieron las ruinas del antiguo imperio, la mina Aver y el líder de la organización Xiao? ¿También luché contra las potencias del continente occidental? No sé quién ganará y quién perderá. ¿Cómo diablos Konoha hace las cosas? Una información tan importante es ambigua. Demasiado incompetente. ¿Qué? ¿Esta información fue recopilada por ataque Kakashi? ¿Qué tan aterradora son las ruinas de la batalla donde incluso él estaba asustado y aterrorizado? Si se infiere así, no se debe subestimar la fuerza del continente occidental. ¿Celebrando la conferencia de las cinco sombras en Konoha? No hay problema. Con ellos en el frente, nuestro pueblo será mucho más seguro. Como la vez que el grupo Akatsuki invadió no hace mucho. Si se colocara en nuestro pueblo, sería simplemente insoportable. Dígale a todo el mundo que se prepare. Nos responderemos unos a otros ahora, la conferencia de las cinco sombras definitivamente vendrá. El resultado del asunto no superó las expectativas de los ejecutivos de Konoha. Después de escuchar que Konoha está dispuesta a ser el lugar de esta conferencia de las cinco sombras, ya sea Raikage, Kazecage, Mizukage o Tsuchikage. Después de pensarlo un poco, aceptó sin dudarlo. En este momento, no es el tipo de situación en el pasado que requiere que los demás estén en alerta máxima. No era la primera vez que iban solos a Konoha. A veces. Más de lo mismo se hace. Se establece una base de confianza. Incluso si son, en esencia, maliciosos. 0. Capítulo 317. El cauteloso jefe entre bastidores, la ceremonia de convertirse en un dios. El país del fuego, Konoha. El sol deslumbrante se puso gradualmente en la montaña del oeste, las espesas nupes se representaron con un brillo ardiente y emergieron grandes flanjas de nupes llameantes. No esperaba que eligieras contactarme aquí, ¿no tienes miedo de atraer la atención de Konoha? Acompañado de una voz ligeramente burlancia. El espejo de Yugakia se movió ligeramente, cambiando la postura de pararse frente al balcón, observando en silencio esta enorme aldea ninja, escuchando la ruidosa atmósfera de personas que iban y venían. Finalmente viniste. Al ver la llegada de la persona que estaba esperando, Yugakia tenía el corazón algo colgando, pero no pudo evitar sentirse más tranquila. Con tu fuerza, si no quieres, no importa dónde aparezcas, no causará la alerta de nadie, ¿verdad? Muy bien. Te estoy buscando, ya deberías entender claramente, ¿verdad? Después de una explicación casual, la expresión de Yuga gradualmente se volvió seria. Debido al incidente de la mina Reher, un inexplicable imperio alvárez del continente occidental se insertó repentinamente. 333 Yuga Kyo, quien ha mantenido una velocidad planificada constante incluso frente a las amenazas de Akatsuki y Tsutsuki Shiren, no pudo evitar sentirse un poco ansioso. No quería pensar que su camino para convertirse en un dios aún no se había completado. El mundo ninja fue destrozado por esta fuerza, que probablemente fue establecida por los transmigrantes. Después de todo. En su corazón, el enorme mundo frente a él ha sido considerado durante mucho tiempo como su posesión. Ah, ah, ah. ¿Vas a empezar tu propio ritual? ¿No hay que esperar más? Sigue mejorando, tal vez estés más seguro, Tianyu Shizong sonrió y sugirió sin ninguna sinceridad. Otros no lo saben. ¿Todavía no lo sabe? El espejo Yuga está asustado por el imperio alvárez en el continente occidental que ella hizo. Incluso su plan original no pudo evitar acelerarse un poco. Con el fin de mejorar al máximo su fuerza. No es necesario. Todo lo que debería estar preparado está casi listo. Lo único que falta es suficiente energía de chakra, esto necesita tu ayuda, el espejo Yuga negó con la cabeza y dijo con firmeza. Aunque fue la ceremonia técnica Guiyalugo la que comenzó de antemano, no estaba completamente seguro. Estuvo presente en la ceremonia de Belú y Shimura Danzmi observó todo el proceso con sus propios ojos. Incluso, Shimura Danzmi técnica Guiyalugo, él y Orochimaru unieron fuerzas para ayudar en la transformación y mejora. Muchos de los principios y peligros ocultos fueron claramente comprendidos por él. ¿Falta de energía? No es un gran problema. ¿Cuánta energía de chakra necesitas? Me prepararé, al escuchar la solicitud de Yuga-jin, Tianyu-kin extendió las manos y estuvo de acuerdo sin dudarlo. Para él, que inicialmente ha construido un convertidor solar. Incluso dentro de un cierto periodo de tiempo, la cantidad de chakra que se puede producir todavía tiene un límite superior aproximadamente fijo. No tan infinito como se imaginaba. Pero para una forma de vida que aún no ha evolucionado al nivel de los seis caminos, no hay problema. Claro. Lo más importante es que Yuga-kyo también preparó muchas fuentes de chakra para su camino para convertirse en un dios. Todo lo que necesita para prepararse es la pequeña parte que falta. Además, debido a que el espejo Yuga sintió la presión de varias fuerzas, ya no trató de subir al cielo como el original. Directamente desde el campo de nivel supercaje, hasta el nivel de sangre que sigue la red. Así que el consumo de chakra emperora ha caído nuevamente. Combinando los factores anteriores, Tianyu-kin se atrevió a acariciarse el pecho, cubriéndose por completo. De lo contrario, él mismo es solo un nivel máximo de six paths. Que cultiva un aliado a nivel de sangre y trampas. No importa cuán retrasado mental fuera, no haría tal cosa. Vámonos entonces. Ya sea que esta ceremonia sea exitosa o no, recordaré tu favor esta vez. Habrá recompensas en el futuro. Después de recibir una respuesta afirmativa de Tianyu-kin, Yuga no pudo evitar mostrar una sonrisa relajada y prometió con una cara seria. ¿Humanidad? Entonces soy bienvenido. Tianyu-kin respondió significativamente. Inmediatamente, con un movimiento del vacío a su lado, Inumerables cuadrados negros en forma de píxeles aparecieron de la nada. Luego abrió rápidamente un pasaje espacial oscuro y profundo. Justo. Y los dos caminaron uno tras otro, caminando hacia el pasaje espacial. El otro lado. A miles de kilómetros de Konoha, En lo profundo del gran desierto de la Tierra de los Vientos, En el desierto-desierto de Gobi. Uh, en la interminable tierra desolada, la ráfaga de viento silbó, Levantando innumerables gravas diminutas y mezclándolas en una alterradora tormenta de arena. Entre el cielo y la tierra, todo estén huey gris, mirando a su alrededor, Parece que los límites del mundo se difuminan. ¡Bababá! Como se esperaba de un entorno hedging accesible, el entorno es lo suficientemente malo. Tan pronto como puso un pie en este desierto, Yuga no pudo evitar emocionarse. Este lugar es el lugar de la ceremonia técnica Guiyaluyo que finalmente confirmó después de buscar muchos lugares. No es que tenga aficiones especiales. El encuentro de Shimura Danf le dio una gran advertencia de que sin un lugar de ceremonia lo suficientemente oculto, Si se veía ligeramente afectado, estaría en un gran problema. Por lo tanto, para minimizar el impacto de las fuerzas externas, Eligió un entorno tan duro al que ni siquiera los ninjas podían adaptarse. Encantamiento, levántate. Mirando a su alrededor, Yuga Mirror llegó a una roca que ya había sido arreglada, rápidamente hizo una marca con ambas manos y luego presionó el palo negro insertado detrás de la roca. El chakra circuló y las runas negras emergieron una tras otra, expandiéndose continuamente. En un instante, se formó una enorme cubierta protectora semiesférica, cubriendo los lugares que necesitaba. Los ojos de Tianyukin se contrajeron levemente y un rubor rosado y embriagador brilló a través de sus pupilas negras. La barrera del viento, y la barrera que aísla la percepción, ¿es esto para evitar la atención de algunas viejas monedas de plata escondidas en las sombras del mundo ninja? El personaje es muy cauteloso. Todos están escondidos en el profundo desierto de la Tierra de los Vientos, donde no hay rastro de actividad humana, pero aún así tan cuidadosos, pero sí. Solo con un personaje así podemos llegar al final y llegar a la cima del mundo. Esos tipos que siempre piensan en aparecer delante de la gente, fingiendo a bofetearles. Uno cuenta como uno, si no tienes un truco lo suficientemente fuerte, no vivirás mucho tiempo en el mundo ninja. Al ver que Yuga estaba ocupado en el espejo, rápidamente estableció la ubicación de la ceremonia de manera muy segura. Tianyukin no pudo evitar sentirse un poco aturdido. El espejo Yuga no es como él. El oponente es un traverser sin trampa. Excepto cuando Orochimaru desertó, hizo un intento desesperado de fusionar los genes de la familia Yuga, y la coincidencia abrió el Tenseigan. No existe una ayuda de complementos fuera de lo común. La razón por la que la otra parte puede crecer depende de ser audaz y cuidadoso. Bajo la premisa de conocer las raíces del mundo ninja. 0-0 Con la ayuda de la biotecnología, paso a paso, agitando la situación mundial, finalmente completó una transformación sin precedentes y entró en el reino de los dioses paso a paso. Mejor que muchos viajeros del mundo o Kage con Cheat. El factor más importante. Es por su personalidad prudente. Los ojos de Tianyu no tienen que pensar en eso. Si el espejo Yuga es como esos viajeros que piensan en la proporción de vestidos, después de encender a Tenseigan, inmediatamente comenzarán el camino de fingir a bofetear la cara. Me temo que no esperará hasta que crezca y será enterrado en silencio en un rincón oscuro por el jefe de la familia Yuga, junto con el Konoha de alto nivel. Tal vez incluso el cadáver sea puesto en la mesa del laboratorio, diseccionado, cortado en rodajas, todo tipo de investigación. Después de todo, la profesión de ninja, antes del nivel de los seis caminos, tiene demasiadas debilidades. Por no hablar de la piel crujiente. También hay muchos métodos extraños, de los que es difícil protegerse. Con un poco de fuerza, el que se siente invencible en el mundo suele ser el primero en morir. El capítulo 318 es interesante, el potencial de técnica Guiyaluo. Muy bien. Todo lo que debería estar arreglado ha sido arreglado. A continuación, es y después de trabajar durante más de una hora, el sol se estaba poniendo gradualmente en el horizonte. Solo entonces Yuga levantó la cabeza y revisó su plan para convertirse en un dios. ¿Necesitas mi ayuda otra vez? Sin usar el espejo Yuga para hablar, Tianyukin se acercó con una sonrisa en su rostro. Así es. Ayúdame a abrir un pasaje espacial a la fortaleza voladora. El espejo Yuga no es pretencioso. En este punto, su retirada se está agotando. O tienes éxito, gana la fuerza del nivel Sixpads y suprime el mundo ninja de una sola vez. O fracasa, cambia el cuerpo reencarnado de Mutu y encuentra una manera de hacerlo de nuevo. Sin embargo, los dos representan significados completamente diferentes. Lo primero significa que él y Tianyukin son apenas socios y aliados iguales. Aunque tiene muy claro su corazón, el estado entre los dos no es realmente igualitario y hay una gran brecha en su fuerza. Después de todo, la otra parte puede llevar fácilmente a las personas a través de mundos paralelos y obtener recursos y poder masivos. Incluso la fuerza del nivel de los seis caminos revelada en la superficie no es necesariamente la verdadera fuerza del oponente. Pero al menos, se puede mantener el estatus de aliado de los dos. Y si falla. Entonces su estado de aliado se reducirá considerablemente. Nueve de cada diez veces, se convertirá en el subordinado de facto del oponente. No es posible. Ahora que eliges aceptar la ayuda de la otra parte, naturalmente necesitas corresponder. Todos los regalos del destino, de hecho, ya han marcado implícitamente el precio. Promovido con éxito al nivel de los seis caminos en 03, significa que tiene la capacidad de devolver los fondos otorgados por la otra parte. La razón es simple. ¿Acaso esas grandes empresas y grandes empresas de la vida anterior no quieren también hacer inversiones ángel en algunas empresas que acaban de empezar a desarrollarse? No busque el control total, al menos puede considerarse como un socio de nivel profundo. Principalmente, una vez. Puede permitir que la otra parte obtenga mayores beneficios. Claro. Las pequeñas empresas son pequeñas empresas y, en este proceso, también han recibido muchas recompensas. ¿Cuánto se puede considerar un ganar-ganar? ¿Fortaleza voladora? Por supuesto que no hay problema. Tan pronto como Tianyuzong lo sintió, encontró la fortaleza gigante que volaba por encima de las nubes y se movía constantemente. So-o-o-o. Silenciosamente, un canal espacial negro apareció frente al espejo Yuga. A través del pasaje, se pueden ver claramente los arreglos familiares en la fortaleza voladora, así como los dos Uzumaki y Gaara que lo miran fijamente. ¿Y tú? Con innumerables dudas, Uzumaki quería decir algo. Pero Yuga Mirror no le dio esa oportunidad. Un paso hacia afuera, llegué al interior de la fortaleza voladora. Fragancia, Gaara. Toma lo que te pedí que prepararas antes, e inmediatamente ve al otro lado del pasaje espacial, después de que Yuga dio una orden casual, caminó hacia el almacén de almacenamiento que había sido sellado. Un gesto de manos. La fuerza gravitacional invisible se movió hacia adelante, sosteniendo suavemente estos contenedores de almacenamiento y suspendiéndolos en el aire detrás de él. Ya veo. Al ver la expresión severa de Yuga en el espejo, Vortex Yanlin no se atrevió a descuidar. Saludó a Gaara y actuó rápidamente. Ella no ignora la ceremonia de la técnica Guiyalu de Yuga Mirror. Como el subordinado de mayor confianza de Yuga Kyo. Mucha información clasificada e importante, Yuga Kyo no ocultó sus intenciones. Incluso, esta ceremonia relacionada con el futuro del espejo de Yuga, también se le permitió participar profundamente en ella. Muchas tareas de técnica de sellado le fueron confiadas. Pronto. Yuga Mirror salió del pasaje espacial con Uzumaki y Gaara. Detrás de ellos, hay una gran cantidad de materiales diversos suspendidos. Fósforo flagrante, primero coloque estos contenedores de almacenamiento portátiles en las seis esquinas del altar, preste atención a sus atributos correspondientes, no se equivoque. El espejo Yuga se paró en el centro del altar y comenzó a ordenar a sus subordinados. Gaara, toma esta ofrenda y hazte a un lado. No perturbes el arreglo de Xiangling. Mirando a la ligeramente aturdida Gaara, Yuga volvió a hablar. Sí. Gaara asintió, luego instó a Magnete Skile, una masa de arena amarilla flotó, arrastró el contenedor de almacenamiento portátil que contenía las ofrendas y abandonó el altar. De esta manera, los tres están ocupados rápidamente. El tiempo pasó poco a poco. La luna se elevó gradualmente, proyectando una gran flanja de luz fría. Casi. Xiangling, tú también baja primero. Después de que se completó el diseño predeterminado, Yuga lo revisó cuidadosamente varias veces e hizo algunos cambios menores. Solo entonces Uzumaki abandonó el altar y comenzó a esperar solo. ¿Están todos los preparativos? Por cierto, ¿no debería importarte si traigo a otra persona para ver la ceremonia? Tianyukin, que había estado parado a su lado y observó todo el proceso de Yuga Mirror y otros, se abofeteó, de repente abrió la boca y miró a Yuga Mirror. ¿Traer gente a mirar? Yuga frunció el ceño inconscientemente. Le recordó su propia experiencia. Cuando Belú comenzó la ceremonia técnica Guiyalu, observó a su avatar de cerca a través del canal de Orochimaru. Y así concibió su propio plan para convertirse en un dios. Finalmente llegué al día de hoy. Inesperadamente, en este momento, también me encontré con la misma situación. Realmente está cambiando. En la tarde. Después de un momento de silencio, Yuga Jin todavía no rechazó la propuesta de Tianyukin. Sin mencionar que Tianyukin contribuyó mucho en esta ceremonia y también proporcionó muchas fuentes de chakra. Podría decirse que es su mayor inversor. Es razonable hacer algunas observaciones. Además. La fuerza del oponente no es comparable a lo que es ahora. Realmente quiero negarme. Me temo que no es una buena noticia para ninguna de las partes. Muchas gracias entonces. No esperaba que el espejo Yuga fuera tan generoso. Tianyukin sonrió y abrió el canal espacial hábilmente. Entonces, salió un hombre de aspecto muy tranquilo con gafas. No es ese Yuga Anabi. Yuga se miró en el espejo y murmuró algo en su corazón. Mirando el vestido de la otra parte, parece ser un investigador científico. ¿Un científico biológico similar a Orochimaru? ¿Puede una persona así ver realmente cuántos secretos de la técnica Guiyalu? Con todo tipo de pensamientos rodando en su mente, Yuga Kyo estaba un poco aturdido. Hasta donde él sabe. Los mundos que se pueden conectar en Tianyukin son todos mundos paralelos de ninjas o Kage. Las tendencias históricas de cada mundo son similares. Tal vez todo lo contrario. Pero los personajes son todos esos personajes. En términos de habilidad, debería haber poca diferencia. En su corazón, tiene la investigación más profunda sobre ninjas, chakra, biotecnología y sangre. Sin lugar a dudas, definitivamente fue su maestro, Orochimaru, uno de Sanin. Originalmente, pensó que el espectador traído por Tianyukin sería Orochimaru de un mundo paralelo. Debido a esto, estaba bastante confundido. La habilidad de Orochimaru es demasiado poderosa, Siempre que se le dé un camino factible, la otra parte puede reproducirla por sí misma. Técnica Guiyaludo está relacionada con sus fundamentos. Naturalmente, tampoco quería que se filtrara. Si no hubiera estado preocupado por la fuerza en Tianyukin, no respondería 350 si dijera algo. Como resultado, las cosas superaron sus expectativas. La persona que vino resultó ser un joven muy desconocido con gafas. No me importa. Completar tu propio ritual es lo más importante. Solo cuando se mejoran las propias fuerzas se puede tener el derecho correspondiente a hablar. De lo contrario, los aliados solo parecerán iguales en la superficie. Después de recuperar la compostura, el espejo Yuga inmediatamente retiró su atención. Pon tu energía en el altar bajo tus pies. Todavía es un poco pronto. Para equilibrar la debilidad del clon del atributo fuego, El mejor momento para la ceremonia debería ser mañana al mediodía. Utilice el entorno natural circundante para alinear el poder de varios atributos. Mientras todavía hay tiempo, revisemos la disposición del altar y la técnica de sellado nuevamente. Por cierto, siempre debes prestar atención al estado de Guilla. No muy lejos. El doctor que nos separó junto a Tianyukin, mirando en silencio el altar en el que Yuga estaba parado, con una mirada de indagación brillando en sus ojos. Interesante. ¿Es la técnica Guiyalu desarrollada por Beiliu? Parece que después de más de un desarrollo, es bastante diferente de la técnica prohibida de mi maestro. Esos seis sacrificios se basan en sus propias células y se clonan a partir de los clones fronterizos especiales basados en la sangre. Gran idea. Según el presidente, la otra parte quería usar esta ceremonia para entrar en el legendario reino de los seis caminos de una sola vez. Parece que el potencial de esta técnica prohibida es muy fuerte. Casi me lo pierdo. Primero, mira bien cómo el oponente rompió los grilletes del nivel de los seis caminos. Si realmente se puede hacer. Cuando regrese, también tendré una ceremonia. En los últimos tiempos, cada vez hay más tareas de investigación. Sin la fuerza de sixpads, siento que mi energía no es suficiente. Capítulo 319 Chakra Necesito más chakra El tiempo pasó poco a poco. A medida que la luna fría se pone, el sol ardiente se eleva en el horizonte. La abrasadora temperatura fue ocupando poco a poco este lugar árido y muerto en las profundidades del desierto. El sol expuesto brilla en todo el mundo. La tierra seca y agrietada, la grava y la grava se calentaron rápidamente. Como pedernal criado a partir del magma. Con solo tocarlo, hay un leve olor a quemado que se extiende gradualmente. Esta es una tierra de extinción. Por no hablar de los humanos. Incluso los insectos más resistentes y las plantas del desierto no pueden sobrevivir aquí. Hasta donde alcanza la vista, hay una escena de muerte. Y este entorno aterrador está empeorando cada vez más a medida que sale el sol, y estar en él es como el infierno. Insoportable. Finalmente, el sol en el cielo subió a la posición media. Las sombras de todos en el suelo también se redujeron a ultimate, acurrucándose bajo sus pies. Se acabó el tiempo. En el centro del altar, Yuga Kyo de repente abrió los ojos cerrados y comenzó a moverse. Implantación de capullos fantasma, ceremonia de lanzamiento, una serie de pasos, en solo un momento, se completaron. Que no cunda el pánico. Wow nala, bajo la estimulación de chakra, el capullo fantasma que acababa de ser implantado en el espejo de Yuga se hinchó de inmediato. Como un globo inflado, todo su cuerpo se envolvió en él en un instante. Todavía no ha terminado. El salvaje Ghostbug, no parece estar satisfecho tragándose a una persona como Yuga Mirror. Siguiendo las líneas del altar, extendió sus tentáculos translúcidos a los seis clones especiales que habían sido preparados. Papá Coco y, Tan pronto como entró en contacto con los seis avatares de Yuga Mirror, los capullos fantasma bailaron salvajemente como si se hubieran encontrado con un manjar único. Envolvió sin ceremonias a estos clones y luego se encogió rápidamente. Vista desde el exterior del altar. Con el espejo Yuga como centro, innumerables capullos fantasmas se acurrucan juntos y se convierten en una enorme bola de gelatina transparente. Como los latidos del corazón y el peristaltismo del estómago. Hubo un sonido espeluznante desde el centro del altar. Los ojos de Uzumaki y Gaara, que han estado manteniendo una gran atención, están llenos de preocupación y horror. La escena frente a él es demasiado aterradora, dando a la gente una inexplicable sensación de horror. Como por miedo al instinto de vida. Totalmente fuera de control. El instinto de supervivencia los impulsa constantemente a irse, haciendo todo lo posible para mantenerse alejados de este lugar. Interesante. La fusión comienza, no muy lejos, el Dr. Kinos no solo no tenía el menor miedo, sino que miraba la enorme esfera de gelatina con interés, sus ojos se iluminaron. Los dos atributos del yin y el yang se fusionaron primero. Ya veo. Ese poder es el poder de todas las cosas. No sé cuándo, los ojos de Tian Yuqing se han vuelto completamente de un color rosado. Debajo del color embriagadoramente hermoso, hay un poder de pupila que supera con creces el ojo blanco, y se puede ver todo frente a él. Incluso los más mínimos cambios en el espejo de Yuga no podían escapar a su observación. Don 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 bajo la mirada silenciosa de Tian Yuqing, todos estaban esperando. La enorme esfera de gelatina que envolvía el espejo Yuga y los seis clones comenzaron a encogerse lenta y rápidamente con un sonido pulsante. Al principio, no era muy llamativo. Pero con el tiempo, esta tendencia se ha acelerado. Al final, la esfera con un diámetro de tres o cuatro metros se retrajo en el espejo Yuga en un instante. Mostrando su apariencia original. El poder de los alumnos está aumentando rápidamente. Se están moviendo hacia el nivel de los seis caminos, el estándar del ojo del sabio. Desde la perspectiva de los ojos rojos, Tian Yuqing notó fácilmente el progreso de la ceremonia del espejo Yuga técnica Guiyaluo sin ningún esfuerzo. Senluo. El poder de Bien Tiane ha aumentado enormemente. Entonces, el límite inferior del ojo inmortal del nivel de los seis caminos se ha alcanzado pronto. Mientras se rompan los grilletes, el par de Tenseigan puede transformarse realmente en los legendarios ojos de hadas. Por lo que sabía, tanto Tenseigan como Rinnegan pertenecían a un tipo de ojos de hadas del nivel de los seis caminos. Pero no todos los Rinnegan si Tenseigan son ojos de hadas. El nivel de los seis caminos es un nivel. Lo representado, por supuesto, no es un simple par de ojos. Al igual que cuando Uchiha Madara despertó a Rinnegan en sus últimos años, significa que ha tocado el umbral del nivel de los seis caminos. Solo compensa las deficiencias del cuerpo y el chakra, y puedes usar esto para completar la transformación y sublimación del nivel de los seis caminos. Pero desafortunadamente, el envejecido y debilitado Uchiha Madara, y mucho menos yendo más allá, fue capaz de despertar estos ojos, que consumieron casi toda su vitalidad. Solo después de la Cuarta Guerra Mundial Ninja, el resucitado Uchiha Madara se convirtió en Tentails Hinchkriki. Estos ojos realmente se han transformado en ojos de hadas al nivel de Six Pads. Lo mismo es cierto. La situación del espejo yugano es muy diferente de la de Uchiha Madara. Incluso cuando despertó a Tenseigan, estaba aún más débil. Incluso el nivel de Kage está lejos de alcanzarse. Tenseigan le dio un gran impulso a su fuerza, pero no merecía los elogios de la clase de los seis caminos en absoluto. ¿Qué? ¿El proceso de transformación ha comenzado a ralentizarse? Resulta que Chakra es un poco deficiente. Así es, la brecha entre el nivel de Super Kage y el nivel de Six Pads es más grande de lo esperado. Ya casi es hora de empezar a disparar. Hubo una fluctuación repentina en los ojos de Tian Yuqing, y una mano abrió un canal espacial del tamaño de un puño en silencio en el vacío. Inmediatamente después, un Chakra Dan Rojo Pálido salió volando de él. Pronto. Frente a él, formó una pequeña forma esférica. Contándolos hacia abajo, hay exactamente cien. Cada una de estas píldoras de Chakra contiene toda la cantidad de Chakra que es comparable a una potencia de nivel Kage. Cien píldoras de Chakra, no sé si no soporto el consumo. Pensar en ello no debería ser suficiente. Sin embargo, el Espejo Yuga tiene muchos suplementos, como venas de dragón, sprites y un dre de Alingsmark, y la falta de participación no es demasiada. Tian Yuqing pensó por un momento, agitó la mano y envió las cien píldoras de Chakra al altar. En este momento. Los ojos de Espejo de Yuga, que estaban extrayendo frenéticamente venas de dragón y sprites Chakra, de repente se iluminaron, como una persona que se ahoga, viendo la esperanza de sobrevivir. Sin dudarlo, estas píldoras de Chakra se metieron en la bolsa con un gran disparo. Luego comenzó a absorber la enorme cantidad de Chakra que contenía. No es suficiente, todavía no es suficiente. La estimación anterior era demasiado conservadora. La energía necesaria para avanzar al nivel de los seis caminos es al menos cientos de veces mayor que mi propio Chakra. La marca de las cien sanaciones, la vena del dragón, el esprite, el tenseigan gigante y las ocho puertas interiores pueden proporcionar alrededor del 80% de ellos, y hay dos capas que carecen de su parte. Afortunadamente, Wang Zhao, bien, debido al accidente del Imperio Álvarez en el continente occidental, renuncié al plan de ascender al cielo en un solo paso y entrar directamente en la red de sangre. De lo contrario, la escasez de Chakra es aún más aterradora, simplemente no es el nivel de Chakra que los humanos pueden imaginar. No es de extrañar, durante miles de años en el mundo ninja, solo Tsutsuki Kaguya ha llegado a este campo. Y la otra parte aún completó este paso extrayendo la energía de todo el planeta y llevando la fruta del Chakra, sintiendo la transformación gradualmente debilitada en su cuerpo, Yuga reflejó sus ojos con una mirada despiadada y ya no podía preocuparse por mantener su carta de triunfo. Ocho puertas interiores, última puerta muerta, ábrete. El vapor color sangre escapó de su cuerpo, y Chakra, que se había calmado, de repente entró en una ola sin precedentes. Al mismo tiempo, Yuga Mirror vuelve a aumentar la velocidad de extracción de Chakra de Dragon Bumper, Sprite y Giant Tenseigan. Vamos, vamos. Ya he tocado un poco de misterio en ese campo, y estoy a solo un paso de esto. Chakra, necesito más Chakra. Capítulo 320 Bola de búsqueda de la verdad, promovido con éxito al campo de nivel de los 6 caminos. Chakra, necesito más Chakra. El espejo Yuga dirige su mirada a Tianyukin no muy lejos del altar. En este momento, la única persona que puede ayudarlo es este viajero de otros mundos paralelos. No mucho, similar al emperador de las 100 píldoras de Chakra antes. Cinco veces más debería ser suficiente. La transformación del nivel de los 6 caminos es la evolución de todos los aspectos. Lo que no esperaba era que su legendario Tenseigan en realidad absorbiera mucho poder en el proceso y fuera más allá. Has alcanzado el verdadero reino de nivel de los 6 caminos. Mismo. Esto también cambió su cuerpo, perdiendo una parte de su parte de energía. Hizo que la situación de falta de Chakra fuera aún peor. Incluso afectó el ritmo de su ascenso al nivel de los 6 caminos. Como era de esperar. El peso de 100 Chakra Dan está lejos de ser suficiente para el nivel de los 6 caminos. Parece que el libro que voy a reservar esta vez está un poco por encima del presupuesto. Tianyukin sonrió levemente y asintió con la cabeza a los ojos ansiosos de Yuga. Un gesto de manos. Cientos de Chakra Dan's que eran exactamente iguales a los de antes pasaron volando. Haga clic en clic. Antes de que estos Chakra Dan's aterrizaran, la impaciente Yuga Mirror abrió sus manos y manipuló la fuerza gravitacional invisible para atraerlos a todos a su lado. Luego, la aterradora fagocitosis se extiende. Cada una de las 380 píldoras rojas pálidas pareció ser aplastada por una fuerza inigualable en un instante. Se rompieron y se disiparon en un rico gas de energía de los Chakras. Chupar Yuga abrió la boca de par en par y tragó toda la energía en la que se transformó Chakra Dan. Unum, con el apoyo de este enorme Chakra, la transformación y la evolución, que se han debilitado gradualmente, vuelven a correr rápido. El poder de la técnica Guiyaludo se basa en el ritual grabado en el altar. Transformándose constantemente en una fuerza especial. Krasi promueve la fusión de varios atributos en el espejo de Yuga y condensa a Truthseeking Wall poco a poco. Éxito. Había una alegría indescriptible en el espejo de Yuga cuando vio la aparición de la primera ola de búsqueda de la verdad con sus propios ojos. No es fácil. Desde el viaje en el tiempo hasta el presente, décadas de planificación, poco a poco esfuerzos. Finalmente vi la cosecha. Nivel de seis caminos, también alcanzó. Uno, dos, tres, desde que la primera bola de búsqueda de la verdad se condensó con éxito, el espejo Yuga parecía haber accionado algún tipo de interruptor. Lo que sucedió después, se volvió muy fácil y fluido. Solo unas pocas respiraciones cortas. Había seis bolas negras de búsqueda de la verdad a su alrededor. Ni la más mínima visión. La apariencia parece más ordinaria. Pero todos allí lo sabían. Definitivamente, no hay que meterse con estas esferas negras. Como una de las creaciones definitivas que condensan los siete atributos de los chakras del viento, el trueno, el agua, el fuego, la tierra, el yin y el yang, la bola de la búsqueda de la verdad tiene la capacidad de aniquilar todo el ninjutsu y el material bajo el nivel de los seis caminos. Llama, y después de experimentar sus propios cambios en silencio por un tiempo, Yuga Mirror finalmente no pudo evitar mostrar una pizca de alegría en su rostro. Demasiado peligroso. En ese momento, sentí el tumulto de capullos fantasmas en mi cuerpo. Falta de suministro de energía de chakra, estos brotes fantasmas aparentemente abrumados también comenzaron a inquietarse, este es un punto que se ha pasado por alto, y debemos prestarle más atención en el futuro. Al estar inundado con la enorme energía del nivel de los seis caminos, el espejo de Yuga se sintió un poco ansioso por intentarlo por un tiempo. Era la primera vez que dominaba un poder tan aterrador. Si no tenía razón en su corazón, realmente quería probar el poder de este poder. Solo seis bolas de búsqueda de la verdad. Comparado con Uchiha Madara en Tentai Shinshkriti, un poco menos. La reserva de la fuente de chakra todavía es demasiado pequeña. Mirando la bola de búsqueda de la verdad que lo rodeaba, un extraño pensamiento brilló a través del espejo de Yuga. No importa. De todos modos, finalmente he alcanzado el nivel de los seis caminos. Desde entonces, se ha abierto completamente la brecha con el común de los mortales. No existe el mismo nivel, no importa cuántos ninjas, no hay amenaza para mí en lo más mínimo. Nagato, Ltsutsuki Shiren, y el hombre escondido detrás del Imperio Álvarez en el continente occidental, con un estado de ánimo edificante, Yuga-Hin saltó del altar y se acercó a Tianyu-Kin y otros. Felicitaciones, has avanzado con éxito a Six Pads. Mirando el poderoso e incomparable espejo Yuga, Tianyu-Kin no cambió su rostro y dio una felicitación ceremonial en un tono plano. Efectivamente, debido a la simplificación de la ceremonia técnica Guiyalu y la falta de chakra, sólo se actualizó al nivel intermedio de los seis caminos. Ah, ni siquiera los seis caminos Madara durante la Cuarta Guerra Ninja. Vale la pena que haya creado silenciosamente el grupo de personas del Imperio Álvarez en el continente occidental, dándole suficientes amenazas y presiones. Ni siquiera he entrado oficialmente en el nivel de sucesión de sangre, ¿todavía quieres ir al cielo y superarme como aliado? Imposible. En cualquier caso, mantener la fuerza suficiente para reprimir es un requisito previo para la cooperación. Lo que un hombre sabio debe hacer es matar todo peligro en la cuna. Esta vez es bueno. Yuga-Mirror no sólo aceptó mi favor, sino que también ralentizó en secreto la tasa de crecimiento de la otra parte, matando dos pájaros de un tiro. Hablando de las trampas de sangre, es casi hora de que piense en cómo ascender. Las ganancias del anterior parasitismo de embriones mágicos han sido completamente digeridas. No hay necesidad de preocuparse por caminar demasiado rápido y tener una base inestable. ¿Sigues confiando en tu propio poder para evolucionar con el poder de parasitismo de embriones demoníacos, o notificación conceptual, para devorar el poder del Tsutsuki fuera del cielo? ¿O es mejor usar el poder del sistema para fortalecer, sumar puntos y romper los grilletes de manera simple y directa? Hay, demasiadas opciones son problemáticas. Debido a la transformación exitosa en el nivel de los seis caminos, el espejo Yuga tiene mucha confianza. Tensei-Gan, que era tan deslumbrante como se movían las estrellas en el universo, miró a Tianyukin por un momento y finalmente mostró una cálida sonrisa. ¿Dónde? Gracias por su ayuda. Sin su ayuda en este momento crítico, mi ceremonia habría sido un fracaso con toda probabilidad. Realmente no esperaba que la brecha entre el nivel de Sixpads y la Supersombra fuera tan grande. Me he preparado mucho, pero todavía no es suficiente. Fue más allá de las expectativas de Yuga. Originalmente pensó que Tianyukin sería aún más fuerte. Todavía se encuentra en el dominio de nivel de los seis caminos. Después de ser ascendido, está en el mismo ámbito que la otra parte. Incluso si no es tan bueno, más o menos, puedes ver los detalles de la otra parte. Al final, se sintió muy decepcionado. En su perspectiva evolucionada de Tenseigan, Tianyukin es como un sol abrasador, que irradia luz y calor sin fin. Obviamente no estaba haciendo nada, por lo que su Tenseigan sintió una presión de un nivel superior. Ese tipo de intuición, como si se encontrara con un enemigo natural, lo aterrorizaba. ¿Qué demonios está pasando con esos ojos? ¿Qué tipo de técnica de pupila realmente me da una sensación de enemigo natural? Es realmente incómodo, el espejo Yuga, que no podía entenderlo, solo pudo presionar con fuerza esta extraña sensación, listo para esperar a que regresara y luego revisarlo con cuidado. La fuerza de Tenseigan es algo de lo que siempre ha estado orgulloso. A lo largo de los años, con estos ojos, ha sobrevivido a más de un peligro. Y sin el conocimiento de otros, estableció una organización de dioses que agitó la situación en el mundo ninja y planeó paso a paso. Finalmente ingresó con éxito al campo del nivel Six Pass. Se puede decir. Todo en él se basa en estos Tenseigans. Ahora, el cambio del Tenseigan lo ha hecho incapaz de soltarlo durante mucho tiempo. ¿Enemigo natural? ¿Qué estás bromeando? ¿Los ojos de hadas de nivel Six Pass tienen enemigos naturales? Simplemente increíble. Cambiemos de tema. Todavía hay muchas cosas en Konoha con las que tengo que lidiar. ¿Os interesa ir a verlo juntos? El Imperio Álvarez en el continente occidental, deberías estar familiarizado con este nombre, ¿verdad? Tal vez además de nosotros, hay otros viajeros que han venido a este mundo, capítulo 321 Conferencia de las Cinco Sombras, un evento importante en el mundo ninja. No, hay algo más. Tianyukin negó con la cabeza y rechazó la invitación de la otra parte. Este espejo yuga acaba de entrar en el dominio de nivel de los seis caminos, y quiere tirar de él, un aliado rico, para que se una al equipo y se ocupe juntos del continente occidental. La audacia es verdadera, y la ambición no es falsa. Además, el Imperio Álvarez también es su obra maestra por coincidencia, ¿podría ser que tenga que discutir con estas personas cómo resolverse a sí mismo? Al escuchar la respuesta de la otra parte, la cara de yuga estaba plana en el espejo y no tenía muchos cambios de humor, como si lo hubiera esperado. Está bien, entonces volveré primero. La ayuda de hoy se informará mañana. Al fin y al cabo, es gracias a este aliado que ha logrado alcanzar nuevas cotas hoy, sin importar cuándo y en qué circunstancias. La fuerza lo es todo. Es la ley aceptada por todos. Tianyukin no se alejó demasiado del otro lado, asintiendo con la cabeza. Hay otro hombre fuerte en el continente ninja. Por cierto, escuchen el informe a continuación, y estas personas del continente están planeando celebrar la Conferencia de las Cinco Sombras en Konoha. El Dr. Kinos miró en la dirección en la que se iba el espejo de yuga, un poco preocupado. Yuga Kyo es una persona reflexiva, y su resistencia también está más allá de la gente común. ¿Conferencia o KG? Tianyukin se lo tomó en serio. A sus ojos, no era más que los preparativos de emergencia hechos por un grupo de familias numerosas cuando se encontraron con una crisis impredecible. Es cierto que estas familias tienen raíces profundas. Pero, ¿quién está dispuesto a ser servida a los demás, dispuesto a dejar de lado su orgullo y ser el títere de otro? Incluso si Yuga Mirror ingresa a las filas de los fuertes, si no puede convencer a la gente con razón y coordinar los intereses de cada ninja, eventualmente será en vano. El avance de la técnica Guiyalu al nivel de los seis caminos está ahora en el horizonte, y definitivamente te ayudará en tu próxima investigación. Usted es un investigador de la ciencia. No tienes que preocuparte por esto. El delantero está protegido para ti. Está bien. En cuanto a la conferencia de las cinco sombras, haré arreglos para que la gente venga de verla. Después de todo, este es un evento importante para todo el mundo ninja en el continente, y todavía es necesario ver la emoción. Tiene sentido. El doctor Kinos negó con la cabeza, sintiéndose un poco infundado. Todavía no he tenido nada que hacer, así que pienso mucho en qué hacer. Con la ayuda indirecta del espejo Yuga, el avance de la técnica Guiyalu será solo cuestión de tiempo. Mirando al hombre frente a él, una corriente cálida surgió en su corazón. Esta es la confianza y la sensación de seguridad que Tianyukin le dio. Incluso si es un hombre grande, está un poco de lado en este momento. La Tierra del Fuego, aldea de Konoha. Las personas que van y vienen y visten diferentes ropas entran en el pueblo una tras otra. Diferentes tiendas estaban llenas de gente y había mucha gente parada en las calles. No es difícil ver por sus disfraces que son ninjas de los cinco países principales. Esta gran escena también trae una rara atmósfera animada a la aldea de Konoha, que acaba de experimentar un golpe hace unos días. ¿No está estrictamente prohibido que se publique esta reunión? ¿Cómo es que hay tanta gente de los cinco países principales aquí? Uchiha Fugaku miró a la multitud abarrotada, un poco infeliz. Originalmente no era algo glorioso, por lo que mucha gente vino a verlo. La Conferencia de las Cinco Sombras ha sido un gran evento en nuestro continente ninja desde la antigüedad. Más gente puede ver que todavía tenemos algo de atractivo. Si no puedes soportar la emoción, puedes regresar y quedarte, ¿por qué molestarte aquí? Al irse a la cama, Koharu ha estado de mal humor desde que fue abrumado por estas personas en la reunión de emergencia la última vez y, naturalmente, no perderá la oportunidad de molestar a la otra parte. De todos modos, la influencia de su Uchiha Fugaku en el clan Uchiha no es como antes. Parece que esta persona con la boca rota es obvia. Rau ha vivido tantos años y nunca ha visto a una persona así que no pueda contenerse. Quiere trabajar con porcelana sin diamantes. Si tiene esta energía, es mejor hablar con el anciano aquí. Es mejor mejorar la fuerza y contribuir a la lucha contra el enemigo. Uchiha Fugaku ha sido concienzudo en su vida, no importa cuándo, no es su turno de ser un junior. ¿Cuánta habilidad tiene Koharu cuando se va a la cama, quien no tiene un punto en su corazón? El fénix caído es más grande que un pollo. 167 y volviéndose a la cama, Koharu respiró hondo de su garganta y su rostro se sonrojó mucho. La conferencia de las cinco sombras está a punto de comenzar, ¿por qué están discutiendo aquí? Ninguno de los dos es confiable. ¿Ha empezado? Uchiha Fugaku inconscientemente le respondió, con algún presagio en su corazón, pero nunca pensó que sucedería tan rápido. Lógicamente hablando, cada ninja descansará durante dos días después de llegar a Konoha Villaje, y la reunión se llevará a cabo cuando todo esté listo. Esta vez es muy urgente. 0 y pedir flores 0 0. ¿Podría ser que las cosas realmente hayan llegado a una situación tan mala? De este lado, las capitales cinematográficas de los principales países en la oficina de Okage han llegado según lo programado, y bajo el arreglo de la persona a cargo de Konoha, todos han tomado sus asientos. Con respecto a las noticias del reino de Konoha, algunas personas todavía están en la niebla y no conocen los detalles específicos, pero una cosa está clara. El continente ninja de hoy está lleno de peligros y nadie debería pensar en estar solo. Tú, Konoha, estás tan ansioso por reunirnos a todos, pero tienes una comprensión completa del asunto. Raikage Ay de la Tierra del Trueno fue el primero en atacar. Aunque los cinco países principales tienen un pacto, han sido reprimidos por Konoha durante tantos años. En la superficie, hay algo que discutir juntos, pero en realidad es claramente fuerte y débil. Una voz fuerte y natural tiene más derecho a hablar. Pero una sola familia. Él no tiene tal habilidad. Señor Raikage, esto es absolutamente cierto. Cuando llegué, ya era demasiado tarde, pero aún veíamos estas imágenes de la memoria del Eldereian. La situación es mucho más grave de lo que imaginábamos. Debido a que era la noticia de Kakashi, también fue contratado para participar en esta reunión de toma de decisiones. Tan pronto como salieron estas palabras, la atmósfera se volvió mucho más tranquila. Ataque Kakashi es un anciano de Konoha, y todos en la audiencia, Okage, conocen su fuerza. Ya que lo ha dicho, no hay necesidad de dudar de la autenticidad del asunto. No les sirve de nada engañarlos a Konoha Villaje. ¿Dónde está el espejo Yuga? ¿Es la forma de hospitalidad de tu Konoha dejarnos a cargo? Aunque Raikage ahí también se sorprendió, no se lo tomó en serio. El enemigo es fuerte, y la fuerza de sus cinco países no es débil. Siempre hay una solución a un problema. Que esperen todos. Con voz firme, una persona llegó tarde. Algunas cosas se retrasaron hace un momento y todos fueron descuidados. Es nuestra culpa. Espero que todo el mundo tenga paciencia conmigo. Es urgente y espero que lo entiendan. Como persona ambiciosa, el espejo Yuga quiere algo mucho más que estas personas aquí, y naturalmente no le importará un simple Raikage. Ahora que su fuerza ha sufrido una transformación cualitativa, solo tendrá más confianza en su corazón. 0 Capítulo 322 Y United, Konoha elige a lo grande. 1. Raikage resopló con frialdad y dejó de encontrar fallas. Como dice el refrán, extiende la mano y no golpees a una persona sonriente. Este espejo Yuga puede sentarse firmemente en el trono de Konoha, y debe tener su extraordinaria habilidad para ser seguido por personas fuertes como Hiraiya y Tsunade. Ahora que el ocaje de los cinco países principales está aquí, es un inconveniente para él aferrarse a él. Ahora que la situación en el continente es oscura y poco clara, por la seguridad del reino del trueno, solo puede tragar este aliento primero. Estamos cansados de viajar, cuarto Raikage, por favor tome asiento y podemos comenzar a discutir contramedidas. Ahora que el oponente ha dado un paso atrás, Yuga, naturalmente, no tomará la iniciativa de atacar. Se rumorea que Raikage hay es irascible y propenso a actuar impulsivamente, pero ahora no es falso, pero afortunadamente, todavía es sensato ante el gran bien y el mal. Este continente occidental es amenazante, Xi'anjin, ¿qué piensas? Tan pronto como salieron estas palabras, las otras tres personas hicieron clic en 397 en sus corazones, y luego sus pensamientos se complicaron y recorrieron la ubicación del cuarto kacekage en el país del agua. ¿Al espejo? Este es el tipo de relación que se puede llamar por su nombre de pila. ¿Podría este país del viento haberse convertido ya en Konoha a sus espaldas? Originalmente, los cinco países principales estaban en pie de igualdad y estaban igualados. Aunque los había fuertes y débiles, también podían contenerse entre sí. La situación es un poco mala. Aunque el espejo Yuga aquí es diferente, también es algo gratificante. Después de haber utilizado algunos medios extraordinarios para reclamar la tierra del agua, el corazón del cuarto mizukage era inevitable. Aunque no sé qué le hizo cambiar de opinión, el resultado es muy objetivo. Ahora que tomó la iniciativa de hacer una declaración frente a los otros tres países es, sin duda, una piedra que ha agitado mil olas. Con la experiencia que ha acumulado en Konoha durante tantos años, la entrega del agua al país sólo acelerará el desarrollo de la situación. Articulación. El espejo Yuga no dijo tonterías y escupió dos palabras a la ligera. El continente ninja de hoy ya no es el mundo de nuestros cinco países. Debes tener cierta comprensión de la organización Xiao y la organización de Dios. En este momento, ha surgido un poderoso continente occidental. Si todavía queremos competir en esta competición para conseguir un pedazo del pastel, hay que unirlo rápidamente. Aunque lo sabían bien, pero todos eran tácitamente conscientes de ello, en este momento, todavía era un poco incómodo ser señalado. Pensando en lo poderosos que eran en ese entonces, ¿quién se atrevería a desobedecer en el continente ninja? No esperaban que la situación se volviera tan rápida, ya tenían que luchar para sobrevivir. Los cinco países principales también son cinco países independientes, con sus propios métodos de gestión. Me temo que no es tan fácil como se imagina unirse. Luosa tiene razón, todos han estado en igualdad de condiciones durante tantos años. ¿Quién se unirá para ser el líder? Raikage tomó la iniciativa y no pudo contenerse, y preguntó en voz alta. Las fuerzas de todos los partidos se miran entre sí, y la alianza es un camino. Podemos reunir algunas fuerzas de élite y reunir la fuerza de todos para cultivar algunas fuerzas de columna vertebral para futuras batallas. Al mismo tiempo, aumentaremos la construcción de sistemas de defensa de varios países para proteger la retaguardia. Yo también tengo esta intención. Hace unos días, hemos seleccionado a un pequeño número de personas sobresalientes de Konoha para formar una vanguardia para explorar la verdad en este continente occidental. Liderado por Ataque Kakashi. Al escuchar el nombre del líder, los corazones de todos se sintieron aliviados. La fuerza de Ataque Kakashi es obvia para todos. Con él, las cosas estarán más garantizadas. Está bien, después de que regresemos, seleccionaremos inmediatamente un grupo de personas para mantenernos al día con el equipo aquí. Espera. Después de todo, ¿también eres un poderoso Okage, una persona con cabeza y cara, tan fácilmente desarmada y rendida a Konoha? ¿Están locos estos y Okage pierde la cara? Cuarto Raikage, el propósito de nuestra reunión de hoy aquí es discutir formas de lidiar con el continente occidental, no luchar sin cesar por tu llamado rostro de Okage. Sí, todo el mundo está haciendo todo lo posible para proteger su patria, y quieres provocar disputas solo por la posición del líder de la alianza. ¿Qué? ¿Crees que eres capaz de asumir esta posición de liderazgo? Lu-Sha, no escupas tu sangre. No dije eso. Como dice el refrán, un ejército no puede sostenerse sin un general. Una gran alianza ni siquiera tiene una columna vertebral que pueda hablar. Se estima que el ejército colapsará antes de llegar al campo de batalla. Raikage ahí, naturalmente, no saltaría a un pozo tan obvio. Una vez que lo reconozca, se estima que se convertirá inmediatamente en el blanco de las críticas públicas. No creía que ninguno de los presentes no tomara la posición de un ship. Creo que la máxima prioridad es salir lo antes posible. En cuanto a la comprensión del continente occidental, solo conocemos información esporádica de esa memoria, lo cual es extremadamente desfavorable para nosotros. En cuanto a la llamada posición de líder de la alianza, nuestros cinco principales países siempre se han estado observando y ayudándose mutuamente. Hoy en día, es mejor confiar en una persona para que asuma temporalmente la posición de líder de la alianza. Después de eso, el tiempo verbal estará controlado y no será demasiado tarde para tomar una decisión. No importa quién sea, Konoha hará todo lo posible para cooperar. Esto se dice inteligentemente. La posición del líder de la alianza no es sólo la representante de derechos, sino también la concentración de responsabilidades. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si puedes permitírtelo, puedes ir, no importa quién sea al final, yo, Yuga, no tengo ningún problema con eso. Y llevará a Konoha a ayudar. Conozca la situación general y ocúpese de la situación general. Un corazón así es un gran talento. Gracias a Konoha por la noticia esta vez, no nos mantendremos en la oscuridad. Después de que Konoha se enteró de la noticia, no engañó por sus propios deseos egoístas, sino que inmediatamente transmitió la noticia y discutió con todos nosotros aquí. Las contramedidas son admirables. También se dice que no importa quién sea el líder de la alianza, todos debemos cooperar activamente. El continente ninja está en peligro, y es el deber de todo ninja protegerlo. Las personas que son dignas de una gran responsabilidad deben tener una mente abierta y, además de elaborar estrategias, también deben ser tolerantes y tolerantes. Todo el mundo me dijo algo, y la situación se volvió inmediatamente unilateral. Tú, la cara de Raikage se sonrojó. No esperaba que las cosas estuvieran lejos de sus expectativas, y lo que está haciendo ahora es que no es una persona de adentro o de afuera, ni entrando ni retrocediendo. En cuarto lugar, Raikage también considera cero, cero para la situación general, y el espejo está muy agradecido. La encomienda de hoy, haré todo lo posible, me centraré en ninja continent y estaré a la altura de las expectativas. Yuga se levantó y se inclinó levemente ante la multitud, con una mirada seria y una actitud piadosa. Aunque Raikage ahí no está contento, los tratos del espejo yuga también le salvan la cara. Avance y retroceso moderados, humildad y cortesía. El país de ley tiene un estatus limitado entre los cinco países principales, y su fuerza no es la primera. Durante muchos años, también ha luchado por ello con poco éxito. También se espera que Yuga Mirror asuma esta responsabilidad. De todos modos, es temporal, y nadie puede decirlo con certeza después de eso. 30 años en Edong y 30 años en Exi, la velocidad del cambio a lo largo del tiempo puede ser mucho más rápida que suena. Dado que Konoha recoge mucho, primero lo aceptaré y luego acumularé fuerzas lentamente para esperar la oportunidad. Capítulo 323 Si quieres atacar, debes hacerlo peligroso. No, a tu velocidad, ¿cuándo podrás llegar a Konoha? Antes de que llegues a tu destino, la gente te llama. Luya tocó la trenza que colgaba de su oreja, sintiéndose un poco osca. Hace unos días, acaba de cruzar con éxito a la fuerza de nivel supercaje. Estoy inmerso en la alegría de mejorar mi fuerza y planeo tomarme un buen descanso por un tiempo. Me dijeron que fuera con Agila Konoha, en los cinco países del continente ninja, para preguntar sobre algunas noticias. Al escuchar las malas noticias, pensó que algo andaba mal con sus oídos. Como protectora de los doce escudos, la fuente de agua, ¿por qué hizo un trabajo tan pobre? ¿No hay nadie en el continente occidental? ¿Enviarle a una mujer débil como embajadora? ¿Cuál es la prisa? ¡Qué hermosa vista en el camino! Agil consoló a su hermana y la iluminó con calma. Había jugado contra personas de la organización de Xiao antes, pero eso es todo. Esas personas en el continente ninja defienden su chakra todos los días, ¿cómo pueden compararse con su fuerza de respaldo continua? El viaje esta vez no fue más que para llegar al fondo del asunto. Ya habían filtrado sus rostros en el continente occidental hace unos días. Si siguieran esperando a que otros llegaran a la puerta, ¿no serían una tortuga? Ninjaland es su propósito real 03. Mantengámonos unidos, no te vayas. Había un refresco a lo lejos, escuchando el sonido y la sombra, como una mujer. La arena amarilla a su lado fue barrida lentamente por el viento y se volvió cada vez más intensa. Agia frunció el ceño y se tragó sus quejas. ¿De dónde vino la tormenta de arena en este cielo y día azules? Ve, ve y verás. Agil tiró de Agia y buscó a tientas hacia el centro de la tormenta. ¿Quién? Cuando estaba a punto de acercarse, una hoja de viento salió disparada de ella, y Agil inclinó ligeramente la cabeza antes de esconderse. La fuerza de Junín, no la despreciaba. Todos, sean misericordiosos. Salí a jugar con mi hermana pequeña y accidentalmente me desvié hacia la arena amarilla y perdimos el rumbo. Me pregunto si puedes quitarnos de en medio. Agil también es un genio. Como espía, conoce el propósito de su viaje. Solo ocultando su filo puede tener suficiente espacio para penetrar con éxito en el interior del enemigo. ¿De dónde eres? Camina por ahí, ¿no lo ves? Estamos demasiado ocupados para cuidar de nosotros mismos, ¿cómo podemos tener el tiempo y la energía para protegerte? Un hombre de piel oscura del equipo agitó la mano y expulsó a los dos. Agil no se lo tomó en serio y continuó probando. Mirando en tu dirección, ¿acabas de regresar del continente occidental? ¿Por qué pides tanto? La multitud se puso alerta de inmediato. Viven en las áreas remotas del continente ninja y tienen muy pocos recursos para sobrevivir. Las personas que vinieron a viajar hace unos días dijeron que de repente apareció en el oeste un albafogre en pibes del continente occidental. Este país es muy rico y el oro está en todas partes. La gente que vive allí se baña con leche todos los días. Mientras vayan a las afueras de la ciudad para dar un giro, serán lo suficientemente ricos como para rivalizar con el país cuando regresen. Fueron los primeros en enterarse de la noticia, así que caminaron juntos de buen humor. Inesperadamente, atrapado en la arena amarilla, Kabuto Kabuto se dio la vuelta y regresó a su propio territorio. Pensé que desde que regresé, sería mejor cada pocos días, incluso si mi familia se declaraba en bancarrota, tenía que juntarme para contratar a algunos ninjas más fuertes para protegerlos. No, no hay intención maliciosa. Hemos escuchado a personas de la familia mencionarlo varias veces antes, y esta vez teníamos curiosidad, así que nos escaburimos para echar un vistazo. Ya que ambos son personas de ideas afines, entonces los dos se unirán y tendrán una buena charla con nosotros. A estas personas no les importa cuáles sean sus orígenes, siempre y cuando puedan proporcionarles información y obtener riqueza, pueden unirse. Está bien, entonces muchas gracias. Después de que ágil le diera las gracias, siguió a Luya detrás del equipo. Después de todo, el continente ninja tiene una cierta escala, por lo que los forasteros como ellos, naturalmente, no saben tanto como la gente local. Para envenenar lentamente sus mentes. Promoverlos Kamui del continente occidental. Estas personas del campo no son más que los mejores conejillos de indias. Oye, oye, oye. De este lado. Bajo una montaña entre la tierra de la lluvia y la tierra del viento. Uno sentado, otro de pie, dos figuras tiemblan, mirando más de cerca, resultaron ser Nagato y Conan después de la batalla con los dos escudos en el continente occidental en la batalla de la Mina Grace hace unos días. No esperaba que los dos estuvieran aquí durante tantos días. Conan puso la comida en su mano en el suelo y se puso en cuclillas frente a Nagato. La fuerza aterradora de esas pocas personas brilló en mi mente, y sus cejas estaban fuertemente arrugadas. La arena salvaje, el aliento tiránico, mucho chakra. El poder del espacio que destruye el mundo. Estos son solo dos de los doce escudos. ¿Y el resto de la gente? Si no fuera por Nagato para despertar el poder de todas las cosas en su cuerpo para salvarlo. Si no fuera por las dos personas que compiten por la beta de mineral de Ares, no tendrían tiempo para cuidarlas. Tal vez sea hora de explicarlo allí. Pensándolo ahora, todavía me siento incómodo. D. Hubo un suave gemido de la persona a su lado. Nagato se despertó. Antes de abrir los ojos, Nagato sintió un fuerte aliento de vida a su alrededor. Aunque es un soplo de vida, se mezcla con un pequeño factor violento, llenando su cuerpo desde todas las direcciones, especialmente en los ojos. A medida que pasaba el tiempo, el chakra alrededor de Nagato comenzó a correr salvajemente incontrolablemente, y finas gotas de sudor aparecieron en su frente. Nagato. Conan ve la cara de dolor de Nagato, por lo que ingresa su chakra en el cuerpo de Nagato. No vengas. Al percibir que la persona se acercaba, a Nagato no le importó la anormalidad de su cuerpo e inmediatamente dejó de beber Conan. Nagato retira su mente del mundo exterior y percibe cuidadosamente los cambios en los ojos. Mientras ejecuta chakra para proteger los ojos, gira en torno a este poder. Tratar de reconciliarse con ella. El chakra ardiente pasó por todas las venas de sus ojos, y el sonido chisporroteante resonó en sus oídos. Esto es, apaga. Conociendo el propósito de este fuerza, Nagato renunció a su resistencia y lentamente sintió y absorbió. Con un dolor leve, la fatiga ocular desapareció lentamente. Una luz clara pasa a través del sistema nervioso central y a través del cerebro, abriendo sus poros. Después de medio sonido, el entorno volvió lentamente a la normalidad. Abriendo lentamente los ojos, Nagato notó que las cosas a su alrededor habían cambiado drásticamente. Decir que despertó a Manjequim antes, después de absorber la gran cantidad de atributos de vida de las montañas de la gracia, su Manjequim tuvo una mejora cualitativa, y hubo una leve tendencia a acercarse al eterno Manjequim. Bendito disfrazado, no te preocupes. Nagato le dio unas palmaditas en la mano a Conan, consolándolo. Un. Conan es un poco diferente, no sé si su suerte disfrazada es, ¿te acuerdas de la batalla de la mina de la gracia? Creo que fue en ese momento, debido a salvarte, el poder de ser duro en mi cuerpo se activó nuevamente. Un gran número de atributos vitales son absorbidos por mi cuerpo. Entonces, después de que escapamos, ¿te desmayaste de inmediato porque había demasiada energía y tu cuerpo no podía manejarla? Al escuchar la explicación de la otra parte, el corazón colgante de Conan finalmente se soltó. MMM, sí. ¿Esta es la Tierra del Viento? Sí, no, en la confluencia de los dos países. En ese momento, te desmayaste y no te llevé muy lejos, así que encontré un lugar. Capítulo 324 Confusión espacial. Bueno, ¿ha pasado algo en el continente ninja recientemente? ¿Y el continente occidental? El continente occidental emergió de la nada, y su fuerza era aterradora, incluso Nagato no podía ignorarla. Konoha está ansioso de que las cinco grandes naciones celebren la conferencia de las cinco sombras. Ahora que lo pienso, me temo que no tendrá nada que ver con el continente occidental. Nagato, ¿a dónde vamos ahora? Konoha. Se considera que él y Conan están fuera de la organización Akatsuki, y no pueden averiguar a dónde ir al continente occidental, y mucho menos al Tsutsuki. En la actualidad, solo hay representantes de este camino recto, y los cinco países principales siguen siendo un refugio temporal. Sin embargo, nuestro. Como miembros de la organización de Akatsuki, él y Nagato tenían información de chakra sobre ellos, y esos funcionarios de alto nivel de Konoha definitivamente podrían percibir fácilmente que sería peligroso y cuando la situación fuera tan urgente. Olvide decirte que mi Sharingan se actualizó ligeramente durante esta transformación, agregando una habilidad llamada niebla de sombras. Puede cambiar la información de los chakras de las personas y ocultar su fuerza. A menos que sean más fuertes que yo, todos están ocupados. Al menos por debajo del nivel de los seis caminos, de ninguna manera. Una vez más, Nagato está muy agradecido por su Tianyukin, sino por su ayuda. Hoy, es posible que todavía esté atrapado en una depresión, ¿cómo podría evolucionar este Sharingan mejorado? Continente ninja, la tierra del trueno. A miles de kilómetros al suroeste de la ciudad subterránea. Una enorme máquina retumba para trabajar. Si Tianyukin estuviera aquí en este momento, se sorprendería por la vista frente a él. Esto es como la letra de los transmigrantes. En general, el trabajo de toda la mazmorra es claro de un vistazo, como una cadena de producción moderna, ordenada. La entrada es una gran área de privado, y los procesos entrantes o fallidos se clasifican en grados altos y bajos. Cuantos más pros y contras, se enviarán al área de inyección de inmediato, y se inyectará un líquido desconocido en el cuerpo de la carga, esperando la reacción. Después de un tiempo, el chakra en el cuerpo de la carga comenzó a desbordarse. Esto demuestra que la reacción ha comenzado. Después de este proceso, un tentáculo sobresaldrá de la parte inferior de la gran máquina, frotando el suelo para explorar la dirección de los productos. Después de encontrar el objetivo, el tentáculo abrió gradualmente su bota ensangrentada y se tragó los productos en su vientre. En un instante, el rico chakra se introduce desde la tubería de transporte hasta la parte inferior de la máquina. Con un sonido suave, un paquete con cicatrices secas salió de la boca del tentáculo. Como basura, se amontona en un rincón. Líder, la Universidad del Oeste está en el centro de atención ahora, y es una buena tapalera para nuestro experimento. Y como era de esperar, hay cada vez más personas del mundo ninja que viven actualmente en varios lugares, y su nivel es desigual, pero la cantidad de personas por debajo de Jumnin todavía representa la gran mayoría. Después de todo, en este mundo, la cantidad de personas fuertes sigue siendo limitada. D. Dos personas estaban de pie en el tabique superior de la máquina, frente a la salida de aire. Está bien, la fuerza no es alta y no llamará la atención si pierdes algo en poco tiempo. Además, esta tecnología fue descubierta por casualidad. El chakra se extrae del cuerpo del anfitrión del chakra con diferentes atributos, y luego se fusiona por medios especiales para crear un nuevo chakra que puede ser absorbido por uno mismo. Es decir, sólo la cantidad de chakra producido está directamente vinculada a la entrada del huésped. Este método es inhumano, y si es descubierto, morirás en un lugar donde ser enterrado. Simplemente, siempre y cuando puedas obtener un suministro inagotable de chakra. No importaba cual fuera el precio, no lo duraba. Además, el alcance de chakra es demasiado grande y, una vez expuesto, definitivamente causará una tormenta sangrienta en el continente. Antes de que su fuerza haya alcanzado un cierto nivel, sólo puede actuar en secreto. Luego, los subordinados primero encontrarán a algunas personas solteras y las traerán aquí. Un. Recuerde, instruya a las personas de abajo para que mantengan un perfil bajo. Sí. El hombre tomó la orden, se dio la vuelta y salió. Si el chakra de producción de energía solar en Tianyukin es una forma pura, natural y libre de contaminación, entonces el proyecto actual es el otro extremo de esta manera. También sinónimo de maldad. Lograr el propósito esperado a través de experimentos con personas vivas es, sin duda, aumentar el poder maligno de todo el espacio paralelo, lo que eventualmente hará que todo el espacio pierda su equilibrio. Nadie puede imaginar lo que sucederá en ese momento. La persona de arriba miró fijamente el escaso chakra frente a él, con algunos remordimientos en su corazón, sólo obtuvo algunos restos, y el resto de ellos no saben dónde, sólo algunos ninjas del nivel junín, y el chakra obtenido es limitado después de todo. Si puedes cazar a un nivel caje fuerte, ¿cuántos chakras se pueden producir usándolo como materia prima? Un poco emocionado de pensarlo. El hombre de espaldas a la salida se dio la vuelta, y la luz de la luna fuera de la cueva pasó a través de las hojas y el vino en la cara del hombre, la mitad de su rostro estaba expuesto a la luz de la luna y la otra mitad estaba oculta en la oscuridad. Desde que tomó el Rinnegan de Nagato, se ha estado fusionando de inmediato. Ya casi estoy acostumbrado. Planeaba seguir recolectando bestias con cola para obtener chakra, pero no esperaba tener tanta suerte. Se encontró una copia aislada de la antigüedad. Registra algunos métodos de extracción de chakra, aunque el método es extremadamente cruel, pero el efecto es notable. Este descubrimiento parece haberle abierto una nueva puerta. Resulta que la adquisición de chakra no solo se limita a la fruta de chakra que se produce a través de las diez colas. Para ser fuerte, él, Uchiha Obito, puede hacer cualquier cosa. En el continente ninja, reside la persona capaz, y no importa quién sea, nadie puede detenerlo. Tan pronto como Tianyukin salió del espacio, se sintió un poco aturdido frente a él. Extraño, ¿qué está pasando aquí? Viajó de un lado a otro a través del espacio paralelo ni mil ni cien veces, y nunca antes se había sentido así. Tengo un mal presentimiento en mi corazón. Tianyukin sintió que las cosas no serían tan simples como esperaba desde la última vez que se enteró de que hay otros universos que son diferentes del universo paralelo del continente ocaje ninja. Sistema de gas, salga. Ding. Anfitrión, ¿qué pasa? ¿Ha sucedido algo diferente en esta tierra ninja? ¿Algo diferente? Espera, déjame ver. Después de un tiempo. Busqué con mi poderosa capacidad de detección hace un momento y no encontré nada inusual. El sistema dijo perezosamente, es posible que Tianyukin haya estado demasiado ocupado recientemente y vino especialmente a pedirle que jugara. El sistema es el plugin más fuerte en Tianyukin que ha arrasado en el mundo. Ya que él dijo que no, entonces no hay. Tal vez ha estado demasiado ocupado recientemente y hay una ilusión. Justo ahora viajó por el espacio y fue a la luna para verificar el progreso de la fusión de Anami. Cuando llegó al continente ninja esta vez, estaba listo para atravesar la red de sangre. Capítulo 325 Yuga Mirror. Un líder que no quiere ser un señor supremo no es un buen líder. Tianyukin tiene la intención de volver a encontrarse con Yuga Mirror de Konoha antes de ir a Evolution Blood. Lo pensó detenidamente. Hay tantos espacios paralelos en ninja continent. Si todos ellos se devuelven al espacio principal, entonces el espacio paralelo no tiene importancia práctica. Y ver a otro yo en el mismo espacio paralelo, mirando exactamente la misma cara que uno mismo todo el día, nadie puede soportarlo. Y a medida que sigan apareciendo espacios paralelos, puede haber más y más en el futuro. En su lugar, busca algunos líderes potenciales en cada espacio. Como los viajeros como Yuga Mirror. Alíate con él. Se convertirá en una gran fuerza de batalla para que maneje el mundo paralelo. El país del fuego, Konoha. Hace unos días que no lo veo, este Konoha resultó ser otro Luke. Debido a la alianza anterior, es razonable que la multitud de Konoha se reúna. Con el fin de ahorrarse la molestia de informar de un lado a otro, y para evitar llamar la atención. Después de todo, la transacción entre los dos se lleva a cabo actualmente de forma clandestina. Uno de Tianyukin brilló directamente a la oficina donde estaba el espejo Yuga. Por favor, siéntese. Él y Tianyukin solo están en una relación de cooperación, no lo suficientemente familiares como para ser llamados amigos, y en la identidad de la otra parte, no necesariamente se molesta en hacerse amigo de sí mismo. Tianyukin miró a su alrededor la decoración interior y asintió. Sencillo y generoso, sencillo pero elegante, se nota la personalidad del propietario. Exactamente igual que el espejo Yuga que conocía. Estoy seguro de que no viniste a mí solo para ver dónde trabajo y decirme que hay algo que puedo hacer. Después de todo, la última vez que atravesó el nivel de los seis caminos, todavía le debía un favor a la otra parte. Tienes que devolverlo tarde o temprano. Entonces, ¿qué tienes prisa por hacer? Acabo de llegar aquí, ¿no me das una buena taza de té? Obviamente, Tianyukin no tenía la intención de tener una buena conversación con él. Yuga sostuvo su frente en el espejo, no sé por qué fue tan difícil en el Tianyukin de hoy. Así que tenía algunas dudas, así que ordené a la gente de abajo que enviaran una taza de buen té. La otra parte abrió lentamente la boca mientras bebía el té en el que abunda Konoha Villaje. ¿Qué opinas de la situación actual en Ninja Land? La crisis está en el horizonte. Las sencillas cuatro palabras ya han cubierto la compleja, cambiante y turbulenta situación de batalla de todo el continente. En ese caso, ¿crees que Konoha puede destacarse en el continente ninja? Tal vez no necesariamente antes, pero ahora que estoy aquí, es solo cuestión de tiempo. Se rompió. Aunque se esperaba, Tianyukin, Adaya, expresó su aprobación. Espejo Yuga, no en la piscina. Se ha visto la primera cara de su contacto con él. Pero ahora son solo unas pocas palabras o dos, tiene un cierto número en su corazón y está más seguro de su propósito anterior. Y tiene la confianza suficiente para convencer a la otra parte. Hoy estoy aquí y quiero hablar con ustedes sobre una columna de cooperación. ¿Cooperar? Los espejos Yuga son un poco diferentes. Con su habilidad en Tianyukin, no hay nada que no pueda hacer en este continente. Puedo proporcionarte chakra ilimitado. Yuga Kyo sintió que debía haber algo mal en sus oídos. ¿Qué dice esta persona? Ilimitado que. Rao es porque ha perfeccionado su concentración durante tantos años, y en este momento no puede contener su emoción interior. Chakra, pero algo que puede enloquecer a todo el continente. ¿Cuántas personas han pasado toda su vida atrapando bestias con cola, entrenando habilidades físicas y compitiendo por recursos por el bien de estas palabras revoloteantes de la boca de Tianyukin? No hay duda de que los esfuerzos de todos están dirigidos a obtener chakra y así alcanzar un estado superior. En este mundo donde se respeta a los fuertes, lucha por un lugar. ¿Quieres que me una a ti? Aunque es una indagación, es casi un cierto tono. No hay duda de que las condiciones en Tianyukin son muy atractivas. No importa a quién se lo ponga, aceptará todas las condiciones de la otra parte sin decir una palabra. Pero no lo es. Él es Yuga Mirror. Incluso si no hay otra fiesta, algún día, definitivamente unirá a todo el continente ninja. Pero si tuviera que renunciar a todo aquello por lo que había trabajado tan duro en aras de los recursos. Y sujeto a la otra parte, a trabajar para la otra parte. Luego se niega. Debido a esto, perderá para siempre la iniciativa de pelear con él y se convertirá en un títere que es maltratado por los demás. Tal libertad, preferiría no hacerlo. No es necesario. Sabía exactamente quién era Yuga Mirror. Acumula, sé paciente y autodisciplinado. Con el fin de convertirse en un Konoa de gran altura. ¿Cuántos años lleva en formación y cuánto ha pagado para llegar a donde está hoy? Sería difícil conseguir que se uniera. ¿Eh? Ahora era el turno del monje Yuga Kyohoji, que no podía tocarse la cabeza. Lo sabía por la persona que tenía delante. Poseer. No deben faltar opositores. Alianza. En este mundo, el máximo poseedor del poder solo puede ser tú. Tianyuki no está interesado en gobernar el mundo entero. La fuerza del oponente está definitivamente por encima de la suya. De esto no hay duda. Entonces, ¿por qué no tiene ambición? Esto no es normal. Lo que Yuga Kyoho no sabía era el espacio paralelo en el que se encontraba. Para Tianyuki, es solo uno de los pequeños espacios paralelos al espacio principal. Además, en este mundo, debido a su interferencia, el destino de los personajes ya se ha desviado del curso. Muchas cosas importantes aún no han sucedido, y todas las figuras clave del evento han muerto. Dicho esto, es una trama sin guión. Todo es aleatorio y desencadenado. No depende de él decidir hasta dónde puede desarrollarse al final. Y a continuación, dedicará todas sus fuerzas a romper las trampas de Bloodline, y se estima que no tendrá la energía para distraer al continente occidental. Aunque la fuerza de la gente en el continente occidental es fuerte, si los ninjas de todo el continente están todos unidos en un todo, se estima que no podrán obtener muchos beneficios fácilmente. En estos funerales, debe haber alguien que ayude a los buenos. Y, Espejo Yuga, es un candidato adecuado. Puede. Aunque no sé qué pretende la otra parte, las condiciones ofrecidas por la otra parte son demasiado generosas. Con el desarrollo de Ninja Land, y la escasez de 10 tiles. La adquisición de chakra es cada vez más difícil. Si quiere seguir subiendo, esto sin duda resuelve un problema importante que lo aqueja. Si alguien viene a ti con mi ficha en el futuro, será mi persona. Después de todo, ve a la otra parte por una ficha. Fíjate bien en el patrón de la ficha, no está mal con la organización estrella. Tianyukin no entregó directamente el continente occidental a Yuga Mirror. Una vez hecho esto, la situación en el continente sufrirá inmediatamente cambios trascendentales. Muchas oportunidades posibles también serán borradas aleatoriamente. Así que dejó un rayo de vida para el futuro y puso un presagio. Capítulo 326 Pequeñas Pieles Crujientes, ¿Por qué estáis tan invictas? Está bien. Después de recibir la respuesta de la otra parte, Tianyukin esquivó y abandonó el lugar. Kiss, ¿Por qué esta niña de esta familia se ve tan inteligente? En un oasis en el desierto, algunos pequeños árboles jóvenes crecen esparcidos por el suelo estéril. Sopló una brisa y las pocas hojas se esparcieron en el aire. En un radio de 100 millas, no hay vida. Tan pronto como Agia puso el balde en su mano en el suelo, escuchó una frase tan grosera detrás de ella. Dio la casualidad de que estaba lo suficientemente cansado como para ser arrastrado por ágil como Kuli durante los últimos dos días. Un golpe de ojos tan largo se lo cicó. No la culpes por ser cruel. Empujó las trenzas detrás de él hacia el frente, palmeó el polvo en su cuerpo y ordenó la mesa. Luego se dio la vuelta y se acercó obedientemente. ¿Por dónde pasaron ustedes, héroes? ¿Necesitas pedir un cuenco de agua? Varias personas no esperaban que la niña frente a ella fuera tan sumisa, y el deseo de protección del hombre se despertó instantáneamente. Nuestros hermanos son ninjas de Sunse Valley, la Tierra del Viento. Se nos ordenó ir al continente occidental para investigar la situación. Niña, ¿estás sola? Escuché que la gente en el continente occidental es súper poderosa, ¿son ustedes los únicos que los han vencido? Hace unos días, mucha gente pasó por allí y nunca regresó. No escuché sus rumores. No he visto gente del continente occidental. Son muy débiles. Acabamos de matar a varias personas en el continente occidental hace unos días. No soy yo quien dijo que, solo con la fuerza del genin de Shiou, si lanza algunos ninjutsu de bajo nivel al azar, la otra parte tiene que arrodillarse y suplicar clemencia. El hombre agitó la mano con indiferencia, con una mirada de desdén en su rostro. Lu Yu tiene razón, los tres se convierten en tigres, todos son ejecutivos de alto nivel de Konoya, y las noticias solo se engañan a sí mismos. Este tipo de noticias son incontables, hermanita, si no hay nadie, ¿cómo irías con tus hermanos? Esto definitivamente te tratará en la parte superior de tu corazón y nunca te permitirá sufrir un pequeño agravio. El hombre llamado Lu Yu tenía una mirada confiada en su rostro. Soplo. Agia bajó la boca e hizo todo lo posible por controlar su sonrisa. Sus doce escudos del continente occidental son tan poderosos. Puede genin limpiarlos de todos modos. Podría ser que han estado demasiado callados recientemente y le han dado a este grupo de personas la ilusión de que son pollos tan débiles. Se preguntó quien les dio el coraje. ¿Por qué te ríes? Algunas personas fingieron no tener éxito, pero la mujer los despreció. ¿Qué hombre puede aceptar esto? No, ignórame y déjame reír un rato. Tú, técnica de clonación. Tormenta eléctrica. Lu Yu estaba completamente molesto por la mujer frente a él, sin decirle una palabra, lanzó dos ninjutsu. Cuando fue necesario, cinco clones idénticos rodearon inmediatamente el cuerpo de Agia, bloqueando todas sus rutas de escape. Al mismo tiempo, hubo un pequeño trueno mezclado en el aire, haciendo un sonido chisporroteante. Este niño acaba de aprender este ninjutsu de bajo nivel de esos chicos en el reino del trueno hace unos días, y está tan ansioso por aplicarlo a una niña tan linda. Sí, pero ¿quién hizo que esa niña ignorara los asuntos de actualidad? Lu Yu controló cuidadosamente el trueno en sus manos, esperando que la mujer frente a él le suplicara clemencia. Mientras ella pida clemencia, él puede considerar dejarla ir. Después de todo, una chica tan delicada, no es bueno romperla. El agua está brumosa. El pequeño cuerpo de Agia nos movió en el más mínimo trueno en todas las direcciones. El espacio de varios metros cúbicos se envolvió instantáneamente en niebla, bloqueando la vista de la exploración exterior. Mal. Cuando sus ojos vieron la niebla en el aire, el corazón de Lu Yu inmediatamente se volvió un poco vigilante. Díselo intuitivamente. Correr. Pero sus pies parecían estar fuertemente atados a la arena, lo que le permitía usar todas sus fuerzas. Tampoco puede moverse. ¿Qué pasó? No era la primera vez que utilizaba estas dos técnicas de ninjutsu, y esto nunca había sucedido antes. La única razón explicable. Esta es la mujer frente a ella. Es su culpa. Deja que tu tía te enseñe a ser un hombre hoy. Agia se dio la vuelta y apareció frente a Lu Yu en el siguiente segundo. Una mano delgada tocó su muñeca y ejerció una fuerza suave. Lu Yu, que medía aproximadamente 1,8 metros de altura, se estrelló contra el barro y la arena, silbó la arena y se la comió hasta vomitar. Guau, tos, enseña. El agua hace que el polvo se mueva. Agia no le dio la oportunidad de pedir ayuda. Este movimiento fue un movimiento que creé cuando estaba discutiendo con gigantes. Ella es buena en el agua y Árguile es buena en la arena. El continente occidental estaba de nuevo en la arena, por lo que le resultaba difícil conseguir una ganga. Después de ser golpeada en el suelo una y otra vez, ya no toma la iniciativa de atacar. O elija retransmitir. Cero y pedir flores cero cero. Usa agua para desviar la arena. Luego convirtió la arena en un arma y se defendió. No hubo suerte en absoluto. Y esta persona miope frente a ella incluso se atrevió a usar truenos y relámpagos frente a ella. El agua es un medio excelente para conducir la electricidad. Vi que los delgados truenos y relámpagos se encontraron con la niebla de agua gradualmente espesa, y gradualmente se envolvió en ella. Reuniéndose desde todas las direcciones hacia el centro. Que, una voz parecida a la de un cerdo mató salió de la espesa niebla, y la persona que la escuchó era la cara. La niebla se disipó gradualmente y se revelaron las figuras en la niebla. Una persona aplaudió, relajada. Una persona asintió y permaneció inmóvil en una postura extraña. Ustedes son demasiado crujientes, son tan buenos como pueden ser. Estás ahí. Ven y ayúdame a levantarme. Si Luyuna lo hubiera permitido físicamente, habría golpeado a las dos personas que miraban el fuego en la distancia. Los dos seguían sin responder. Oye. Luyu ahora está en el suelo, y su estómago estaba revuelto por la incomodidad de la sacudida en este momento. No llores, no están mucho más cómodos que tú ahora. Una voz fría y zumbante pasó flotando. Lo que el viento se llevó. Árguile. Agia se dio la vuelta, corrió hacia Agil, lo agarró de la oreja y penetró en su tímpano palabra por palabra. Quiero volver. ¿Me oyes? Voy a volver. Ya estoy harto de este lugar donde los pájaros no se cagan. Tía, tía, tómatelo con calma, duele. Hay una misión, hay una misión. Al escuchar la tarea, Agia inmediatamente se acercó al espíritu. No importa lo que hagas, siempre y cuando puedas mover tus músculos y huesos, no tienes que sentarte y esperar a morir. Haz lo que sea. ¿Qué misión? ¿Podría ser que nuestra misión todavía necesita a alguien que la supervise? Agil hizo un gesto a la distancia, recordándole a la persona que tenía delante. Frente, cuando varias personas escucharon esta frase, todo su cuerpo tembló como un colador. Si no fuera por las condiciones, probablemente caerían de rodillas de inmediato. Koutoui se declaró culpable. Buen hombre, buen hombre, perdona tu vida. Agia se paró frente a los tres obedientemente y sonrió dulcemente, como cuando se conocieron hace un momento. Como todo el mundo sabe, a los ojos de varias personas, esta cara es como una invitación de Shinigami. Hermano, de ninguna manera tilde. Tres personas, de repente. Cero. Capítulo 327. Lord está aquí para regañar a Shanmen. El equipo combinado está casi en el desierto ahora. Desde aquí hasta el borde del desierto en contacto con Konoya, tu fuerza es suficiente para un día. Entonces los dos o tres días que saliste fueron para hacer turismo. Desde que recibió la nueva tarea, el estado de ánimo de Agia ha mejorado de inmediato. Mientras algo sea bueno o malo, a él no le importa. ¿Cómo puede ser tan simple como piensas? Primero tengo que pedir algunas noticias, luego hacer un plan detallado y reflexivo, y luego informarlo a la organización antes de poder emitir una orden? ¿Creo en ti? ¿Reportará a la organización? Lo conozco desde hace tantos años y nunca lo había visto tan obediente. Llegar. Agia siguió la línea de visión de Alji y chasqueó los labios. Es realmente donde el desierto se encuentra con el oasis. Se preguntaba cómo podían ponerle un límite tan estricto. La brigada de ninja Galead Fight Zero Seven Luce detuvo constantemente en el costado cerca del oasis, no mucho, no mucho. Desde el punto de vista del diseño general, debería tomar los cinco países principales como radio central y extenderse hacia afuera. El todo es un círculo estándar. La salida del campamento daba a la arena amarilla. Pequeños diablos, sus amos han venido a regañar la puerta de la montaña, salgan a su encuentro. Alji le aplaude con el poder de chakra en su cuerpo. El sonido atravesó el aire, directamente a través del campamento de la alianza. ¿Sólo nosotros dos? Agia se llevó las manos al pecho y habló con frialdad. Actualmente. Al obtener una respuesta afirmativa, Agia lo sabía y actuó un poco impulsiva. La impulsividad es el diablo. ¿Estás seguro de que los dos podemos vencer a un grupo de personas? Uh, se me olvidó. Mirando esta batalla, el número del oponente es de al menos mil o más. La fuerza del campamento es aún más desigual. Este, ¿qué estás haciendo ahí? Corre. Agia pateó el trasero de Agil con decisión, se dio la vuelta y huyó. ¿Quién? Parar. Desde el campamento, un grupo de personas se acercó corriendo. La ropa es diferente. Lo único en común, me temo, es la ira que se eleva hacia el cielo. 36 estrategias, caminar es la mejor estrategia. Un buen hombre no sufre pérdidas inmediatas. Unas pocas palabras lo convencieron a sí mismo, y Agil inmediatamente siguió los pasos de Agia y huyó de la escena. Deja un lugar de gente que no sabe qué hacer. ¿Qué pasa con la gente? ¿Era mi tinnitus hace un momento? ¿Por qué no dices que estoy deslumbrado? Puede haber algún Shiauxiao desconocido que quiera hablar con nuestros cinco países principales. Piel, y luego es mejor presumir frente a los compañeros. Después de todo, hizo muchas cosas como esta recientemente cuando era joven, lo que le desconcertaba era que no bastaba con hacerlo solo. Las batallas grupales tienen este coraje. El mundo está abajo. ¿A quién menosprecias? Al día siguiente. Pequeños bastardos, tu abuelo está aquí de nuevo. Ven a conocerme. Una fuerte voz atravesó de nuevo la tienda de cuero de vaca del campamento. La bandera confederada colgada en el asta de la bandera resonaba. No hay necesidad de ser débil ayer. Aguirre se puso las manos en las caderas, un bandido montañés que robó a una muchacha civil. ¿Quién? Temprano en la mañana, sí, ¿no dejemos vivir a la gente? A pesar de maldecir, las personas en la tienda comenzaron a ponerse sus abrigos y botas. Todos gritaron a la puerta. No debería serlo, ni es apropiado. ¿Quién mata mil cuchillos? Ten las agallas para luchar contra la OCI uno a uno. Lo creas o no, la OCI te cortó la cabeza por una pelota. Las palabras no pronunciadas del hombre se le atascaron en la garganta. Gua, gua, gritando. Ruidoso. Una voz fría sin la menor emoción. Solemne, solemne. Calma, calma. Estamos aquí para regañar a Shangmen, no para provocar la guerra. Eres tan impulsivo que es fácil encontrar una pelea. Venga uno para matar a uno, y un par para ganar uno. Mira si su boca es rápida, o el cuchillo en mi mano es rápido. El hombre que está al lado de Ágil, el Imperio Barres, es también uno de los doce escudos del protector. En esta batalla, se enviaron un total de cinco escudos. Árguile, Agia, solemne, el tío Jack Burre Sobao y el niño Bruce. ¿Quién eres? Solo había un puñado de personas en el equipo frente a ellos, solo cinco personas. La estimación más pequeña no tiene más de diez años. Pero incluso Yamanaka Jenin, que es Junin, no se atrevió a actuar precipitadamente. Segundo hermano, son estúpidos y no pueden ver que estamos buscando recomendaciones. El chico frente a él tenía una piruleta en la boca y se quejó con impaciencia. Árguile agitó la mano con impotencia. Yo tampoco lo sé, tal vez en comparación con el resto de nosotros, la inteligencia es realmente menor. Puño caliente. Acompañado por el sonido, la oscuridad sobre la cabeza presionó hacia abajo cero. La gran bola de fuego que limpió su cuerpo formó dos o tres baches blancos y negros en el suelo. Grieta. Un sonido suave. La piruleta en la boca de Bruce fue mordida sin piedad por la mitad. Lo que más odiaba en su vida era que lo trataran como un caqui blando. Silbido. Todos en Ágil, incluido el solemne, retrocedieron mucho al unísono. El extraño comportamiento de todos dejó atónito al hombre fuerte frente a Bruce. Un poco de arrepentimiento en mi corazón. Inconscientemente bajó la cabeza y miró. Niño sonriente e inofensivo. En secreto se regañó a sí mismo por estar desanimado, envejeciendo y tardando en responder. ¿Qué tan amenazante puede ser un mocoso no destetado? Los adultos de la familia son mimados y van al frente para conocer el mundo. Bebé de leche, tu vida no es buena, el tío se lo tomará a la ligera. Habiendo dicho eso, reunió fuerzas en sus manos, y un flujo constante de chakra de su cuerpo se reunió en sus palmas oscuras. Zaxiulu. Ten cuidado. Con un trago ligero, la voz enojada de la mujer rasgó el aire. El chakra negro oscuro pasó silenciosamente detrás de Bruce y se arrastró sobre la sombra de Zaxiulu como una serpiente. Dondequiera que pasaba, todas las sombras eran tragadas. Un escalofrío se elevó detrás de las orejas de Zuoke. El frío se extendió inmediatamente desde los talones a todo el cuerpo. Muy aterrador. Había crecido tanto que nunca había visto ni una sombra de lo que chakra podía devorar. La intuición le dice a cero, cero que debe ser rápida. Invocación puerta del renacimiento. La arena amarilla en el cielo se eleva con el viento y gira rápidamente. Las partículas de arena suspendidas en el aire parecían tener pensamientos, dispuestos rápidamente en el aire y condensados regularmente en armas triangulares afiladas. Rodó implacablemente en dirección a Bruce y Zabalu. Después de que la fuerza se condensó en una convección, el rostro tenso de Zuoke se relajó un poco. Funcionó. Este es su mejor movimiento definitivo, tomando prestado cualquier cosa que se pueda usar para formar un flujo de aire en un corto periodo de tiempo. Aprovecha el poder de las corrientes de aire para crear caminos que puedan viajar distancias más cortas mientras debilitan al enemigo. Una vez que se forma la convección, a menos que el ente tenga el 50% de su fuerza, es posible escapar de ella. Sin embargo, también tuvo que quedarse a mitad de vida. No había nada que pudiera hacer para salvarlo. Sin embargo, en el siguiente segundo, su expresión se congeló en su rostro. Capítulo 328. Los que cruzan la frontera, mueren. La convección formada por la arena amarilla fue en realidad absorbida en el chakra negro oscuro y se convirtió en una parte del chakra. Acércate lentamente a la piel de Zabalu. Perforado bajo los ojos de todos. El hombre parecía aterrorizado, su cuerpo temblaba violentamente. Un rastro de sangre corría por su cuello, entrelazado con la piel negra. Hay una extraña belleza. Zabalu trató de abrir la boca, tratando de dejar escapar las cosas en su cuerpo. Sin embargo, fue en vano. En poco tiempo, la grava negra y el cuerpo del hombre estaban inactivos en el aire. No, gritos desgarradores resonaron en el cielo. Diablo, eres un demonio, tan aterrador, tan aterrador. Zou que señaló la dirección de Bruce con una mano, con una mirada de horror en su rostro. Segundo hermano, es tu turno. Bruce también volvió a tomar una piruleta en la boca y le dijo a Árguile detrás de él. Luego, Yun Danfen sacó suavemente un pañuelo. Se limpió suavemente los dedos como un caballero bien educado. Uno tras otro, con bastante cuidado. No sé, sus acciones a los ojos de Zou que son más aterradoras que matar a 03. Ja ja ja. Diablo. Diablo. ¿Qué sigues haciendo ahí parado? Mátalo. Mátalo. Mátalo, ja ja. Matar. Zou que se desplomó en el suelo, repitiendo las mismas palabras en su boca. Está loca. Mátalo. Mátalo. Uh. El cuerpo de la mujer se desplomó inerte sobre la arena. Un chorro de sangre brotó del cuello. Un vestido teñido de azul. Solidificado en la arena helada. Es ruidoso. Un esquivo, el hombre ha desaparecido en su lugar. Como si nunca hubiera sucedido. Durante este periodo, nadie en el lado opuesto se atrevió a acercarse y rescatar a Zou que de regreso al campamento. Todo el campamento estaba en silencio, sin la menor reacción. Era como si varias personas se enfrentaran a un montón de aire. Tos, tos, hola a todos. Es un placer conocerte. Lo he estado esperando durante mucho tiempo. Argil se tocó la cabeza y salió de detrás de Bruce. A partir de ahora, no hay manera. Originalmente, quería ir paso a paso, llamando primero a la puerta de la montaña y luego matando gente. El plan no puede seguir el ritmo de los cambios, wow. Estos son nuestros amigos, venimos de lejos, solo queremos hacernos amigos de todos y aprender unos de otros. Los amigos de enfrente son un poco impulsivos, y mis amigos también están un poco ansiosos, dejando una mala impresión en todos. Espero que puedas tener paciencia con mí y no causar ningún distanciamiento. Las palabras de ágil llegaron con sentimientos sinceros y palabras sinceras. No puedo esperar para sacar mi corazón y demostrárselo a todos. Muchedumbre. Dale una bocetada a una dulcecita. Como si la arena amarilla salpicada de sangre en el frente fuera solo una forma de saludar. ¿Quién eres? No tenemos quejas ni preocupaciones contigo, entonces, ¿por qué nos expulsaste y nos mataste? Un hombre mayor salió de la fila. Este hombre es cardo. En el libro original, aunque solo es el presidente de una compañía naviera en la Tierra de las Olas, es uno de los pocos millonarios del mundo. Utiliza en secreto a su mafia y ninjas para contrabandear drogas y contrabando. Se puede ver que para acumular riqueza, obtenga mucho dinero. A él no le importa cuál sea el camino. En este mundo, no es diferente del original. Hace unos días, sus ninjas recibieron la noticia de que el oro estaba por todas partes en el Imperio Albas en el continente occidental. Aprovechando la oportunidad de la alianza de los cinco grandes ninjas, tomó algunos medios innecesarios para infiltrarse en el equipo. Sin embargo, no esperaba que antes de que la persona llegara a su destino, su vida casi se hubiera ido. Lógicamente hablando, como genio de los negocios, en el momento de poner en peligro la vida, es la mejor política ser sabio y protegerse. Cardo no lo creía. Siempre ha creído en la búsqueda de la riqueza y la riqueza en riesgo. Si no te atreves a dejar tu vida y tu muerte a un lado, ¿cómo puedes ganar dinero? Había recibido la noticia de que las tropas de élite lideradas por ataque Kaka se llegarían hoy. Contando el tiempo, no es sólo el tiempo. Mientras pueda demorarse un momento, la fama y el dinero son suyos. Oh, sólo me estaba enfocando en construir relaciones y olvidé presentarme. Ejem, permítanme presentarme ahora solemnemente. Soy el rey del desierto de los doce escudos del continente occidental, Agil Ram. Estos últimos son lo mismo. ¿Dónde dijo esto? Árguile siempre sintió una familiaridad un poco inexplicable. Obviamente, se ha olvidado por completo de la autopresentación con los organizadores hace unos días. No es de extrañar que Agil no pudiera recordarlo, era guerrero por naturaleza y recordaba claramente los detalles de esa batalla. Las minucias que no tienen nada que ver, para él. Son irrelevantes. En cuanto al propósito de venir aquí, ya lo hemos dicho, aprendamos los unos de los otros. Continente occidental. Incluso Cardo en el centro comercial Beijing estaba un poco sorprendido. Estas personas despiadadas frente a mí son en realidad del continente occidental. Parece que los rumores son ciertos. Rechinar y chirriar, se necesita mucho esfuerzo para hablar. Cortina de agua. Agia extendió la mano y dibujó algunos trazos en el vacío, y el pequeño hechizo voló hacia la unión de los dos lados. Bajo los ojos sorprendidos de todos, una enorme cortina de agua cayó del cielo. Un área está encerrada en un círculo. ¿Cuánto chakra cuesta una cortina de agua tan grande? Una persona puede producir una cantidad limitada de chakra. La mujer frente a ella podría crear fácilmente un espacio de aislamiento tan grande sin ningún esfuerzo y sin la más mínima molestia. ¿Qué poder tan aterrador es este? El sol brilla en la arena a través de las olas azules del agua, reflejando los hermosos colores. En el desierto, donde no crece la hierba, se ve extraordinariamente hermoso. En este momento, ninguna de las personas presentes estaba de humor para apreciar este hermoso paisaje. Tú. Salir. Agil señaló al joven frente al equipo y lo saludó con la mano. El joven retrocedió inconscientemente, con el rostro pálido. Obviamente Cardo se puso de pie primero, porque era su turno. El cuerpo que retrocedía tuvo que ser obligado a detenerse porque golpeó a la persona detrás de él. Giró la cabeza para mirar a la multitud en busca de ayuda. Todavía no hay respuesta. Broma, la otra parte no dijo una palabra y primero dio una bofetada en la cara. Los medios son tan sangrientos y crueles. Los cuatro restantes estaban aún más confundidos. ¿Quién se atreve a dar un paso al frente? El joven se quedó allí por un momento, y su cuerpo fue succionado por el medio del recinto incontrolablemente. Cuando eres consciente de tu entorno. Con un golpe, se levantó del suelo y salió corriendo por la abertura. En el momento en que todo el cuerpo estaba a punto de atravesar la cortina de agua, fue cortado en varios pedazos vivo. La carne y la sangre volaron. Las extremidades son diferentes. Agia miró con frialdad la trágica escena frente a ella y sus labios rojos se separaron ligeramente. Límites, mueran. ¿Cómo hacerlo? Este es el pensamiento común de todos. Golpea, no puedes vencer. Corre, no puedo correr. Lo horizontal y lo vertical están todos muertos, es mejor tener un corazón y un horizontal, deletrear una vida. Capítulo 329 Lucha Ninja ¿Es este el ninja del que estamos orgullosos? En el momento de la vida y la muerte de la raza, elegir a Minx para protegerse? Un rugido estalló en la multitud, impactando con éxito a todos los presentes. Convertirse en un ninja más poderoso es el objetivo por el que todos luchan toda su vida. Usar su propio poder para proteger su hogar es la filosofía que siempre han aceptado. Ahora su casa está dañada, pero no se mudan. ¿Es un acto de evasión, cobardía o cobardía? Los ninjas son admirados por todas las personas y reúnen la voluntad de todas las personas. Y aceptas los elogios del continente ninja con tranquilidad, pero no te atreves a tomar las armas en tus manos para defender la patria que nos ha nutrido toda nuestra vida. Hoy moriremos si luchamos, y moriremos si no luchamos. ¿Por qué no luchamos por nuestras vidas en lugar de ser despreciados por los demás? La multitud se quedó en silencio por un momento y todos tenían diferentes expresiones en sus rostros. Sí, tenía razón. Somos guerreros. Guerreros. Nunca retrocederemos. Deberíamos ser como un ejército de hierro y sangre, con una voluntad de acero. La apariencia ordinaria y las palabras sonoras y poderosas rompieron las cabezas de las personas ferozmente. Conan estaba de pie junto a Nagato con el pecho levantado y los ojos firmes. También eran ninjas antes de formar la organización Akatsuki. A través de esfuerzos continuos, quiero convertirme en un ninja de las potencias de nivel Kaji y hacer todo lo posible para acercarme a esos grandes personajes. Espero que algún día pueda tener la misma fuerza y orgullo que ellos. Este es el orgullo de ser un ninja, grabado en los huesos. No importa en qué campo u organización se encuentren ahora, siguen siendo ninjas de los cinco países principales. Nunca permitas que los forasteros pisoteen su tierra natal y humillen a su pueblo. De todos modos, estiramos la cabeza y encogimos la cabeza. Hermanos, luchamos contra ellos. Lucha. Incluso si morimos aquí hoy. También somos los ninjas más respetados. Somos dignos y nunca nos arrepentiremos. El entusiasmo de la multitud se encendió instantáneamente. En un instante, un rugido atronador estalló en el campo de batalla. Representación de la trágica muerte. En un grupo, una vez que hay un objetivo común, el grupo tendrá poder más allá del individuo. Nagato entendió claramente esta verdad, y luego se aprovechó de este principio y sin de los seres humanos y tomó las medidas apropiadas en el momento adecuado. Los hechos han demostrado que el efecto es bueno. Violación. La lluvia lejera hace girar agujas. Humo de invisibilidad. Chakra, que estaba lleno de exageración, se lo arrojó a Agil y a los demás, y la multitud instantáneamente luchó ferozmente. Hermanos, es hora de irse. Agil movió los meridianos, torció el cuello y saltó arriba y abajo. Es aburrido pelear uno a uno, y es divertido pelear en grupo. Originalmente, no podía pensar en una manera, pero ahora es la correcta, alguien lo ayuda. ¿Por qué no hacerlo? Oye, oye. Bruce se puso el palo sobrante en la boca y una sonrisa apareció en sus labios. Interesante. Sonido de la oscuridad. Sonido. La nube oscura bajó instantáneamente, aferrándose al suelo. El sonido de innumerables pares de alas batiéndose en el aire vino de lejos acerca, y las duras ondas sonoras persistieron sobre todos. Impactar en el alma de las personas. En este espacio oscuro, la visión se ve fuertemente obstaculizada. Por instinto de supervivencia, la audición de las personas se volverá más sensible, por lo que la percepción del miedo se volverá más obvia. El chakra negro alimenta las ondas sonoras incesantemente. Soportó la fuerza de batalla en el lado continental y rápidamente se retiró. Agia puso los ojos en blanco y maldijo. Loco. Todos son lunáticos. Aunque se quejaba en su boca, no dudaba en los movimientos de sus manos. El chakra azul púrpura siguió de cerca al devorador de arena salvaje de Agil. Si hay ninjas a su alrededor, ralentizará su reacción y evitará el ataque que se aproxima. El tendero, este grupo de personas está loco, nos vamos a retirar. Más tarde, será demasiado tarde. Cardo ya se había retirado silenciosamente a la parte trasera del equipo cuando la multitud se peleó junta. SHH. Tan fuerte para morir. Rápido. Tú me cubres. Estos idiotas. Ni siquiera quiero decir una palabra o dos. Idiota. Interrumpió todos sus planes, y ahora solo puede retirarse primero y luego hacer otro plan. Todos hemos experimentado la fuerza de Agil y varios otros, y ahora, con la ayuda de los otros tres, no somos sus oponentes. Conan intenta comunicarse con Nagato mientras esquiva el ataque que se aproxima. Ahora solo nos queda retrasar y esperar refuerzos. Hoy en día, los que luchan valientemente en este campo de batalla son las personas con las que solían llevarse bien día y noche. No puede ignorarlo, y no puede hacerlo. Solo puedes tratar de evitar la confrontación con Agil, después de todo, los dos han tenido una batalla y es inevitable que sean descubiertos. Una vez que se revela su identidad. El líder de la antigua organización Xiao, que fue odiado por todos y asesinado sin pestañear, apareció de nuevo. Solo traerá más problemas. Amplificación técnica de invocación. Hábilmente convirtió el chakra en su mano en un ataque para lidiar con Agia, restringiendo sus movimientos. Rocío de asesinato. Agia estaba furiosa. El hombre frente a ella ha estado bloqueando su ataque, sin ir más allá ni retroceder un solo punto. De un lado a otro, para jugar con ella. Lo que es más molesto es que ella no tiene forma de llevarlo. El agua en el aire se dispersó instantáneamente en innumerables gotas de rocío, todas las cuales eran cristalinas. Siguiendo la ira de la mujer, corrió hacia Nagato como una espada afilada con un aura de aniquilación. Nagato y Shin centra su atención en el control del campo de batalla. Pero no se dio cuenta. Un adolescente discreto entre la multitud se acercó en silencio, uno saltó y se paró frente a él. Ropa de animal de cola grande. Este es el uso más utilizado de las bestias con cola, y no requiere demasiada habilidad del usuario. Independientemente de si el Hinchcricky del usuario puede llegar a un acuerdo con la bestia con cola en su cuerpo, puede tomar prestado el poder de la bestia con cola de cierta manera. La ropa transparente del animal se transformó en el niño, y una gran cantidad de chakra corrió hacia Ajia. Al mismo tiempo, innumerables pares de ojos se posaron en el niño. Bestia con cola. Chakra. Los ojos de todos mostraron ojos codiciosos de codicia, Lileao. Ajia no estuvo preparada por un tiempo y se vio obligada a dar un profundo paso atrás. La conmoción solo duró un segundo, y sintió que el chakra frente a ella se estaba debilitando rápidamente. Resultó ser fuerte desde afuera. Con las manos arriba y abajo, el cuerpo del niño fue arrojado a la distancia incontrolablemente como una cometa con una cuerda rota. Se estrelló contra la arena amarida por todas partes. Todo el proceso ocurre en solo unos segundos. Guau una gran bocanada de sangre brotó de la comisura de su boca, y la joven vida pasaba rápidamente. A Nagato no le importaba nada más y se apresuró a ayudar a levantar el cuerpo del niño. ¿Cómo estás? En este momento, aparte de estar conmocionado, solo estaba preocupado. Ha estado lamiendo sangre en la punta del cuchillo durante tantos años, y su corazón se ha vuelto de sangre fría y despiadado. A sus ojos, la vida y la muerte de una persona no es más que la diferencia entre el primer segundo y el siguiente segundo. Hoy, el joven frente a él hizo temblar nuevamente su corazón, que había estado en silencio durante tantos años. Capítulo 330 Chakra Aliento del Caos Lo siento, tos, tos, Zenzu agarró débilmente la mano de Nagato, disculpándose en su rostro. Si trabaja más duro, aprende más ninjutsu y mejora su fuerza, puede seguir luchando. En la multitud en este momento, seguía mirando al hombre del equipo, como si fuera la única luz en sus ojos. Fue sellado con una cola en su cuerpo desde que era un niño, y fue echado a un lado y despreciado por todo el pueblo. Incluso sus padres lo abandonaron cuando nació. A esta edad, nadie se preocupaba realmente por él y nadie quería hablar con él. Fue sólo esa noche que se perdió en el bosque y se encontró con el hombre. A pesar de que su cuerpo estaba cubierto de heridas, vendó cuidadosamente sus heridas y lo envió de regreso a la aldea. Inesperadamente, esta coincidencia fortuita, se volvió a encontrar inesperadamente en este campo de batalla. No, no, ¿por qué estás? Nagato no entendía por qué el joven frente a él sacrificaría su vida para bloquear el ataque por él. Tu oponente soy yo. Agia no tiene tiempo ni humor para verlo simpatizar entre sí aquí. Con un teletransporte, el movimiento lo recibió sin ceremonias. Nagato se vio obligado a empujar el Zenzu en sus brazos hasta 537, para evitar que se viera afectado por el ataque, y giró la cabeza y se apresuró a saludarlo. La escena sigue siendo caótica, la gente del continente ninja está muriendo y sufriendo. Del lado de ágil, aunque no hubo bajas, no fue mucho mejor. Varias personas eran más o menos de color. Zenzu apoyó su cuerpo y se sentó de mala gana. De repente sentí un dolor de cabeza desgarrador, y el chakra de mi cuerpo giraba rápidamente, como si algo saliera de mi cuerpo. Un aliento tiránico llenó el aire. Incorrecto. En Tianyukin, tuvo que abrir los ojos con un cepillo, sus hermosas cejas estaban ligeramente curvadas y sus labios estaban apretados con fuerza. Este aliento es erróneo. Ha viajado de un lado a otro en tantos espacios paralelos durante tantos años, y nunca había sentido una respiración tan compleja. La muerte, la vida, el resentimiento, el dolor, muy incómodo. Chakra, que corría regularmente a su lado, disminuyó la velocidad debido a su despertar, y las runas que flotaban en el aire parpadearon. Se recuperó una gran cantidad de Chakra Dan. El ritual de romper la sangre siguiendo la red también se vio obligado a detenerse debido al despertar del protagonista en la formación. Afortunadamente, aún no había dado el paso crucial y la reacción violenta que sufrió no fue tan obvia. ¿Eh? ¿Qué pasó? Yuga Anabi, que había absorbido el linaje del Tsutsuki en la luna, en realidad protegía los alrededores de Tianyukin, protegiéndolo. La otra parte se puso de pie de repente, atrayendo su atención. No hubo respuesta por un tiempo. El problema ocurre. Tianyukin dejó caer tres palabras y llevó a Yuga Anabi a abrir el espacio y corrió hacia la multitud de Nagato. SHHH, cuando llegaron los dos de Tianyukin, vieron la bendición que se había transformado en una bestia. El brazo extendido de la enorme bestia se estrelló contra el suelo con fiereza, y los ninjas con poca fuerza se convirtieron inmediatamente en las almas de sus subordinados. Uno un poco más fuerte apenas podía salvar la vida, pero ya no tenía la fuerza para luchar. Esta es la brecha entre la bestia con cola y el ser humano. Una vez que la bestia con cola se convierta en una bestia, la fuerza total se multiplicará. Mirando a través de todo el campo de batalla, Tianyukin inmediatamente encontró el aura discordante. Siguiendo el camino de este aliento, no se necesitó ningún esfuerzo para comprender la razón de la bendición de la bestia. El Hinchkri quien su cuerpo se debilitó rápidamente debido al paso de su bendita vida. No es suficiente suprimir la cola única en el cuerpo. Junto con la intrusión silenciosa de esta aura maligna, sin duda le dio a la bestia con cola el acelerador para devorar el cuerpo del anfitrión. Entonces, en poco tiempo, la bestia con cola dominó de inmediato la iniciativa del cuerpo y se transformó en un air. Zetsu negro. Las uñas cortas de Yuga a Navi apoyaron su barbilla y preguntaron con incertidumbre. Ella no pertenece a las personas en este espacio paralelo, por lo que, naturalmente, no está muy interesada en las batallas de estas personas. El puesto que se observó en la oscuridad de Tianyu siguió su línea de visión. Echando un vistazo más de cerca, resultó ser exactamente el mismo que el Zetsu negro que vio en el espacio principal, Aga. Sistema, esa aula extraña, ¿qué está pasando? Zetsu negro, Zetsu blanco, lo que sea, no le importa. Solo lo sabía, se lo decía su intuición. Si no se resuelven los problemas inmediatos, habrá desastres mayores. Ahora solo puede preguntarle primero al sistema. Él es el administrador del mundo y debe tener el control de todos los cambios en el mundo. Anfitrión, estoy aquí. Cuando el sistema escuchó la llamada en Tianyukin, apareció de inmediato. Increíble. ¿Cómo podría haber un chakra tan poderoso en este mundo? La tiranía, la oscuridad, la tristeza, es una combinación de todas las emociones negativas de los seres humanos, lo suficientemente poderosas y lo suficientemente dominantes. Hermano, deberías estar bajo presión. Sin embargo, yo tampoco lo sé. ¿De dónde vino? No puedo averiguar de dónde vino. Al escuchar la respuesta, Tianyukin casi se desangra una bocanada de sangre, por lo que le pidió que resolviera el asunto. Era bueno y dijo tonterías durante mucho tiempo. No vale la pena en absoluto. Tianyukin no es un papel de esperar al salvador. Es mejor confiar en las personas y confiar en el cielo. Sin decir una palabra, aterrizó del cielo. Viviendo en el pináculo del nivel de los seis caminos, una gran coerción descendió del cielo siguiendo medio nivel de sangre. Todos los presentes, incluida la fuerza del lado de West Road, obviamente se vieron afectados. Al ver a este hombre aterrador que cayó del cielo acercándose desde la distancia, el corazón de todos hizo sonar una campana de alarma. No te atrevas a actuar precipitadamente. No sé si el oponente es un enemigo o un amigo. Solo debes saber que la fuerza es insondable. Y Black Zetsuaki no lo cree así. Aunque asustado. Pero la bestia con cola, también debe hacerlo. Solo entonces puede intercambiar más chakra con Uchiha Obito. El poder del chakra de su lado es más fuerte que el chakra promedio, ni una sola estrella. Es demasiado poco. Pero ahora hay un problema, no puede moverse. A Tian Yukin, naturalmente, no le importaban los pensamientos más íntimos de Black Zetsu. Actualmente, solo quiere descubrir la fuente ante chakra. Bajo la atenta mirada de todos, Tian Yukin, con una gran cantidad de chakra en sus manos, se asomó hacia el chakra gris que flotaba en el aire. Gran cambio. El chakra gris de repente se reunió hacia el medio, absorbiendo con avidez el chakra en la mano de Tian Yukin. Debido a la gran cantidad de energía que absorben, también son cada vez más grandes. Empieza a exprimir el espacio vital de las personas que te rodean. Todos solo se sintieron mareados y apretados en el pecho, y desesperadamente recuperaron el chakra del exterior, tratando de convertirlo en un escudo para proteger su cuerpo. Yuga Anabi se había parado en silencio junto a Tian Yukin en el momento del gran cambio. Tian Yukin miró el cambio frente a él en estado de shock y su expresión se oscureció. Un corazón duro. Silenciosamente liberó una gran cantidad de chakra en el cuerpo. ¿Quieres chupar? Te dejaré chupar lo suficiente. Veamos quién puede matar a quién. Grieta. Un sonido nítido. Tian Yukin guardó silencio y se quejó en secreto. Si rompes el sistema, sabrás que no eres confiable. Hello, ¿qué tal estuvieron los capítulos? Si quieren más no olviden comentar, quiero agradecer enormemente a todos ustedes por apoyar el canal. Y recuerden en Patreon la novela ya está muchísimo más avanzada final del capítulo 330. Capítulo 330.